Voy a empezar a grabar el tierless, no va a ser ni de 5 ni de 6 horas, voy a tirarme un triple y decir que van a ser 2 horas y 20 minutos. 2 horas y 20 minutos, triplazo eh, ahora claro, la gente de Youtube está descojonada de la risa, porque es un poco lo que es. Pero gente, el mago tiene mucho texto, es verdad que es la clase con más texto de todo el juego, pero creo que ustedes están obviando una cosa súper importante, que es que es texto que normalmente es exclusivo a los magos, pero que se da en todo el resto de clases. Entonces, como se da en todo el resto de clases, ya hemos visto prácticamente toda la mierda que hay que ver del mago. Así que, pues bueno, podemos ir empezando, gracias por las suscripciones. La última es la de Niro World, que acabo de ver que se ha suscrito instantáneamente, que dice ni de coña 2 horas. ¿Qué nos conocemos, Lince? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que tenemos es un poco de sabor de los magos, ¿no? Pues aquí nos está hablando de una elfa que está concentrándose, intentando obviar todo el ruido del campo de batalla, está haciendo unos glifos, tenemos aquí a alguien, un gnomo, que está tirando unas tabas y que de las tabas van saliendo símbolos. Tenemos aquí, pues bueno, diferentes formas de coger el mago y darle un poquito de funcionalidad y sobre todo un poco de mística. El mago es la clase de personaje que debería de ir más acompañada de esa mística específica de clase, en el que sabe perfectamente cómo funciona la magia. Tiene que pensarse casi como un científico, que es capaz de mirar en el flojisto, mirarlo arcano, aprenderlo, memorizarlo y sobre todo doblegarlo a su voluntad. Pero el problema está en que los magos son bastante chiquitos y que tardan mucho en convertirse en dios en la tierra. En el momento en el que llegas a nivel 15, nivel 16, el mago es la mejor clase del juego. De nivel 1 a nivel 6, nivel 7 es de las peores y entre nivel 8 y nivel 14 digamos que es una clase normalita tirando un poquito más baja. En caso de que quieras jugar un mago vas a ver que el sorcerer es muchísimo más útil y hace muchísimo más daño que tú. Vas a ver que el brujo es muchísimo más útil y hace muchísimo más daño que tú. Vas a ver que incluso el rogue third caster, no half caster, third caster, tiene muchísima más funcionalidad, muchísimo más aguante y hace muchísimo más mago que tú, muchísimo más daño que tú. Pero poco a poco el mago va a que si un conjuro, que si un tal, que si un no sé qué, que si un no sé cuántos y llega a convertirse verdaderamente en la clase más destructiva y más absurdamente rota del juego. Consejo, ¿va usted a jugar una campaña y no tiene claro si la campaña va a llegar a nivel 20, nivel 15, nivel 14? No juega en magos. ¿Van a jugar mago y piensan que la forma correcta de llevarlo para cubrir un poco los puntos débiles que tiene es multiclasearlo? No juega en mago. Van a asegurarse de tener siempre los mejores conjuros, ver dónde lo pueden aprender, ver dónde no sé qué, dónde no sé cuántos. Asegúrense también de cubrirse las espaldas porque como pierdan su libro de conjuros, literalmente pierden su clase. Es una clase que es dependiente de un objeto. Y si juegan con un máster que no vaya a respetar ese objeto o hay un villano dentro de la campaña que indistintamente de que el máster sea mejor o sea peor, saben que no va a respetar ese objeto, no juega en mago. Porque en el momento en el que el mago pierde ese libro de conjuros ha perdido su clase. Ya todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas construido, todo lo que hayas aprendido lo pierdes, desaparece. Puede ser un mago de nivel 14 que si pierdes tu puñetera libro de conjuros es como si te hubiesen bajado 5 niveles. Así que tengan un poquito de cuidado. Vamos a ver la que sin duda es la clase más poderosa del juego, pero también es una de las menos versátiles, una de las más dependientes y una de las más difíciles de jugar. Así que si está a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3 y ven que no hacen nada, es normal, están jugando un mago. Si ven que acaban de empezar a jugar Daños and Dragons y no se enteran una mierda de lo que hacen, es normal, están jugando un mago. Si ven que han hecho una multiclase y que ahora su personaje es incluso peor, es normal, están jugando un mago. Así que tengan un poquito de cuidado. Si les gusta la idea de un mago que sea capaz de coger y de entenderla a esta y tal, lo único que necesitan es un trasfondo de erudito y ponerse una proficiency en arcana. Ya está, ya lo tienen. Pueden jugar con un ranger que va a tener ese mismo respeto y esa misma admiración por la magia. En caso de que quieran un usuario de magia que sea capaz de coger, de doblegar, de lanzar, de castear, de agarrar, de hacer smite, de hacer snares, no pasa nada. Juegan con un druida, juegan con un hechicero, juegan con un brujo. No necesitan jugar con un mago. Esto de quiero jugar con los puños así que tengo que jugar un monje, quiero jugar un personaje colérico así que tengo que jugar con un bárbaro, quiero jugar con alguien horny carismático así que tengo que jugar con un bardo y quiero jugar con alguien que haga magia así que tengo que jugar con un mago. Les juro que me puto revienta. Muchas veces jugar con un ranger es jugar con un guerrero de destreza muchísimo mejor en todo de lo que va a ser el guerrero de destreza en su puta vida. Y lo único que tienes que hacer es no coger el guerrero que realmente es el luchador, se llama fighter, así que no es warrior, es fighter, y jugar un ranger. Y luego del trasfondo le pones el soldado y te construyes tú tu propia clase y resquineas todas las mierdas de abraza árboles en plan legolas con un arco largo para ir con un tremendo espadón a dos manos pegando dos de seis a todo lo que se te cruce. Y además de esto, cogiendo la trade de matacolosos o la de gloomstalker y haciendo muchísimo más daño o teniendo muchas más funcionalidades. En caso de que quieran jugar un monje y el monje quieran que tenga un poquito de rogue, no tienen que multiclasear a rogue. Tienen que hacerse, por ejemplo, un shadow monk y con el shadow monk pueden seguir avanzando en destreza, seguir utilizando a lo mejor un trasfondo que tenga que ver con una organización criminal que les permita utilizar las armas de ladrón, disfrazarse, robar... Y lo que tienen que jugar es ese sabor de que te metes dentro de una sombra y puedes salir de otra teniendo ventaja para poder pegar un ataque. A través de nivel seis y con las reglas opcionales de Tasha que te permiten tener un arma y utilizarla como un arma de monje con la que seas competente. Si juegas, por ejemplo, con un enano que tiene un martillo o juegas con cualquier cosa de estas, ya tienes competencia en ese arma. Es un arma de monje para ti y al ser un arma de monje para ti le puedes dar la trade de sutil y pegar con ella con fuerza o con destreza. Y puedes jugar con ese rollo de I am the dark sin necesidad de pegarte una multiclase a brujo para ver si... O sea, muchas veces, gente, se hacen unas pajas mentales para intentar enganchar el concepto de personaje que tienen con una clase que literalmente son números que se hacen unas piruetas que yo te juro que no lo comprendo. Con lo fácil que escoger los números, porque son lo que son números de cualquier clase, llámalas mago bárbaro tal o ponles del 1 al 12 un número o llámalas ABCDE. Con lo fácil que escoger un tier list de habilidades como si fuesen aspectos y cosas que pueden utilizar. Y luego con el trasfondo, craftearos vosotros vuestro propio personaje que tenga que ver con la fantasía que están pensando para jugar. Me sigue sorprendiendo que a día de hoy tantísimas, tantísimas personas escojan el mago. Luego vean que no hacen absolutamente nada. Porque el meme de que el mago sale de casa, le muerde una rata y se muere es completamente real. Y luego después, pues vengan llorando al directo en plan... Joder, Lince, soy un mago, estoy a nivel 3 y todo el mundo hace tal y yo lo único que hago es comer piso. Coño, es que escogiste la clase de comer pasto, tío. El druida es la clase de abrazarlo y el mago es la clase de comérselo. Es que la madre que te parió. Entonces insisto, vamos a ver la que no se me cae en los anillos. Al decirlo, es la clase más fuerte, más poderosa y más versátil del juego. Pero también la más difícil de jugar, la más dependiente de sus subidas, de sus trades, de sus objetos mágicos, de su libro de conjuros... Y sobre todo de su subclase. Y además de esto, la más dependiente en, de la misma forma que decíamos con el brujo, la build que te hagas con el mismo. No vale absolutamente de nada que yo te diga que el Bladeshingen es una S si no te sabes construir un Bladeshingen. No vale de nada si te digo que la escuela de la abjuración o la escuela de la evocación pueden romper el juego a partir de nivel 6 si te coges una lista de conjuros de mierda. Y no vale absolutamente de nada que te diga que la escuela de la negromancia te permite hacerte un negromante y vivirlo con esta clase de tal. Si luego después no vas a utilizarlo para conjuros de invocar criatura y vas a saber qué y cómo tienes que ordenar para que esas criaturas cumplan esa función que debería tener un negromante. En caso de que ustedes no sepan craftearse muy bien la build, las subidas de característica, las dotes que pueden, a lo mejor la dote de duro que les da más puntos de vida, las dotes de warcaster que te va a servir para recuperar tu reacción y además de esto tener más resistencia a las salvaciones de inteligencia, el comprarte el libro mágico que es indestructible para que incluso si tu máster se pone un poquito tocho, un poquito tontorrón, no lo pongas y luego después tener un conjuro, un glifo ritual que puedas poner directamente en tu libro para que si te lo roben te avisen de que te lo están robando. En caso de que ustedes no sepan jugar un mago, van a escoger esta clase para comer olla y ya está. Solamente pues quiero decirlo y quiero dejarlo muy claro porque pues mucha gente empieza a jugar, busca cuál es la clase más poderosa, ven que los magos a nivel 18 son capaces de reventar una ciudad si quieren que también la hacen los druidas, pero bueno, ven que lo hacen y dicen cojo mago o directamente les gusta la magia y dicen cojo mago y a lo mejor esa persona estaría mucho más cómoda jugando un hechicero o jugando un artífice, pero pues la gente tira, la cabra tira al monte y en este caso el monte muchas veces es el mago. En caso de que quieran ver el mago e intentar multiclasearlo para que sea un poquito tal y que pueda tirar más en batalla, no sé qué, no quieran jugar con un mago, quieren jugar con un artífice. En caso de que quieran jugar con un guerrero pero que pueda utilizar un poquito de magia porque no sé qué tal, quieren jugar un guerrero de humano variante con dote de iniciado a la magia o quieren jugar con el Drift Knight. En caso de que quieran jugar un ilusionista que se permita dar sí y hacer cosas de encantación, ese que probablemente quieran jugar con un bardo. Así que tengan esto en cuenta antes de meternos en la clase y después vamos a meternos en la clase. Es un poco... Siempre que digo esto, ¿no? Pues como que intento... Ah, vamos a hablar del tema de los dioses y los clérigos o vamos a hablar de los palacas y por qué la multiclase con los druidas y los hechiceros y con los brujos está como contraindicada en el manual. Vamos a hablar de tal, vamos a hablar de no sé cuántos. Pues bueno, lo que más me encuentro con la clase de mago es que la gente me propone propuestas de multiclase para cubrir las cosas malas que tiene el mago. Y esa gente no termina de entender que las cosas malas que tiene el mago se solucionan de una forma, que es con experiencia y subiendo de nivel. Teniendo mejores conjuros, teniendo más usos y teniendo más objetos mágicos y mejor dote en inteligencia y en constitución o en inteligencia y en destreza. Y que la única forma de conseguir eso es subir niveles en mago. Y una vez llegas a nivel 18, los efectos de nivel 18 ya son un poquito XD, ahora los vamos a ver. Así que ahí es cuando llega el momento de pegarte una deep en dos niveles de rogue, dos niveles de hechicero para tener un poquito metamagia, dos niveles en guerrero para tener el action surge y poder hacer dos conjuros en un turno, esta clase de historias. Así que, pues bueno, vamos a mirarlo. Son scholars of the arcane, lo que significa básicamente que deberían de jugar con un empollón que fuese un fanboy de la magia bastante interesante. De Lure of Knowledge, un mago siempre debería verse atraído ante la posibilidad de desentrañar un misterio muy grande en el universo. Debería ser algo que no pudiese resistir el meterse a ver qué encuentra o qué no encuentra. Y luego después a la hora de crear un mago, piensa, la backstory tiene que estar dominada, dice dominada, por al menos un evento extraordinario. Cómo ese personaje por primera vez estuvo en contacto con la magia, cómo descubrió que tenía aptitudes para ella. Es un talento natural o simplemente ha estudiado mucho y ha practicado hasta que lo ha conseguido esta clase de historias. Así que si juegan con un mago, les va a pasar un poco como si juegan con un clérigo o como si juegan con un paladín. Van a tener que pensar muy bien en dónde están estas cosas, porque un hechicero simplemente tiene magia. Un druida ha podido nacer en una secta o algo así, pero va a estar conectado con la naturaleza y la naturaleza le va a hablar, le va a saber guiar por esta clase de historias. Un rogue o un ranger son una clase marcial muy utilitaria, muy de supervivencia y de aprendió a vivir. Este tipo de clases, el monje, que tiene una orden monástica, los clérigos, los paladines, en este caso los magos también, tienen que saber atar un poco eso con la backstory que tengan. Pero bueno, ahí ya los trasfondos son los que son el erudito, el ermitaño, el héroe del pueblo también, en caso de que lo que quieras sea coger magia y luego después utilizar eso para que tu gente funcione mejor. Hay muchos muy buenos para el mago. Alguno va a hacer la jodienda de cogerse el estudiante de Seashaven, porque el estudiante de Seashaven es uno de estos trasfondos que te dan acceso a un conjuro de nivel 1, que te dan acceso a unos cantrips que equivalen a una dote, equivalen a cogerse humano variante con una dote llamado Iniciado a la Magia. El beneficio mecánico es exactamente el mismo. Les recuerdo que Seashaven es un evento de Magic the Gathering y está pensado para que juegues en Magic the Gathering, que es un sitio en el que los personajes son más fuertes. No debería servir para Rines Olvidados o esta clase de historias, de la misma forma que si juegas en Van Richten tienes dones oscuros, de la misma forma que si juegas en Ravnica tienes secretos con patrones gordos, de la misma forma que si juegas en Ceros tienes dones divinos que escalan con la fe de tu personaje. Son mecánicas que se estiman únicas a esos settings específicos y que si coges los trasfondos, coges los objetos mágicos o coges las mecánicas y los metes en otros sitios, está muy bien. Pero insisto, un miembro del equipo, en este caso el que consigue esos trasfondos que vienen con dote, va a estar mucho más fuerte que los otros. Y cuando esté mucho más fuerte que los otros, pues bueno. Es un poco lo que es. Siempre consulten con su máster si les permite utilizar este tipo de tal porque literalmente están teniendo una ventaja injusta para con el resto de jugadores de la mesa. Pero bueno, ahí ya cada mesa es cada mesa. Si nos vamos a el mago y nos vamos a lo que gana el mago, los dados son un d6 por nivel. Esto está bufado, los magos de toda la vida de Dios han tenido un d4 por nivel, así que que tengan un d6 por nivel la verdad es que está bastante interesante. Obviamente le pueden sumar el bono de constitución, que yo les recomiendo que mínimo sea un más uno. Y con esto tendrían 7 puntos de vida para empezar y luego 5 puntos de vida cada vez que suban a un nivel. Lo que significa que se pueden poner con 27 puntos de vida a nivel 5. 27 puntos de nivel 5 es un poco una puta mierda. A nivel 4 no les recomendaría que pillasen la dote de duro, se la recomendaría más para un nivel 8 o para un nivel 12. Y con eso van a asegurarse de tener un poquito más de empaque. Dote de duro, que normalmente mucha gente está pensando en pillarla lo más pronto posible para el que no sepa de qué vas a dote. La dote de duro te da 2 puntos de vida por cada nivel que tengas en esa clase. Y luego te va a seguir dando 2 puntos de vida por cada dote que tengas en esa clase. Es una dote que está muy bien, pero que normalmente compensa a partir de nivel 8. Porque 8 por 2 serían 16 y le sumarías 16 más lo que sumas, por en este caso 5 puntos por ejemplo, de lo que pilles al subir a nivel 8 pillando la dote. Que serían 21 puntos de vida más. Eso sí que sería una mejora sustancial que haría que tu personaje sería muchísimo más tal. Pero si lo pillas a nivel 4 solamente vas a pillar los 8 puntos de vida extra. Y esos 8 puntos de vida extra creo que vendría muchísimo mejor un Warcaster para mantener concentración en tus conjuros. O un Iniciado en la Magia para asegurarte de tener más versatilidad. O directamente un Bono a la Inteligencia para tener un más 1. En caso de que tu Master no te vaya a dar varitas más 1 o alguna cosilla de estas. Pero eso ya nos estamos metiendo en cosas que sobrepasan un poquito lo que estamos hablando. Las Proficiencies en armadura son ninguna. Normalmente van a ir con ropas normales y corrientes o ropas que les dan 11 de clase de armadura. Más su destreza. Así que meter ni que sea un más 1 o un más 2 a destreza siempre está bien. Y les va a venir bastante guay el hecho de que alguno de sus conjuros sea armadura de mago. Que pueden tirar una vez por... Normalmente la gente tira armadura de mago antes de dormir para poder recargarlo y a la que lo recargo tal. Se puede hacer pero tengan un poquito de cuidado porque no deja de ser arriesgado el utilizar armadura de mago la noche de antes y luego después dormir 6 horas. Va a haber una franja específica si no gastan ese espacio de conjuro en la que van a estar vulnerables. Y en caso de que se alargue un poco la partida hasta la noche o en caso de que les hagan una invasión por la noche van a tener un personaje que puede tener 9, puede tener 10 de clase de armadura. Así que tienen que tener un poquito de cuidado con eso. Weapons. Vamos a tener las dagas, los dardos que son las dagas que se lanzan. El sling que en este caso es muy interesante. Les recomiendo a todos que en caso de que puedan pillar un arma pillen el sling. Ahora les diré por qué. El quarterstaff que en este caso es el bastón. Funciona con fuerza y la verdad es que no sirve para demasiado pero es versátil. Así que lo pueden coger con dos manos y dar un bonk en caso de que sea necesario. Y las ballastas ligeras. Que las ballastas ligeras no les den demasiada importancia porque son muchísimo mejores las slings. Las tools no tienen ninguno. Lo único que vas a hacer es magia. Las salvaciones son para la inteligencia y para la sabiduría. Le falta la constitución que es la más importante debido a que la constitución es para mantener concentración en muchos conjuros que van a ser necesarias. Vas a tener que conseguirla a través de su clase, a través de dote o a través de alguna mala arte como alguna multiclase a artífice o alguna mierda de estas. Y luego después las habilidades vas a poder escoger dos entre arcana, historia, insight, investigación, medicina o religión. Como pueden ver al no tener ningún tipo de proficiency en las habilidades y no pueden tener más que dos proficiencies por estar en esta clase. Significa que van a tener dos proficiencies con estas y otras dos proficiencies con el trasfondo. Lo que significa que solamente van a tener cuatro habilidades y ya está. Cuatro habilidades y ningún tipo de proficiency en armadura ni herramientas. Así que van a empezar bastante bajos. Lo único que van a hacer va a ser magia y ya está. El equipo van a poder escoger entre una daga y un carstestaf. Van a poder escoger entre un foco arcano o un component pouch. El foco arcano y el component pouch en caso de que haya alguien que no se haya visto las anteriores subclases y quiera saber un poco lo que es. Realmente el efecto mecánico es un poco el mismo. El foco arcano lo tienen que tener en la mano y lo pueden utilizar como elemento material a la hora de hacer su magia. El component pouch sería como que tienen ustedes un cinturón de Batman y van sacando las cosas y las van utilizando para hacer magia. Si un conjuro necesita arena y un hueso, pues sacarían arena y un hueso y lo tirarían desde ahí. Se estima que siempre tiene los componentes que necesita para los conjuros que tiene y que el mago los va recomponiendo a medida que va avanzando en caso de que no sean elementos consumibles. Así que pues bueno, eso ya depende un poco de cómo lo quieran llevar. Hay masters que quieren respetar un poco más la magia y que no quieren jugar con focos arcanos y con componentes, sino que tiene que ser todo sin cito arenilla, cojo en la arenilla y esta clase de historias. Pero eso ya sería un master que quiera jugar con unas reglas un poquito más difíciles, un poquito más similares a lo que tendríamos en ediciones pasadas como por ejemplo 3.5. En el que sí que era más fácil que hubiese muchos elementos que fuesen consumidos en el momento en el que lanzas un conjuro. La magia, si tenemos que hacer un resumen muy rápido, tiene tres elementos. El elemento es el somático, que significa que tengo que hacer algo con la mano, pero yo como escribir unas runas en el aire o algo así necesito una mano libre y si no tengo una mano libre no puedo hacer el elemento somático. Sería el elemento verbal que quiere decir soltar unas plegarias o algo así, normalmente es el nombre del conjuro, como decir bola de fuego. Y necesitaríamos el material, que el material es tener un material que se consuma o no se consuma, tienes que tenerlo para canalizar el conjuro que estás haciendo. Como por ejemplo, el orbe cromático necesita un orbe donde poder hacer el efecto cromático que pilla el orbe. En caso de que el conjuro tenga elemento verbal y no puedan hablar o hayan castellado silencio, no puede sonar porque necesita que salga sonido. En caso de que quieran hacerlo y quieran lanzar un conjuro en verbal susurrando, tendrán que hacer una tirada de sigilo para ver si son capaces de hacerlo contra la percepción pasiva de la persona que hay para ver si les escuchan o no les escuchan. Exactamente igual que si alguien se pondría a hablar en la oscuridad, porque están hablando en la oscuridad. Además de esto, ¿cómo funcionaría con un diamante de 500G? Con un diamante de 500G, el orbe cromático dice que necesita de ser de un valor de al menos 50, pero si el orbe es más caro no mejora el producto, simplemente lo puedes utilizar igual y ya está. Además de esto, tendríamos el elemento del somático. Como hemos dicho, si no tienes la mano libre para poder hacerlo, no puedes hacer el elemento somático. Así que si estás con el cuarto staff y lo estás cogiendo a dos manos y alguien te pega y quieres hacer una reacción y la reacción te pide que tengas un elemento somático, si no has soltado para poder hacerlo, obviamente no vas a poder tal porque tienes que escribir o hacer un escudo o mover o lo que sea con la mano y eso pues necesitas tener libre. Y en caso de que sea material, pues necesitas tener el material o si no tienes acceso a él, que hagaste. Si es material isomático, se estima que necesitas tu foco arcano, en este caso puede ser una varita y lo que haces es mover la varita contra el enemigo para poder hacerlo y para poder sacarlo. Como cualquier otro equipo que tengas, cualquier otra daga, cualquier otra lo que sea, un foco arcano, en caso de que lo lleves en el cinturón o lo lleves en el pecho, requiere una interacción para sacarla y una interacción para meterla. Entonces, en el momento en el que sacan su foco arcano y tienen una interacción, no pueden hacer conjuros y ya tienen el cuarto de estafa en una mano y el foco arcano, pues por ejemplo no podrían hacer un conjuro que fuese somático, porque ya no tienen una mano libre para hacer el somático. Solamente podrían hacer conjuros que son somáticos y materiales, porque tendrías el material y harías así para hacer el somático. Pero necesitarías otra interacción para poder coger ese foco arcano, volver otra vez a guardártelo, volver a tener la mano y volver otra vez a hacerlo. ¿Esto por qué es importante? Pues porque ahora cuando vayamos por ejemplo a ver nuestros conjuros, vamos a ver que por ejemplo en conjuros de nivel 1 tenemos nuestro maravilloso shield que tiene que estar por aquí, tenemos nuestro maravilloso shield que es verbal y somático. Verbal es decir, escudo y somático significa que haces así con las manos y pones un escudo. En caso de que tengas en un lado una daga y en caso de que tengas en el otro lado un foco arcano, significa que no puedes hacer escudo aunque tengas tu reacción y usos de conjuro, porque tienes las dos manos ocupadas. Y en caso de que tengas las dos manos ocupadas, aunque tengas tu componente, tu foco arcano, solamente podrías hacer conjuros que requieran verbal, somático y material. Así que tengan un poquito de cuidado con eso a la hora de hacerse la build, porque vamos a ver aquí muchas subclases, como por ejemplo el Batesinger que va con armas, o como por ejemplo la War Magic que va con armas, o pues por ejemplo el de abjuración que se pone bonos y se pone escudos y tal, que también es interesante que vaya con armas. En caso de que hagan ustedes alguna multiclase o alguna cosilla de estas, está muy bien, pero tengan en cuenta que siempre tienen que tener en cuenta una mano libre. Los magos funcionan mucho peor si no tienen una mano libre. Y muchas veces en caso de que tengan una mano libre y en la otra tengan el foco arcano, lo que no tienen es ataque de oportunidad porque no pueden clavar con una varita mágica o no pueden tirarle arena a la cara al oponente para hacer el compor en pouch. Así que normalmente si van a estar en la parte de atrás y tienen una mano libre y en la otra tienen un foco arcano, significa que pierden la posibilidad de hacer un ataque de oportunidad, a no ser que con la mano libre le quieran pegar un putiaso que va con fuerza y la fuerza normalmente va a tener un menos uno a la hora de pegar golpes. Y en caso de que peguen va a hacer un punto de daño menos uno, es decir, cero puntos de daño o un punto de daño si están jugando con la regla de que mínimo tiene que hacer un punto de daño. La cuestión de esto es, hay una forma de solucionarlo, que en este caso sería el warcaster, una dote que se puede coger a partir de nivel 4 o a partir de nivel 8, que les cubriría primero la saving throw de constitución para salvar la concentración en sus conjuros, que sería muy muy útil y además de esto le da al puñetero jugador la posibilidad de tirar cantrips como ataque de oportunidad siempre y cuando sean cantrips que afecten a un único objetivo para pues tirar el cantrip y a la que se vaya lo haga. Esto significa que obviamente hay clases que son superiores, hay razas que son superiores para jugar magos. Yo diría que un Eladrim, yo diría que un Shadarkai, yo diría que un elfo, yo diría que un humano, en caso de que les dejen usar con la humano variante para poder directamente empezar con un warcaster, o yo diría que quizá un embrujado, la clase opcional que podemos encontrar, los secuestrados de las hacks que podemos encontrar en Van Richten por ejemplo, son lo... creo que era cualquier hechizo, no, tienen que ser cantrips. Creo que son clases ideales para jugar un poquito con estas deficiencies que tiene la clase, pero ya os digo que a nivel 1 es una de las clases que empiezan con menos mierda. Literalmente por no tener, no tenéis ni un arma en las manos, si queréis poder hacer vuestra magia bien, que vais a tener dos usos de magia. O sea que el meme que han visto por todas partes de que a nivel 1 una rata mordió al mago en el tobillo y el mago murió, es completamente real. En quinta edición es un poquito menos real, pero sigue siendo completamente real. E insisto, todas estas cosas que estoy diciendo no es para descorazonarles con una de las clases más divertidas de jugar del juego, que son las magos. Una de las clases más chulas, una de las clases más potentes y una de las clases que si sabes construírtelos bien van a escalar a convertirse en el centro de la party, literalmente el eje de la party. Pero tampoco les quiero mentir, es una clase que al principio es como el monje, una putísima mierda. Así que pues ya ven ustedes lo que quieren hacer con esta información. El equipo va a ser un pack de escolar o un pack de explorador. Asegúrense de coger siempre el pack escolar porque vienen con lo importante para ustedes que es la puta pluma, la puta tinta y el puto parchment para poder escribir los conjuros. Si no tienen algo con lo que escribir los conjuros, su clase es incluso menos útil de lo que es ya. Así que no cojan el pack del explorador, no es su objetivo. Y además de esto tenemos el libro de conjuros. Este libro de conjuros es la mitad de su clase. Si pierden este libro de conjuros han perdido su clase. Así que asegúrense de que ese libro de conjuros está siempre a buen recaudo, está siempre bien vigilado, está siempre en un agujero portátil o en una bag of holding y asegúrense de que en el momento en el que tienen oro no se lo gasten todo en pociones de vida, no se lo gasten todo en objetos mágicos, no se lo gasten todo en tal y hagan una copia de su libro. Cuando tienes un libro que no es copiar cosas a tu conjuro, sino tu libro y lo quieres copiar a otro, salen más baratos de copiar. Hagan una copia por si las moscas, especialmente si están jugando con un máster un poquito hijo de puta. Y en el momento en el que puedan comprar el objeto mágico, que es un libro de conjuros que no se puede quemar, que no se puede mojar, que no se puede tal, pues les recomendaría también invertir en uno de ellos porque es importante, a no ser que vayan a ir con la subclase de la orden de los escribas, que ahora hablaremos de esa multiclase y diremos por qué es una de mis favoritas, precisamente porque muchísimo texto y muchísimas cosas de las que hace el mago se aseguran de quitárselo del medio para que pueda jugar. Tanto el Blade Singing como la orden de los escribas son clases que hemos podido ver revisadas en Tasha y como todo lo que sabemos ya en Tasha, pues obviamente tiene muchísima más utilidad y muchísima más función que los libros anteriores por el power creep normal que va teniendo un juego como Daños and Dragons, así que ya veremos un poco cómo va. Vamos a hacer con el rollo del spellcasting. A nivel 1 conoces 3 cantrives de tu elección, en caso de que juegues con un mago, digo con un elfo, tendrías 4 cantrives porque van con un cantrip extra, así que además de esto vienen con el bono de inteligencia, en caso de que no estén utilizando la regla de bonos variables de Tasha o no estén tirando los dados, así que también es interesante si están jugando rules as written, eso ténganlo en cuenta, aprendes cantrives adicionales, ahora consultaremos la tabla, ¿cuándo consigues un spellbook? El spellbook tiene 6 conjuros de nivel 1 de tu elección, esto no significa que conozcas 6 conjuros, esto significa que tienes un libro que tiene 6 conjuros escritos y tú puedes preparar y tirar los conjuros que tengas preparados. Preparar un conjuro depende de tus características. Número de wizard spells de tu spellbook igual a tu bonificador de inteligencia más tu nivel de brujo. Tiene que ser de un nivel para el que tengas tal. Si por ejemplo eres un mago de nivel 3, tienes 4 conjuros de nivel 1 y 2 conjuros de nivel 2, esto rollo para poder lanzarlo, 4 usos de nivel 1, 2 usos de nivel 2. Con una inteligencia de 16 que te haría un más 3, teniendo en cuenta que eres un mago de nivel 3, pues tendrías tus 16 de inteligencia que se traducen en un más 3, más tus 3 niveles de wizard que sería otro 3, pues como hemos podido ver aquí arriba, intelligence modifier más your wizard level. The spell must be of a level in which you have spell slot. Así que tú ahí te puedes preparar un poquito lo que quieras. Pero, insisto, súbanse la inteligencia porque no solamente es importante para que no te salven, no solamente es importante para lanzar tus conjuros, sino que también es importante para saber cuántos conjuros tienes preparados. Y tenemos también el rollito del nivel de mago, que en el momento en el que alguien multiclasea algo que no sea un mago, pues puede preparar menos conjuros. Y como prepara menos conjuros, es prácticamente todo dependiente de la build que esté haciendo. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Lleva mucho de tier, 30 minutos en 30 segundos. Además de esto, tenemos el rollo de la spell casting ability, que como no podría ser de otra forma, es inteligencia. Y bueno, puedes cambiar la lista de conjuros que tienes preparados en cada descanso largo. Así que en caso de que tengas escrito, por ejemplo, en ese libro original, caída de pluma, porque estás en Sharn City of Towers, y en caso de que te caigas de Sharn, te gustaría no morir, y como eres la clase con menos vida del juego, pues obviamente te interesa que cuando caigas al suelo, no comerte demasiado daño. Así que vas con ese maravilloso caída de pluma, lo tienes preparado, pero luego después te vas a una planicie y ya no necesitas caída de pluma, porque ya en una planicie no te vas a caer en ningún sitio. Así que en el descanso largo podrías despreparar ese conjuro y preparar otro conjuro diferente. No pierdes caída de pluma, porque caída de pluma sigue en tu libro de conjuros, pero ahora en tu cabeza tienes otro tal. En otras temporadas, iba a decir, en otras ediciones del juego, esto cambiaba un poco, porque cuando un mago lanzaba un conjuro, cuando un mago preparaba, muchas veces podía incluso desaparecer el conjuro de esa página, como que ha cogido esa magia, la ha absorbido y la ha metido dentro de la cabeza. Y solo cuando vuelves otra vez a meterlo, es cuando vuelves otra vez a sacarlo. Eso ahora es una regla que seguimos heredando dentro de lo que serían los scrolls, dentro de lo que serían los pergaminos. En caso de que te den loot y te den un pergamino de curar heridas, o un pergamino de mano de Bigby, o alguna cosa de estas, es un uso de conjuro metido dentro de un papel, que en caso de que una clase que sea capaz de castearlo lo lea, pues puede castearlo a través del papel y no pierde él su uso de conjuro. Entonces, eso está muy bien. Hay algunas formas en las que los magos pueden hacer directamente este tipo de spells, de scrolls, ellos mismos, pero pues es un poco eso, ¿no? Habría que tener un poquito de cuidado a la hora de decidir qué conjuros tenemos preparados y qué conjuros no tenemos preparados, porque no deja de ser bastante importante. Tenemos el ritual casting, algo que no tiene ningún otro, algo que no tiene ninguna otra clase del juego y que me tocan mucho los cojones porque la gente se piensa que ritual casting va con ritual casting. Y sinceramente, me la suda bastante lo que piense la clase. Esto solamente lo hacen los magos. Cuando tiras un conjuro de wizard, importante que sea un conjuro de wizard, porque hay algunas dotes que te dan acceso a otros puñeteros conjuros, pero no son conjuros de mago para ti, a no ser que el efecto diga que son conjuros de mago para ti por una subclase o por lo que sea. Así que cuando tiras un conjuro de wizard que tenga la tag de ritual y lo tengas en tu spellbook, no necesitas tener el conjuro preparado, lo que significa que puedes abrirlo y si tienes detectar magia dentro de tu libro, leyendo detectar magia, podrías lanzar detectar magia directamente de ahí. En caso de que no sea un conjuro de mago o en caso de que no seas mago y seas otra clase, no puedes tirar esto. Ni siquiera si tienes un libro a mano que tenga ese conjuro de forma ritualística. Me lo han intentado hacer de matar a un mago de Zai en una mazmorra y después de matar al mago de Zai, robarle el libro de conjuros y decir, esto es ritual, lo casteo leyéndolo. No puedes. Solamente lo pueden hacer los magos o solamente lo pueden hacer los que pillen la dote del casting ritual que te da unos efectos similares a esta trade que solamente tienen los maguillos. Tienes el space casting focus que puedes coger una arcana focus que hay muchos tipos. Normalmente eso es una vara, una varita o algo así. Y aprendiendo conjuros de nivel 1 o tal, aquí ya te dice un poco cómo lo llevas. Aquí tenemos las reglas del spellbook. Tenemos el rollo de copiar un conjuro al libro. Tenemos el hecho de hacerte un libro nuevo. Y tenemos el hecho de la apariencia del libro. La apariencia del libro te dice que deberías de dejar a cada puñetero jugador que haga un poco el libro como él quiera. Siempre que no lo rompa mecánicamente. Es decir, la típica, la clásica, el jijí. Voy a decir lo que seguro que me quedo con el director. Sabemos quién eres, Juainito. No es ni Jaimito ni Juanito, es Juainito. Sabemos quién eres, Juainito. Deja de munchkinear, hijo de la grandísima puta. Bueno, la típica, la clásica. No, yo es que me tatúo cada puñetero conjuro dentro de mi piel. Entonces, no necesito el libro de conjuros y siempre lo tengo a mano porque son mis tatuajes. Bueno, lo que puedes hacer en caso de que un jugador quiera hacer eso es que efectivamente tienes los tatuajes por todas partes y lo que haces es activar algunos de ellos. Entonces veríamos como el mago mirando las runas que tiene en su cuerpo tocaría alguno de estos conjuros. Estos conjuros brillarían y a la que brillan empiezan a entender que esto es la forma en la que tal, esto es no sé qué, esto no sé cuántos. Y obviamente, pues no podrían perder el libro de conjuros porque perder el libro de conjuros significaría que tendrían que desaparecer de su piel. Pero yo le diría a Jaimito, a Juainito, que a lo mejor tendría que gastar el doble para poder ponérselos en la piel porque en caso de que se ponga estos conjuros, pues ya no es simplemente copiarlos en un papel. ¿Qué es más barato? ¿Rellenar el workbook o hacerte un tatuaje? Hacerte un puto tatuaje, ¿no? Entonces a lo mejor le pediría que le cuesta muchísimo más trabajo ponérselos, a lo mejor en caso de que se ponga unas runas terribles para aprender Vayne o para aprender algún conjuro rollo chungo, tendría efecto en su estado de ánimo porque está cogiendo esa magia innombrable y la está poniendo en su cuerpo, o algunas cosas un poco más inestables como mana bola de fuego, lo que sea. Podría hacerle tirar en una tabla de magia salvaje con efectos negativos o alguna cosita de estas, ¿no? Debido a que está cogiendo algo chungo, como pueda ser esta magia insondable, y se lo está tatuando dentro del cuerpo. No digo que no se pueda hacer o no digo que no pueda hacerlo, pero sí que el juego dice que intente respetarlo mecánicamente. Que si alguien quiere tener un binder con posits, con mogollón de cosas, que se lo dejes jugar en plan vagabundo y que si alguien quiere tener un libro de Rococo que parece que acaba de escaparse de la serie de Castlevania de Netflix, en el que tiene ¿cómo se llama esto? Horror Bakui en toda la portada del libro que le dejes hacerlo. Que si estás con un negromante que pueda tener un libro que se haya hecho con piel humana. Que si estás con alguien de la escuela de la adivinación que esté un rollo que lo pueda llevar como una baraja del tarot, ¿no? Y que tenga una baraja de tarouka y que en las cartas del tarouka es donde él ponga sus conjuros y va cogiendo una mano, roba una mano de tarouka y esos son los conjuros que tiene preparados, ¿no? Y los otros se los guarda. Dice que está muy... que mientras mantengas las reglas mecánicas de cómo funciona el spellbook, cada mago debería de ser capaz de entender cómo quiere craftearse el suyo. Y eso es algo que estimo muy valioso siempre y cuando esto no venga juainito y nos diga no, yo, mi paladín tiene el símbolo sagrado tatuado en la cabeza y hace así y de un cabezazo te mete un smite. Y yo, joder, ¿qué ganas? Tengo de que acabé la partida y la campaña para no volverte a invitar a mi puta mesa. La madre que te parió. Copying a Spelling to the Book básicamente tarda dos horas y cuesta 50 puntos de oro. Estos 50 puntos de oro son para materiales que obviamente son bastante, bastante caros. Así que asegúrate de tener siempre que puedas estos materiales a mano porque estos materiales no se pueden encontrar en todas partes. Y en caso de que tengas 50 piezas de oro pero no estés en una ciudad o no tengas esa tinta especial no tengas eso para poder copiarlo puedes no tenerlo. Una cosa es el coste de lo que necesitas para copiarlo y otra cosa es tener el dinero pero no tener a nadie con quien comprárselo. Como dijo Sanji en la serie One Piece las joyas y el dinero no se pueden comer. Si él lo entendió. Cuando era un churumbel ustedes también pueden ustedes también pueden entenderlo. Tenemos aquí Replace in the Book puedes copiar un conjuro de tu libro a otro libro para hacerlo con un backup. En caso de que lo hagas como se supone que conoces el conjuro solamente te lleva una hora y diez de oro en lugar de dos horas y cincuenta de oro. Esta es la forma en la que juego mecánicamente te está diciendo hazte un puto backup. Hazte un puto backup. En caso de que no te hagas un puto backup tenemos un problema bastante gordo porque pierdes el libro de conjuros pierdes tu puta clase. Así que ten un poquito de cuidado con eso. Vamos a irnos a ver qué es lo que aprende el cabrón. Ah sí, no aprende nada efectivamente. Lo único que aprende de nuevo es magia. Así que a nivel uno tenemos el spellcasting ganas la capacidad de hacer magia y tienes el arc en recovery. El arc en recovery significa que de magia de hasta nivel seis te puedes recuperar en descarsos cortos el nivel de tu mago dividido entre dos redondeado hacia arriba. Así que si estás a nivel uno puedes recuperar un uso. Si estás a nivel dos puedes recuperar un uso. Si estás a nivel tres puedes recuperar dos. Si estás a nivel cuatro puedes recuperar dos. Si estás a nivel cinco puedes recuperar tres. Si estás a nivel seis puedes recuperar tres y así hasta el infinito. El máximo que puedes recuperar con arc and recovery es un conjuro de nivel seis así que si estuvieses a nivel veinte en un descanso corto no podrías recuperar un conjuro de nivel nueve de nivel siete de nivel ocho ni de nivel iba a decir nivel diez ya no existe la magia de nivel diez. Solamente sería de seis hacia abajo y puedes recuperar, si estoy a nivel, o sea voy a recuperar tres conjuros, puedes recuperar un conjuro de nivel 3, puedo recuperar tres conjuros de nivel 1 o puedo recuperar un conjuro de nivel 2 y uno de nivel 1, no debería decir conjuros de, son usos de conjuro de tres usos de nivel 1 tres usos de, o sea dos usos de nivel 1 y uno de nivel 3 o uno de nivel 3, eso ya como tal, de nivel 6 o más, de nivel 6 o más, cierto 6, 7, 8 y 9, esa magia está prohibida tiene que ser de 5 hacia abajo el Arkham Tradition, básicamente vas a coger una de las escuelas que tenemos por aquí, que son las subclases y te va a dar una serie de niveles, básicamente la Arkham Tradition, salvo en el caso del Bladesinger, en el caso de la Orden de los Escribas en el caso de la War Magic toda la escuela de juración, de conjuración de divinación, de encantamiento, de vocación, de ilusión de necromacia y de transmutación no se espera en una subclase de la misma forma en la que las tenemos en las otras clases ya digo que si estamos en War Magic o estamos en Bladesinging o estamos en Orden de los Escribas sí, es una subclase pero en caso de que estemos en conjuración, conjuración, divinación, encantamiento, vocación, ilusión necromancia y transmutación no lo esperen como una subclase porque realmente no es una subclase lo que van a hacer es conseguir efectos que son similares a conjuros de conjuración, conjuración, divinación encantamiento, vocación, ilusión, necromancia o transmutación y además de esto van a asegurarse de que esos conjuros son más baratos cuando los copian en su libro de conjuros y son más útiles porque implica que tienen ustedes una afinidad especial con alguno de estos en esta tier list no vamos a ver ni la cromoturgia ni la graviturgia porque la graviturgia es de Critical Role la cronoturgia es de Critical Role y volvemos otra vez a encontrarnos con la misma mierda que al principio estábamos hablando con Steish Haven no son cosas que tengan que ver con el juego base son cosas que son solamente únicas al setting, en este caso Wild and Mount y por tanto no deberían exportarse a otros sitios porque no están balanceadas para estar en otros sitios así que tengan ustedes un poquito de cuidado con eso si su master les deja perfecto pero en caso de que su master no les deje está completamente en su derecho y nosotros veremos la cronoturgia veremos la graviturgia veremos el Gunslinger veremos la orden del mar abierto veremos las cosas del Matthew Mercer las veremos cuando hagamos nuestra última tier list estamos ahora mismo haciendo la tier list del mago cuando acabemos la del mago haremos la del bardo porque el bardo puede aprender todos los conjuros del juego así que tenía que ser la última y después haremos la del Blood Hunter va a ser la última tier list que hagamos porque ya no hay más tier list entonces cuando hagamos la del Blood Hunter vamos a ver también todas las subclases que ha diseñado Matthew Mercer para el juego y ahí ya vemos todas las que están soporteadas en Dian Dibion y vemos las que vienen de Wild Mount que bueno, realmente del Wild Mount vimos el Econite porque eso fue fallo mío lo del Econite no debería haber dicho que la mejor clase de guerrero del juego era el Econite porque la gente querrá jugar Econite y no es una clase que entre comillas pueda jugarse fuera de Wild Mount así que pues bueno estoy intentando no dar hacer la distinción entre no poder llevar forjados fuera de Eberron no poder llevar Econites fuera de Wild Mount no poder llevar iniciados en el Seashaven fuera de Seashaven toda esta clase de historias ahí fallo mío en torno al mía culpa lo siento lo siento lo siento mucho vamos a tirar con el que sí, que sí que no están en Taldorei están al nivel del Econite pero insisto que no que no que si yo me voy aquí a mis personajes y me creo un character y a la que me creo un character le doy a crear character y a la que me creo character me viene aquí y le doy creación estándar tengo que activar el contenido de Critical Role y tengo que activar el contenido de Eberron porque si no activo el contenido de Eberron no activo el contenido Magic the Gathering y no activo el contenido de Critical Role obviamente no van a salir en las clases jugables porque no están consolidadas en las clases jugables y si nos vamos por ejemplo al maravillosísimo libro que tenemos por aquí de Mordekainen su puta madre ¿dónde está? aquí de Monsters of the Multiverse si nos vamos a Monsters del Universo vamos a ver que por ejemplo tenemos los Changelins que vienen de Eberron y por ejemplo tenemos los Shifters por aquí que vienen de Eberron pero vamos a ver que el Warforge sigue sin estar vamos a ver que los Kalastar siguen sin estar vamos a ver que los Sumits estos raros que vienen de Ravnica que son como medio crustáceos porque son experimentos y tal siguen sin estar o sea hay algunas cosas que están en un libro oficial que se estima que son capaces de cambiar entre un universo y otro hay otras cosas que no y todo lo que sea de Lord de Magic y todo lo que sea de Lord de Critical Role no puede salir de su setting y todo lo que era de Eberron tampoco pero ahora pues bueno han liberado los Changelins y han liberado los Shifters los Shifters lo puedo entender porque realmente es como jugar con un licántropo y los Changelins lo puedo entender porque realmente es jugar como un Doppelganger así que son clases monstruosas que tienen un hueco dentro de Forgotten Rails pero si no pues realmente están dentro de su de su propio ámbito de juego estos ámbitos de juego pues lo que decíamos podrían ser los Relief of the Red de Van Richten podría ser perfectamente Eberron con el Wayfinder's Guide to Everron o Everron Rising from the Last World podría ser Wildelmount con Splendid's Guide to Rebuildelmount podría ser Ravnica con Guildmaster's Guide to Ravnica podría ser Ceros con Mystic Odyssey of Ceros esta clase de historias aunque estén en Monsters of the Multiverse no tenemos no tenemos la esta ¿los leoninos los liberaron? no lo he mirado no tampoco tenemos liberados los leoninos tenemos Leatherfall pero por ejemplo pues no tenemos leoninos y los salazazones esos raros los no tenemos liberados tampoco los elefantes creo que los elefantes tampoco así que pues bueno es un poco eso gente no me vengan porque me viene mucha gente con la misma puta mierda no ahora que está ahora que está Spelljammer no gente ahora que está Spelljammer no sigue habiendo algunas clases que se estima que traspasan los planos y gente que no que haya salido Spelljammer y haya salido Monsters of the Multiverse no significa patente de corso hay muchas cosas que siguen reducidas a sus propios tal porque están buscando una fantasía de juego completamente diferente y si Everron es Pulp Noir tiene sentido que tienen algunas clases Pulp Noir que no te van a dar en otros sitios y si de la misma forma Streishaven es por y para hacer magia para no jugar con guerreros tiene sentido que esos magos tengan un poquito de pegada en un setting en el que solamente van a jugar con usuarios de magia o solamente van a jugar con alguna clase que necesitan y que sea tenerse iniciado en la magia que no cumplen la misma fantasía que alguien que está descendiendo al averno por esta clase por esta clase de cosas así que lo he dicho pero insisto si ustedes tienen un director de juego que dice en mi mesa se vale todo mientras venga de un libro oficial pues en ese caso graviturgia y cronaturgia ghostbur simplemente yo tengo que ceñirme a lo que sería el estilo de juego que en principio es legal para hacerlo porque luego después no yo la raza vale lo que sea si tengo una subclase que he encontrado en Pinterest me dice que si está bien maquetada la puedo meter empezamos tirando dados pero tiramos 5 de 6 en lugar de 4 de 6 y nos quedamos con los 3 más altos y le sumamos un más 1 los monos de raza los podemos poner donde salga de los cojones y empezamos todos con una adulta gratuita nivel 1 coño pues tú estás jugando otro juego que no se llama Daños and Dragons 5 edición se llama Daños and Dragons 5 edición puestísimo de cocaína sin ningún tipo de regla caótico estúpido maravillosísimo caótico estúpido no no porque eso ya es un juicio de valor y ustedes tienen que jugar como se lo pasen bien y como les hagan felices caótico trucaótico vamos a decir verdaderamente caótico si ustedes tienen una mesa en la que en una sesión 0 saben que quieren jugar así están correctos pues oye pulgar arriba disfruten de su mierda pero en caso de que no tenemos que centrarnos en las cosas que son legales así que pero lince resurgir del dragón esa me la han hecho mucho también en plan lince resurgir del dragón es realmente como quinta edición así que puedo hacerme un combo de una clase de Tasha con una cosa hondryu tirando los dados y al mismo tiempo utilizando una raza resurgir del dragón y es una de señor estamos a porros o estamos a cocaína no te metas los dos porque vamos a acabar en el hospital pero si es un poco lo que es vale bueno estábamos con la esta a nivel 1 tenemos el spellcasting y el care recovery nivel 2 subclase nivel 3 magia nivel 4 mejor de habilidad nivel 5 magia nivel 6 subclase nivel 7 magia nivel 8 fit o mejor de habilidad nivel 9 magia nivel 10 subclase nivel 11 magia nivel 12 dote o subida de habilidad nivel 5 magia nivel 14 subclase nivel 15 magia nivel 16 mejor de habilidad o dote nivel 17 magia nivel 8 de nivel 18 spell mastery esto básicamente te va a permitir escoger conjuros de nivel 1 y de nivel 2 decir que has tenido un dominio entero de ellos y esto va a permitir que los puedas tirar a voluntad como si fuesen un country así que coges conjuros de nivel 1 y nivel 2 y empiezan a entenderse como country mecánicamente para ti luego después una vez cada descanso largo choose a level 1 a level 2 spell you can cast 2 you cast a level higher you must spend cada 8 horas gastando 8 horas en estudiar así que no es un descanso largo y si es un descanso largo no duermes gastando 8 horas en estudiar puedes cambiar uno o los dos a otros de diferentes tal y luego después el signature spells que básicamente puedes escoger dos conjuros de nivel 3 de wizard como signature spells como conjuros personales y siempre los tienes preparados no cuentan con el número de conjuros que tienes preparados y puedes tirarlos una vez a nivel 3 sin gastar ningún tipo de spell slot una vez lo haces no puedes volver a hacerlo hasta que consigas un descanso corto o un descanso largo el signature spell está muy bien pero esta regla probablemente cambie esa famosa daños and dragons 5.5 a pesar de que daños and dragons quinta edición es la mentira más gorda que existe ahora si nos vamos a d&d beyond nos vamos a la página de wizards y tal no van a ver quinta edición no van a ver five fee absolutamente por ningún sitio porque ya están intentando que se convierta en dungeons and dragons d&d o sea ya no es cuarta edición 3.5 tal que antes las ediciones las marcaban como si fuese vamos el sello de calidad ahora ya no ahora ya es simplemente d&d 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 stuff d&d no se que d&d no se cuantos los únicos que utilizan el marchamo de quinta edición es gente que se dedica a hacer homebrew o gente que se dedica a hacer kickstarters precisamente para saber a donde estamos entonces la famosa king 5.5 probablemente no exista simplemente van a hacer un revise dándole un poquito la 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 volviendo otra vez a ver alguna cosa de estas y en lo poco que hemos podido ver en las cosas de revise que en este caso ha sido monstres de multiverse hemos podido ver que el rollo de los descansos cortos probablemente los vayan a quitar no la idea de tener un descanso corto sino las habilidades y las cosas que podemos utilizar una vez por descanso corto así que probablemente este signature spells dentro de poco se vaya a convertir exactamente igual que les pasa a las nuevas subclases de dasha exactamente igual que les pasa a los monstruos exactamente igual que les pasa a las razas que hemos podido ver en monsters of the multiverse probablemente dentro de poco se vayan a convertir en puedes tirarlo una vez por cada una vez por proficiency bonus si tienes un proficiency bonus de 2 vas a tirarlo 2 veces si tienes un proficiency de 3 vas a tirarlo 3 veces si tienes un proficiency de 4 vas a tirarlo 4 veces que es un poco pues como están funcionando ahora todas las clases no llegamos a ver por ejemplo al monk de Fisban pero si nos vamos al monje de Fisban que es el de el dragón ascendente vamos a encontrarnos que la disciplina del dragón pues tiene el dragonic presence que básicamente le da cuando fallas carisma o intimidación puedes volver otra vez a tirarlo como reacción en caso de que lo haces no puedes volver a utilizarlo hasta que acabes un descanso largo tenemos el dragonic strike que básicamente pues puedes escoger cambiar el tipo de daño de unas cosas de haz es tal cual y aprender dragónico y alguna otra habilidad de tu elección hasta aquí todo normal nada que distinga pero luego después el aliento del dragón que te permite hacer un cono de 20 pies o una línea con el acento de pues un poco el efecto que quieras vamos a ver que en caso de que lo usas puedes utilizarlo un número de veces igual a tu proficiency bonus y todo lo recargas con un descanso largo en caso de que no tengas usos puedes gastar dos key points para recuperar esto así que pues probablemente tanto los magos como los monjes van a verse bufados en un año un año y pico cuando lleguen las clases revisadas de la 5.5 porque tienen muchísimos conjuros que son dependientes muchísimas features de personaje que son dependientes de hacerlo una vez por descanso corto que probablemente van a ser bufados o cambiados para poder utilizarse una vez por proficiency pero de nuevo esto pues bueno son cosas que yo las suelto aquí porque sé que hay gente que va a ver estos vídeos años pero vamos años en el futuro tres años en el futuro alguien no va a ver cómo jugar va a ver todas las clases rankeadas de bárbaro y va a decir pues voy a verlo se quedarán desfasados porque salen clases nuevas es un poco lo que hay pero en caso de que vea a alguien que esto ya no aplica pues no aplica por eso va cambiando va cambiando un poquito un poquito de tal eso es todo lo que tiene la clase del mago realmente no tiene nada más lo que hace es conseguir conjuros de nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 nivel 7 nivel 8 y nivel 9 la multiclase que mucha gente dice el rollito de la multiclase la multiclase en ningún caso debería de ser más de tres niveles y por qué no debería ser más de un dip en guerrero o un dip en rogue para poder como bonus apartarte del enemigo y que no te comas un ataque de oportunidad o un dip en artífice para poder coger el battle forger o un dip en cualquier otra cosa de estas ¿no? porque nunca jamás debería ser más de tres niveles porque a nivel 17 consigues un único uso de conjuros de nivel 9 te restas te cierras la puerta a los conjuros de nivel 9 en caso de que vayas a hacer una campaña épica que llegue hasta nivel 20 en caso de que multiclases más de tres niveles pero además de esto es muy importante porque como podemos ver estamos a nivel 1 y tenemos usos de conjuros de nivel 1 pero a nivel 3 usos de nivel 2 a nivel 5 usos de nivel 3 a nivel 7 usos de nivel 4 a nivel 9 usos de nivel 5 a nivel 11 usos de nivel 6 a nivel 13 usos de nivel 7 a nivel 15 usos de nivel 8 y a nivel 17 usos de nivel 9 en el momento en el que piensas que estos usos de conjuro porque hay mucha gente que viene y me dice Lince me da igual coger dos niveles de mago y multiclasearlos en otra cosa porque he visto los conjuros de nivel 3 y no son tan buenos o he visto el conjuro de nivel 4 y no me gusta tanto o he visto los conjuros de nivel 6 y ya son muy situacionales José Carlos los conjuros de nivel 6 no son para tirar conjuros de nivel 6 son para tirar lo que te salga a ti de la punta de los putos cojones bufado hasta nivel 6 es para mantener tu daño para mantener tu funcionalidad y para mantener el peso que tiene que tener mecánicamente un mago dentro de tu party un uso de nivel 6 pueden ser unos misiles mágicos de nivel 6 puede ser una bola de fuego de nivel 6 ¿sabes lo que quiero decirte? entonces no veáis los usos de conjuros de nivel 6 nivel 7 nivel 8 nivel 9 y digáis yo realmente del 1 al 5 me quedo tal coño es normal están diseñados para que del 1 al 5 sean todos los conjuros del juego y a partir de nivel 6 se nos vaya a la puta cabeza no te has parado pensar que los paladines los rangers los artífices no te has parado pensar que todos los halfcasters solamente pueden aprender hasta el nivel 5 coño el nivel 6 es súper importante socio es lo que te distingue de ese resto de clases lo que determina esa pureza que tiene la tuya propia por ser un full caster ¿no? entonces no digo yo que a lo mejor un dip dentro de lo que sería dos niveles de por ejemplo fighter no le venga de puta madre te va a venir a dar muchísima vida te va a dar una proficiency chula te va a dar una action surge que te va a permitir lanzar dos conjuros en un turno te va a permitir por ejemplo utilizar tirarte un de 10 y curarte dos como una acción bonus que está bien te curas un de 10 más tu nivel de fighter si le metes dos niveles vas a un de 10 más 2 es una puta mierda pero coño menos es nada ¿no? quiero decir es muy difícil como wizard como mago acceder a conjuros que curan vida eso es magia sacralizada y como es magia sacralizada eso es más para clases que tienen que ver con tal como un brujo celestial un sorcerer de magia de alma sagrada de alma del plano celestial los druidas los rangers los clérigos es una magia que está afuera bueno están los artífices que los artífices son un poco la puta de todo el mundo los artífices ¿han visto ustedes alguna vez un game bang en el sentido del que hay una mujer y está rodeada de hombres y ocurren cosas pues bueno el artífice es un poco el game bang de daños and dragons hay de todas las clases están dándole dándole por un lado o por otro entonces pues bueno maravilloso a mí me encanta es una de mis clases favoritas eso que vamos dios me libre de que no me gusten pero es un poco pero es un poco lo que es ves artífice otra cosa que era única everron hasta que dijeron vamos a liberarla a través de Tasha y ahora se puede jugar en tal pero que pues antes lo quitaban porque decían que rompía la fantasía y ahora muchos masters dicen mira no quiero saber nada porque sigue rompiendo la fantasía es un poco lo que es gracias a ZeroY que se suscribe esos 8 meses que dice grande lince sube a youtube muchos años ya si bueno ahí estaremos muchísimas gracias Zero tenemos a BigBangBung que se suscribe a través de Prime 28 meses tenemos a IvanWolf que se regala 2 suscripciones una que hay a Deathford y otra PaellaPoliz me cago en todo nos encontraron los valencianos huyen gracias PaellaPoliz por estar presente para poder caerte esta tremenda suscripción muchísimas gracias a YoNoSoyTaisen no YoNoSoyAsian que se suscribe 7 meses con nosotros que dice este vídeo se me prometió en julio bueno es 1 de agosto socio tampoco nos pongamos tensos pero bueno te perdono porque yo también me distraigo por ejemplo cuando me pierdo en tu mirada bueno en fin en fin te dejaré no me enfadaré contigo porque eres un zalamero pero coño joder quiero decir Lince dijiste que le ibas a hacer en julio es 1 de agosto se va a subir el 2 de agosto gente estoy preparando una campaña nueva para Everron que voy a subir el jueves también en el momento en el que acabe este puñetero vídeo tengo que hablar con dos jugadores de Everron para enseñarles cómo funciona la BTT y mañana tengo que hacer una guía y hablar con los otros dos que me faltan para ver una BTT para poder estar a las 9 y media aquí listo y preparado para hacer la campaña compas estoy ocupado relájense lo que decía mucho cuidado con meter un dip de esos dos niveles en fighter por ejemplo o esos dos niveles en artífice o esos dos niveles en hechicero por ejemplo los hechiceros es verdad que ahora ya meter niveles en hechicero es de ser un poco gilí porque antes metías dos niveles en hechicero para poder pillar los sorcery points y con los sorcery points te volvías loquísimo es verdad que ahora lo de sorcery points da un poco igual porque ya hay una dote orientada a la metamagia y ya hay objetos mágicos orientados a emular la metamagia entonces ahora si quieres tirar con esa build es más inteligente que vayas a por la dote y vayas a la esta porque la dote significa que puedes seguir avanzando dentro de tu clase y que por tanto no estás perdiendo esa funcionalidad de poder llegar a los spell loss que tienes que llegar pero bueno muchísimo cuidado porque en caso de que quieran meter dos niveles en rogue para poder apartarse dos niveles en fighter para tener un poquito más de pegada dos niveles en tal van a ver que les pasa por la derecha hasta el puto ranger que es un halfcaster que solamente llega hasta nivel 5 así que muchísimo cuidado que esta clase es la más fácil de cagar del juego mira que es o sea normalmente incluso si estás jugando con un campeón o con un bárbaro berser o algo así puedes seguir jugando puedes seguir avanzando y normalmente esa utilidad que tiene la clase de normal aunque no sepas jugar a su clase hace que el personaje sea salvable pero como podemos ver aquí con lo vacío que está esto el mago no tiene absolutamente nada tiene tres cosas de su clase que son mejoras a conjuros que tienen que ver con esa clase entonces insisto hay que tener un poquito de cuidado porque como no tengan un poquito de cuidado van a cagar muy fuerte la build de mago siento como que estoy metiendo mucho miedo gente de verdad que es una clase muy bonita y muy divertida de jugar simplemente tienen que tienen que ir con un poquito más de cabeza de lo que harían con otro a partir de Tasha les pegaron un pequeño buffo en el sentido de pues tenemos por aquí los conjuros nuevos como el Summon Fiend Tasha's Over Godly Guys Dream of the Blue Veil Blade of Disaster todos estos conjuros que ya hemos visto en algunas en el resto de tal y los que no hemos visto están aquí abiertos para darles un vistazo empiezan a pasar a formar parte de la lista de conjuros que puede que puede pillar un mago y además de esto tenemos las Country Fórmulas la cosa más importante que le han metido a los magos y lo que le hacen el caster superior comparado con todos los demás son la única clase que es capaz de cambiar sus cantrips alguno me dirá Lince eso no es verdad porque realmente todas las clases que se dediquen a magia pueden cambiar sus cantrips es mentira lo que estás diciendo tú porque lo que pueden hacer es cuando tienen una subida de característica cambiar un cantrip por otro pero eso no es cambiar un cantrip eso es olvidarse de uno y aprender otro el mago no el mago los cambia a partir de nivel 3 has escrito las fórmulas de los cantrips dentro del Spell Book y cada vez que acabas un descanso largo puedes consultar estas fórmulas y cambiar uno de tus cantrips por cualquier otro cantrip de la lista de conjuros del mago lo que significa que los magos tienen todos los cantrips y además de esto bueno todos no le faltaría el lanzar fuego este de crear llama y lanzarlo que eso solamente lo tienen los druidas le faltaría la palabra dañina que solamente lo tiene el bardo pero prácticamente todos los cantrips y los pueden aprender como si fuese magia sagrada para un clérigo y tuviese acceso a todo y directamente lo pudiese cambiar por un descanso largo está limitado solamente puedes cambiar uno pero si sales del underdark y ya no te hace falta luz puedes cambiar luz y puedes cogerte otro sin necesidad de jugar con un asimar que viene con luz de base por ejemplo en caso de que tenías el cantrip de amigos porque te parecía super interesante dentro de la ciudad poder tirar amigos ya no vas a necesitar amigos porque te has ido al planicia matar un beholder y amigos no te vale para nada pues puedes cambiar amigos y te puedes poner yo que sé en caso de que sea capaz de aprenderlo que no lo tengo claro ahora lo veremos pues bueno las fórmulas del cantrip es el último el último gran bono que le metieron a esto como les estaba diciendo graviturgia y cromoturgia lo veremos en la lista de las cosas que tiene mercerías y ahí meteremos también las subclases oficiales que tenemos aquí vistas y pendientes y meteremos las subclases no oficiales de Exandria su puta madre Taldorei la madre que me varió que es ese pdf que sacaron hace poco en el que pusieron todo y había ahí también subclases y todo esto todas las subclases que tienen que ver con el Matías Mercerías las veremos cuando hagamos la tier list del Blood Hunter ok así que vamos a obviarlos por ahora y como les he dicho Blade Singing la orden de los escribas y War Magic son las únicas subclases al uso quitando estas tres todos son buzos a la magia así que es muy importante que cuando nos hagamos nuestro mago nos aseguremos de que los conjuros están bien elegidos si los conjuros no están bien elegidos literalmente no sirve para una puta mierda así que vamos a escoger muy bien nuestros conjuros nos van a sonar prácticamente todos hay muy pocos que estén limitados solamente a los magos obviamente los mejores conjuros del juego son los que están limitados a los magos así que vamos a echar un vistazo tenemos estallido ácido Blade War Booming Blade Chill Touch controlar llamas ah controlar llamas ah el druida el sorcerer y el tal 5 exting ah vale no pero es controlar llamas no es el que haces una llama y luego la puedes lanzar y te vale el mismo tiempo para castear luz y te vale al mismo tiempo para tal vale no tienes no tienes controlar llamas gente es que ese solamente es de druida y creo que de ranger en caso de que vayan con el la el estilo de combate de guerrero druídico el Produce Flame efectivamente es el que estaba pensando Produce Flame creo que no lo tiene pero 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 no Produce Flame para Produce Flame creo que tienes que ser druida o tienes que ser ranger con el este druídico o directamente pues tener una clase que vaya con que vaya con sabiduría y pillarte el iniciado de la magia un monje por ejemplo pues le vendría a haber iniciado la magia de druida y podría tirarlo con Wisdom y podría hacer ahí una cosa una cosa chula pero bueno es un poco lo que es en Code Thoughts 8 horas alcance a ti mismo esto bastante bastante interesante en caso de que quieras jugar con un mago vamos a encontrar muchísimos conjuros muy similares a estes desde el Cantrip esto es en Code Thoughts hasta el conjuro de nivel 9 el conjuro de nivel 9 igual no es un conjuro de nivel 9 el conjuro de nivel 8 igual no es un conjuro de nivel 8 el conjuro de nivel 7 igual no es un conjuro de nivel 7 el conjuro de nivel 6 Este no es Contingencia Múnculo Es fear Magic jar Ni puta idea, pero bueno, vamos a ver que es un Algo de personaje que vamos a ir viendo Desde conjuros básicos a conjuros altos En los que nos escudamos para que no se puedan Meter dentro de nuestra cabeza Es bastante importante esta clase de historias Porque los magos tienen mucho conocimiento Dentro de la cabeza, conocimiento que es Interesante que se quede dentro de la cabeza Y pues un poco tal Momento para música de circo, tengo que ponerlo Tengo que meter uno que no tenga copyright Dentro de la mesa de mezclas y darle para estos momentos Por ahora tengo el Curve Your Enthusiasm Pero no puedo ponerlo porque Tiene un poco Lo que es, pero bueno, en fin Cosas que tal Esto básicamente, pues bueno, pull a memory, an idea O a message from your mind Han transformado a tangible string of glowing energy Esto literalmente es el cum de Dumbledore Si ustedes han visto El este que coge el pensadero Y arranca parte de su cabeza Lo pone y tal Pues bueno En caso de esto Pueden hacer exactamente la misma mierda Con esto Esto vale para, pues Quitarte cosas Sacar cosas Evitar que alguien te lea un pensamiento Encuentra uno de tus secretos O algo así Una cosa que podemos hacer es, por ejemplo Que un secreto sin pura importante Solamente lo lea el mago Y que luego después Con un encode thoughts Saque ese secreto Lo meta dentro de un tarrito Y que tengan un tarrito Para que si alguien se mete Dentro de tu cabeza Pues no lo pueda leer ¿No? Estás buscando intellect forest Nivel 3 Ok, ok, ok Estaba buscando ese Entonces nivel 9 es el de invulnerabilidad Directamente Pero bueno, ahora llegamos a ese Después Firebolt Friends Frostbite Greenflame Blade Ghast Infestation Light Lightning Lure Mage Hand Mending Message Mind Sealer Todos estos son Los mismos que hemos visto en todas las clases Porque insisto El mago las aprende todos Ilusión Menor Contra la Tierra Poison Spray Prestiguitación Rayo Frost Shape Water Shocking Grass Shore Bast Sunderclap Thull of the Dead Que sí que lo aprende Thull of the Dead Aquí está O True Strike Este conjuro No sé por qué lo he leído Porque no existe No lo estoy viendo Ustedes ven algo Chat A pensaba Entonces pues bueno Ahí tenemos A nivel 1 Tenemos absorber elementos Ya lo vimos con Reacción Absorbes elementos Luego lo sueltas Alarma Manos ardientes El cono de manos ardientes Catapulta Lanzar objetos Hacer daño Causar miedo Encantar persona Orbe cromático Color spray Comprender idiomas Detectar magia Que detectar magia de mago Es mejor Precisamente porque tenemos Ese ritual en el que podemos abrir Y podemos asegurarnos De tirarlo leyendo El libro que tenemos delante No como los demás Que lo pueden tirar ritualísticamente Pero tienen que tenerlo aprendido Memorizado Preparado Etc Etc Tenemos a Disguide self Disturb value Earth tremor Speed is the treat False life Pedder fall Tenemos encontrar familiar Cuidadito con encontrar familiar Gente Encontrar familiar Es por lo Muchas veces Por lo que la gente Se pilla la dote De iniciando la magia Se cogen una clase de inteligencia Se cogen la dote De iniciando la magia Y cogen dos cantrips De utilidad Como por ejemplo Luz Y como por ejemplo Amigos Alguna cosa de estas Y luego después Se cogen encontrar familiar Porque a mucha gente Le gusta el rollo De poder tener El encontrar familiar Encontrar familiar Puedes pillar un animal De tu elección Un murciélago Un gato Un crab Muchísimas cosas Obviamente hay algunos más Luego después hay reglas Que son Medio opcionales Medio no opcionales Si nos vamos a Bolo por ejemplo Bolo Ya está discontinued Ya se supone como que no es oficial Es legacy contenta Así que está actualizado En otro sitio Pero si nos vamos a Bolo por ejemplo Y nos vamos a los Geysers Los geysers Estas criaturillas Chiquititas de aquí Esto no Eso es un observer Los geysers Estos pequeñitos de aquí Que son como un Beholder chiquito Tienen cuatro ojos Y pueden tirar Dasing Ray Fear Ray Frost Ray Y que el Telekinetic Ray Tienen acciones Pueden levitar Y esta clase de historias Aquí pues tienen Una regla variante Que es poder tener Un geyser familiar A medida que vayan Cogiendo más libros Y más tal Van a ver que muchas veces Aparece la regla variante Es una regla variante De poder utilizar Como familiar Otras cosas Que no sean las oficiales Pero en principio Que esté reglado No significa Que no sea opcional Así que De nuevo No sean musquineros Gente El libro de Bolo No es oficial Ya no es oficial Ahora es legacy contenta Entonces como es legacy contenta Ya pues no vale No vale para hacer No vale para hacer demasiado Vaya Pero bueno Tenemos el murciélago El gato El tal cual El al Poisonous snake El fish En caso de que seas Un tritón Y hagas una campaña Subacuática Pues puedes tener Un quipper Que no sé Que es el quipper Que es el quipper Un rape Un besugo La piraña Parece como una piraña No sé por qué No es directamente Piraña Pero el quipper Puede ser una de estas En fin Puedes coger Cualquier cosita Cualquier cosita De estas Es una piraña No sé por qué No es piraña Directamente Aparece un espacio Inocupado Hace las cosas Y tal El familiar Normalmente Es una idea Un poco Regulera Gente Ya les aviso Está muy bien Me alegra mucho Que a la gente Le guste los familiares Pero los familiares Suelen ser algo Que hay que saber llevar El familiar Actúa Un poco Como el sala de los cojones Pero obedece Tus órdenes En combate Tira su propia iniciativa Y actúa Dentro de su propio turno Y un familiar No puede atacar Pero puede coger Otra acción Como normal Como puede coger Otra acción Como normal La gente De normal Entiende que puede Flanquear Porque es una criatura Enemiga Que está Delante de un amigo En mis mesas Tenemos que Aparecen Hacen sus mierdas Y en principio Tienen esa posibilidad Lo interesante Del familiar Es que el familiar Puede comunicarse Telepáticamente contigo A través de cien pies Y como acción Puedes ver a través De sus ojos Y escuchar Lo que hace Hasta el final Del turno Gasta una acción Así que gente Por favor Muchas veces en combate Me dicen Voy a mandar al familiar Ahí Y así Tengo ojos y oídos Tienes ojos y oídos Y gastas tu acción No es gratis No es que tengas Ahora de repente Un radar En la esquina Superior izquierda Es que puedes Cambiar de pantalla Súper importante Además de esto No puedes tener Más de un familiar Al mismo tiempo En caso de que Casteas y tengas Un familiar Cambia a la forma Nueva en lugar De cambiarse Porque se supone Que eso Que es una magia Que has convertido En tal Y cuando casteas Un conjuro Con rango de toque Tu familiar Puede dar Ese toque Para Si haces un toque Electrizante Tu nutria Podría acercarse El enemigo Tocar al enemigo Y que ese Ese toque Electrizante Saliese a través De tu familiar Tiene que estar Dentro de 100 pies De ti Y puede utilizar Su reacción Para hacer Uno de estos conjuros En caso de que Tal Así que pues Está ahí Dice como reacción Va a tocar Y cuando toca Voy a hacer el toque Electrizante A través de él Por ejemplo En caso de que Requiera un Algo de ataque Usas tu Modificador de ataque Porque el familiar Obviamente Es un poco Una putísima Putísima Mierda Los familiares Tienen muy poquitos Puntos de vida Muy poquitos Puntos de vida Normalmente El Bat Tiene un punto De vida El Cat Tiene dos puntos De vida El Crab Tiene dos puntos De vida El Frog Tiene un punto De vida El Hawk Tiene un punto De vida El Lizard Tiene dos puntos De vida El Octopus Tiene tres puntos De vida Normalmente Los familiares Tienen muy poquitos Puntos de vida No existe No existe un familiar Que sea capaz De tumbarse Única y exclusivamente Con un hit A no ser Que te vayas Que si al geyser Que si tal Que si su puta madre Que obviamente Ya cagamos En caso de que lo hagamos Porque pues Estamos metiendo Reglas variantes Y por tanto Hay tres o cuatro familiares El mono que vuela El contemplador chiquito Que son mil veces mejor Que cualquiera de los otros Y por tanto No cogerías otra cosa Que no fuese esos Pero insisto Es una regla variante Tienes que hablar con el máster Tiene que tener sentido La cosa de esto Está en que tienen Muy poquitos puntos de vida Y que aunque tú Los quieras meter Dentro del embrollo De la batalla Quieras meterles Para que tal Quieras meterle Que no se cuantos Los familiares Se mueren Muy rápido Muy 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 rápido Si se mueren Muy rápido Significa que tienen Que volver otra vez A castear El encontrar familiar Y volver a castear Encontrar familiar Significa que tienes Que gastar Diez piezas de oro Que se consumen En incienso Hierbas Y esta clase de historias Que tienes que meter Dentro de un brasero Y que en el momento En el que se queman Pues ese De ese De ese Humo Vuelve otra vez A castearse Vuelve otra vez A salir El familiar Lo que significa Que cada punto De golpe Son diez puntos De oro Son diez oros Así que Tengan un poquito De cuidado Con los familiares Porque muchas veces Lo vemos como La cosa más rota del juego Porque va a ser Alguien que va a poder Acercarse Va a poder ayudar Va a poder lanzar tal Voy a poder hacer Un blight Voy a poder hacer Mogollón de conjuros Tocando y haciendo Y no sé qué Y tal Cuando realmente Alrededor alguien lo ve Y hace Y a tomar por el culo O si hacen Cualquier tipo de daño De área Va a explotar Y van a ser diez oros Que se van a ir A tomar Por el puto culo Así que cuando atacan A tu familiar No están atacando A tu familiar Están atacando A tu cartera ¿Vale? Tengan cuidado Aún con esto Son una clase Súper súper interesante Y yo les digo Que una build Maravillosa Que pueden hacer En caso de que quieran Hacerla Es precisamente esa Meter un dip En lugar de un dip De clase dentro de mago Cogerse La dote Iniciada en la magia En mago Y dices Lince Pero es que soy paladín Lince Es que soy rogue Lince Es que soy una clase Que no tiene inteligencia Da igual Que seas una clase Que no tenga inteligencia Te metes El Te metes El puñetero Te metes El puñetero La puñetera Dote De iniciada la magia Mago Te coges Dos cantrips Que sean Única y exclusivamente De utilidad O en caso de que seas Una clase como un guerrero O algo así Te coges El típico Green Flame Blade Que como parte del ataque Tienes que atacar Y cuando haces ese ataque Es Cuando haces tus mierdas O directamente El Lining Lure Atacas Y en caso de que tal Le tiras hacia ti O el Eh Donde está el Donde está la Booming Blade O la Booming Blade Que va con ataque O alguna cosilla de estas Te pillas luz Por ejemplo Que siempre es interesante Si es humano llevarlo Alguna cosa de estas Y de conjuro De nivel 1 Te coges escudo O te coges invocar familiar Y tanto con escudo Como invocar familiar Te puede dar mucha utility Encontrar familiar Te permite toda la utilidad Que te da un familiar Que no es poca Si es una ratita Puedes tener un espía Que se meta y tal Por ejemplo Para un rogue Tío Anda que no le vendría bien A un puto rogue Tener una puñetera ratita Con la que puede ver Y con la que puede Puede escuchar Si van con una build De rogue assassin Van con una build De ranger gloomstaker Si van con una build De monje de las sombras Anda que no les vendría bien El hecho de tener una ratita Que pueda espiar Y escuchar por ustedes Por ejemplo ¿No? Entonces No pienso solamente En la utilidad en batalla Y no pienso solamente En la utilidad del mago Porque para mí Encontrar familiar Y escudo Son dos excusas maravillosísimas Para que clases marciales Se empiecen a pensar El invertir en la dote De iniciar la magia Mago Y aunque no vayan Con inteligencia Lo utilicen Por la pura utility Así que pues Ténganlo en cuenta Porque puede ser Bastante beneficioso Floating disc Haces el disco De Krillin Pues haces el disco De Krillin Y le pones mierda encima O sea Literalmente aguanta Hasta 500 pounds Te sigue allá Donde vayas Y esto básicamente Se utilizaba Desde la primera edición Para sacar Para sacar Para sacar Tesoros De Para sacar Tesoros De De las mazmorras Es como bien Hemos encontrado el tesoro Pero está todo en bronce Y en plata ¿Cómo lo vamos a sacar de aquí? Con un disco flotante Que antes era disco flotante De Tencent Ahora es disco flotante Porque como Tencent Tiene derechos de autor Quieren meter floating disc Para que se pueda utilizar En Ravnica En Everron Y en otros sitios Que no tengan por qué Licenciar los nombres De tal Frostfingers Tenemos aquí De nuevo Un conjuro Que solamente puede utilizar El mago Vamos a ver unos pocos De estos Que solo es los que Nos vamos a concentrar Básicamente Haces un cono de 15 pies Un poco similar A cuando haces Manos ardientes Hacen salvación de constitución O si no Se comen dos de ochos De daño de hielo En caso de que no fallen Se comen la mitad En caso de que tal The cold freeze No magical liquids Que no se están llevando O tirando Así que de nuevo De nuevo ya cagamos Congela Las cosas Que no tal Puedo tirar Un ordre de agua Y luego después Con esto lo congelo Y se cae Porque no sé qué Puedo tirar grasa Y cuando tiro grasa Congelo Y cuando congelo No sé cuánto Si No No lo sé Pregúntenle a su master Gente No hay en ningún sitio oficial El daño que hace El fuego Lo único que tenemos Es tela de araña Que la tela de araña Cuando se consume Hace dos de cuatro Daño de fuego Que yo cojo Esa ruling Porque me parece El más interesante Pero tenemos Crear bonfire Que hace un de ocho Tenemos web Que hace dos de cuatro Tenemos el fuego El fuego alquímico Que hace un de seis O sea Eso ya un poco Como lo quieran hacer Entonces Si quieren poner creativos Pónganse creativos Pero pues eso Háblenlo con su director De juego Porque depende un poco De tal Gris Hablando del diablo Tenemos hideous laughter Que pues bueno La risa malévola Concentración durante un minuto Ya saben ustedes Que cada Cada x Vamos a encontrar Estos conjuros de concentración Para que la dote De warcaster Para poder tener Esa ventaja Para poder salvar Constitución Para no perder La concentración Va a ser muy interesante También Ese también es de Tasha Claro es Tasha's hideous laughter Pero en lugar de Tasha's hideous laughter Le ponen hideous laughter Para poder utilizarlo En más settings Que no sean solamente Los Fogotten Realms O Greyhawk O Greyhawk El sitio en el que esté Tasha Esté Mordekainen Esté Tencent Esté Fisban Esté pues la orden De los ocho Esta y los magos antiguos Que se conocen Desde las primeras ediciones La criatura tiene que salvar Whis En caso de que no salva Whis Se cae prone Incapacitado Hasta que se vuelva A levantar Porque está pues eso Descojonándose Desconconse La risa En cada uno de sus turnos Y cuando le hostien Puede repetir la tira salvación Bastante estándar Con como funcionan estas cosas Jin's Magic Missile Este de aquí No le hagan mucho caso Solamente pueden hacerlo El Wizard Es un misil mágico Que básicamente Es una versión Un poquito más tocha Del misil mágico Dos de cuatros Cuando pega uno En caso de que haga crítico Hace más En caso de que tal Pero tiene la posibilidad De fallar Y luego aquí dice Cualquier aprendiz de mago Puede tirar el antiguo Y aburrido Misil mágico Si Le da siempre al objetivo O sea bueno La forma en la que está esto Es precisamente para reírse Un poco de esto Y son conjuros Que son como de broma Entre comillas Que te vas a encontrar En Acquisitos Incorporated Te vas a encontrar Acquisitos Incorporated Que es un libro Es un libro de broma Un libro de broma En principio Pues De una saga Muy conocida Y tal Que tiene como reglas Para Tiene como reglas Para hacerte tu propia franquicia Y cosillas de estas Tiene su Su propia raza Que se supone que No se sabe si es oficial Si no es oficial Es un poco Es un poco Un poco raro ¿No? Aquí tienes la nueva raza Y el nuevo tal Los Verdan Que son esta especie De goblins Raros Nacidos de la magia Tienen creados del caos Mutaciones que no se que No se sabe demasiado Pues bueno Son oficiales Y al mismo tiempo No son oficiales Y luego después Tiene aquí los nuevos conjuros ¿No? Que tiene el Distort Value Tiene el Fast Friends Que es como Friends Pero mágico Value tiene value Pero lo distorsiona Tienes los Incitar a la avaricia Para que si no salva tal La moneda que brilla de Jim Los misiles mágicos de Jim El Speech Motivacional ¿No? O sea son conjuros Pero son conjuros Un poquito de broma Que pues bueno No son serios En caso de que lo quieran meter Métanlo Pero en caso de que no Pues eso Unos misiles mágicos Que funcionan un poquito diferente Tenemos Bueno voy a leer Ni que sean los nombres Saltar Saltas más Longstrider Vas andando Mage Armor Importante 8 horas Así que si lo tiran por la mañana Van a tener 8 horas Pero si es algo Para por la noche No lo van a tener Así que tengan un poquito De cuidado con el Mage Armor Gente Tengan un poquito de cuidado Si se van a ir a la cama Y ya no tienen Mage Armor Échenselo Échenselo Para que sea 13 más tu Dex Porque si no Lo mismo Cagamos bastante fuerte Tengan un poquito de cuidado Misiles mágicos De nuevo Voy a repetirlo Porque creo que es importante repetirlo Uno de los mejores conjuros Que hay del juego No La gente ve El 1 de 4 más 1 De daño de fuerza Y dicen Vaya puta mierda de daño No me gusta Daño de fuerza Es uno de los Uno de los daños Más difíciles De encontrarte A cualquier tipo De monstruo enemigo Del juego Que sea capaz De tener resistencia A ese tipo de daño Raño de fuerza Raño psíquico Bueno psíquicos En caso de que estés hablando Con My Flayer o algo Si que es verdad Que va a ser un poquito Más fácil que tal Pero normalmente El psíquico y el de fuerza Va a ser el más El más sencillo Para que no tengan resistencia No va a ser daño De veneno De ácido Y de fuego Que la mitad del monster manual Resiste ese tipo de daño ¿No? Entonces El daño es Raro Que la gente lo haga Cuando haces Magic Missile Haces 3 dardos Que salen Disparados En el caso de que lo tiren De nivel 2 o más Es un dado Un dado extra Así que unos misiles mágicos De nivel 9 Significarían 3 más 9 3 más 9 3 más 8 Bueno Significarían más de 10 daños Y cada daño Es una tirada de salvación De concentración Para mantener la concentración Así que si están ustedes Contra un druida Están ustedes Contra un mago Están ustedes Contra un caster Están ustedes Contra un sorcerer Están ustedes Contra lo que sea Si le dieran un misil mágico De nivel 5 Son 7 8 salvaciones De constitución Para ver si pierde La concentración O no pierde La concentración Entonces Misil mágico Y en caso de que esté En contra Por ejemplo 3 hechiceros de Tai 3 magos de Tai Pueden disparar 3 misiles Y dispararle Uno a cada uno No tiene que ir Todo a uno Así que reparten el daño Saben que va a hacer Tarsio también Y es una salvación De constitución Nunca hay que pensar En misil mágico Como una Como una fuente De daño Hay que pensar En misil mágico Como una fuente De daño Segura Y como una salvación De constitución Detrás de la otra Constante Son salvaciones Independientes Súper importante hacerlo Porque de nuevo La gente dice No me parece tan bueno El No me parece tan bueno El Drift Blast El Drift Blast Solamente está bien En caso de que te cojas Lo de que puedas sumar Tu carisma Bueno El Drift Blast Está bien Precisamente por lo mismo Del Magic Missile Que puedes dividir el daño O puedes tirárselo todo A un mismo enemigo Mientras que con un Lanzar llama Un Firebolt Ese a lo mejor Hace los 2 de 10 Eso hace los 3 de 10 O 4 de 10 Pero solamente un objetivo Entonces no puedes repartir No puedes pedir salvaciones De constitución Y no puedes tal El Magic Missile Es como Pues como si tiras Los estos Pero no van con tiras de ataque Es directamente Pa 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 En caso de esto Y lo que dice Lo que dice Tildome En caso de que tenga escudo Si que es verdad Que lo bloqueas Pero ya le has gastado la reacción Y ya le has gastado escudo Y si le gasta la reacción Le quitas En caso de que le quites la reacción Le quitas el Dispel Magic Le quitas Bueno El Dispel Magic no Le quitas el Contraspell Y cuando le quitas el Contraspell Es un poco patente de Corso Para que el resto de miembros De tu equipo Haga lo que sea A los niveles En los que quieres Quitarle a alguien La concentración Quitarle la reacción Pedirle que salga Que salga La esta Es importante Así que le damos Le damos con esto Eldritch Blast No se divide Creo que te confundes Eldritch Blast Hace un ataque Independiente Por cada Eldritch Blast Que hagas Y en principio Hasta donde yo sé Los ataques pueden ir A objetivos diferentes Protección del bien y del mal Reos sickness Shield Bastante importante Teniendo en cuenta Que eres un mago Chiquito El ponerlo No solo porque te da Más 5 de la bonus de AC Hasta que acaba Hasta que acaba la ronda Cosa que está bastante bien Porque pues hasta el comienzo De tu siguiente turno Literalmente hasta que te vuelva a tocar Más 5 a tu clase de armadura Bastante bien Si estás con armadura de mago Ya son 13 Con 5 serían 18 Nada que tengas algo en la destreza Te pones en 20 Así que bastante interesante Y también En caso de que te hagan a ti Lo de pegarte 8 misiles mágicos Para quitarte la concentración Puedes negar completamente Completamente el daño Del magic missile Y no es Ni uno No es uno u otro Gente Que muchas veces Ay no es que tal No 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 Hasta el final De tu siguiente turno Tienes más 5 a tu CEA Incluyendo Todos los ataques Y no te comes daño De misiles mágicos Una y la otra Las dos cosas Entonces como son Las dos cosas Pues bueno Cuando lo usas para tal También te subes la clase de armadura No tienes que escoger una u otra Así que bastante 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 bien Lo puedes tirar cuando te pegan con un ataque O cuando te pegan con un misil mágico Tenemos Silent Image El Silvery Bars De nuevo Silvery Bars Maravillosísimo Tengan en cuenta que es De Seas Haven Curriculum of Chaos Así que probablemente No les deje tenerlo su máster En caso de que no sé qué Es un conjuro que está bastante chulo Pero pues ya saben Tasha es Heat of Laughter Exactamente igual que Heat of Laughter Pero viene de Tasha Y como viene de Tasha Pues lo tienen con y sin Precisamente para evitar tal Tassas Caustic Brew Ya hablamos de este El de concentración Hacias daño ácido Salvaciones de destreza Está guay porque puedes hacer Como que tienes ahí alrededor Una de estas y va tirando ácido El combo de Endy Blood Más duplicar Con Juro Ya no se puede usar a nivel 5 Ya no se puede Porque Es verdad Lo acabo de revisar La costumbre de jugar a nivel básico Vamos o sea Que digo Que podías haber tenido razón Pero estoy bastante seguro De que no tenía razón Porque siempre que Hago una campaña Tengo un brujo en el equipo Porque a la gente Le flipan los brujos Y estoy aburridísimo De decirles que repartan el daño Pero bueno El combo de Driblamas Duplicar con Juro Claro Ya no se puede utilizar Porque para duplicar con Juro Tiene que tener un único target Efectivamente Tiras dos y duplicar solamente Con uno que tiene una estante Tienes toda la razón Tenser Floating Disk Exactamente lo mismo Floating Disk Pero aquí tiene el nombre de Tenser Así que es el mismo con Juro realmente Y si nos pasamos Tenemos el Thunder Wave El Serviente Invisible Y el Witch World Serviente Invisible Es muy útil Hay muchísima gente Que en lugar de un familiar Lo que quiere es un sirviente invisible Lean bien en Serviente Invisible Lean bien en Contrafamiliar Y piensen cuál de los dos Les viene mejor Porque el Uncensored Servant Es muchísimo más útil Para hacer cosas Que el otro Que el otro pana Si ese es uno Ese es dos Y ese es tres O sea que ya estamos Es que los niveles bajos Vais a ver que tiene tres páginas Porque lo hacen todo Flecha Ácida El Agnar Sorcher Alter Shelf La Loca Arcana Arcanist Magic Horror Este solamente lo tienen Los Arcana Domain Que son los Clérigos Y los Wizards Así que vamos a verlo Dura 24 horas Es de la Escuela de la Ilusión Y necesita Verbals Componente O sea Somático Y Material Pero el Material No tiene que tener costo Básicamente Haces una ilusión De un objeto Que toques Para Divination Spells Que le hagan a ese objeto Revelen información falsa De ello Entonces esto básicamente Es un señuelo Que lo coges Lo pones Y cuando viene alguien Y te hace un Detectar Magia Te hace un Symbol Te hace un Tal Con la magia de Divinación Puedes cambiar Lo que quieras ponerlo De nuevo Esto es un conjuro Que yo le daría más A los villanos Que a los jugadores Pero los jugadores En caso de que su Master Quiera jugar sus El problema está En que muchos directores De juego juegan Como quieren jugar Entonces cuando Los jugadores Quieren ponerle una trampa O los jugadores Quieren utilizar Este tipo de conjuros Si el Master Quiere que el Mastermind Se entere de lo que tal Se va a enterar Entonces pues Es un poco Tienes que saber Con quien te está dirigiendo Si quieres coger conjuro De este tipo Porque si no Estás tirando un uso A la basura Pero es muy muy interesante Y en caso de que no Pues lo puede coger el Master Y hacer virguería Es con él Ceguera Tiene Blur Blur interesante Si lo quieres pillar En caso de que En caso de que Quieras que no te peguen Por el tema de las ventajas Bored Knowledge Interesante en caso de que Vayas a viajar Y no tengáis la esta Cloud of Daggers Llama continua No demasiado útil Pero en caso de que tengas Una Crip Lo puedes utilizar Lo puedes meter Corona de la locura Puta mierda Conjuro Lo odio Wish Save Charm Duración de un minuto Ya sabéis un poco Como funciona Darkness Dark Vision Detectar pensamientos El Dragon's Breath Este que puedes coger el tal Y luego después Va saltando conos Mientras mantenga la concentración Dash Evil Earth Vine Earth Vine Ese maravillosísimo Maravillosísimo Quiero tal Quiero no sé qué Cogerle y le tiro Y no sé qué Con la esta Sí lo puedes hacer Pero con un cojero más alto Pues aquí tenemos un Forzar a alguien A que caiga Y se coma toda la esta Agrandar reducir Decía alguien Si el familiar Podía verse Beneficiado Por agrandar reducir Puede verse beneficiado Pero en caso de que Hagas el Enlurch Y con el Enlurch Las armas Del familiar Peguen un D4 Daño extra De daño Si el familiar Sigue sin poder atacar Da igual que en caso De que Atakashi Hiciese más daño Porque sigue sin poder atacar Enlurch Reducir Hace a la criatura más grande O la hace más pequeñita Pero no funciona Como un animal compañero Que pueda beneficiarse de eso Así que tengan eso También en cuenta Tenemos la Flaming Sphere Tenemos la Flokos Familiar Súper interesante La Flokos Familiar En caso de que De que quieran jugar Con el rollito De su familiar Y tengan la esta El caso de coger uno de estos Y que con concentración Durante una hora Puedas Puedas hacer Muchos familiares Y luego después Se puedan comunicar Telepáticamente contigo Y tal Esto es un poco El Blancanieves Que digo yo Me gusta mucho El Blancanieves Que manda a los minions Y cuando manda a los minions Van volando Le chivan Le dan La Cenicienta Vienen los pajaritos Le hacen el conjuro Esta clase de historias Tenemos un poquito La misma Un poquito La misma La misma mierda Cogiendo al familiar Y dándole Y dándole para afuera Está bastante Bastante fancy Ese es uno Y no he cogido dos Y no he cogido tres Pero como puedo ser tan bárbaro Esto ya es tres ¿No? Esto ya es tres Y esto es tres dos Oh Vaya mío Perdónenme gente Gentle Repose Lo vimos Gift of Dad Este creo que solamente Son los Bardos Y los Wizards Efectivamente Este de nuevo Es Acquisitions Incorporated Así que es un poquito Es un poquito De broma ¿No? Incluso la descripción Es un chascarrillo James Darmagic Ha dicho que ha inventado Este conjuro Originalmente Llamándolo Lo que yo le dicta O sea Bueno Es un poco Es un poco lo que es ¿No? Cuando lo haces Puedes cambiar un poco Las memorias de la gente Que te está escuchando En el área cercana Si quieres Lo puedes utilizar Si te deja el master Utilizarlo En caso de que no quiera Tener el Acquisitions Incorporated Dentro porque son conjuros Que no son serios Pues no conjuros Que no son serios Tiene verbal Somático Material Y además R ¿Qué es la R? Lince Esto no es Esto no lo he visto nunca Bueno La R son los royalties Como son los royalties Tienes que pagarle royalties Al bono del GABA En caso de que quieras hacerlo Porque estás usando Un conjuro Que no es tuyo Entonces tienes que utilizar Dos monedas de oro Que se consumen Que se supone Que son los derechos De autor Para Se supone Que son los derechos De autor Para poder pagar Insisto Que estos conjuros No son serios Gente Yo se los leo Pero no son serios Así que no se lo tomen Mucho en serio Gast of Wind Ya sabemos Como funciona Lo de la esta Hold Person Invisibility James Glowing Coin Insisto Puedes tirar El conjuro de luz No sé qué Wish safe En caso de que tal Tienes que pagar Los royalties Dos monedas de oro Cuando quieras utilizarlo Whatever Si quieren utilizarlo Lo utilizan En caso de que no No Kinetic Joundan Ya lo vimos Con el artificiero Knock Ya lo vimos Con probablemente Artificiero También No con el sorcerer Tenemos levitar Tenemos localizar objeto Magic mouth Magic mouth Lo vimos con el Artificiero Efectivamente Magic weapon Artificiero Maximilian Erdorne Su puta madre Lo vimos con el sorcerer Flecha de la ciudad De melf Lo vimos con el alquimista Mind spike Mirror image Mirror image Lo vimos con todos Con el warlock Con el wizard Con el sorcery Con el armorer Con el riquirido Main Mirror image Lo pilla mucha gente Misty step En principio Lo vimos también Con los palacas También pueden Claro El palín de la venganza Me sonaba a mí Que lo había utilizado En meme verso También lo tenemos Nazcar Mischief Este solamente es Para sorcerer Para bardos Y para wizards Pero ya saben Un poco como Al rollo El hecho de Tirar el de 4 Y ver Que función sale Para la peña Que se queda Charmed Mistful Magic aura Este solamente Es de wizard Y el phantasma force Este lo tenían también Si Este también lo tenía Los archiféricos Digo El phantasma force Lo he utilizado yo Con brujos Las pirotecnias En principio Suena que lo tendría Un artificiero Leo filmen Lo tiene todo el mundo Rins Binding Ice Ese lo tiene el sorcerer Rope rey Que se lo tiene Artífice Scorching ray Eso lo tiene todo el mundo Ver en la invisibilidad Lo tiene todo el mundo Shadowblade Lo tiene todo el mundo Shower Lo tiene todo el mundo Skyride Lo tiene todo el mundo Snilog Snowball Swarm Este el sorcerer Y el wizard Ya vimos lo de tirar La batalla Bolas de nieve Y cagarle a putazos A alguien Spider climb Este en principio Lo tiene menos gente Pero ya saben Spiderman Spiderman Suggestion Tassas mind Weep Este lo tenía el sorcerer Y el wizard El vortex wrap Este creo que es solamente No Sorcerer también Y el artífice Que también tiene el monster wrap Ah claro Vale ya decía Yo digo Pero si está súper op Este conjuro Claro es que es de Scisshaven Tiene todo el sentido El mundo Warding wind Este lo tiene todo el mundo Weep Este lo tiene todo el mundo Y el wither and bloom Lo tiene El druida El sorcerer Y el wizard Así que el único Así que el único Que tenemos que mirar Que no hemos visto antes Es el nisfull Magic aura Que básicamente Durante 24 horas Con el mismo componente Puedes hacer la misma mierda De lo de tal Pero en lugar de ser El magic aura De antes Ahora es el nisfull Magic aura Así que como ha pasado Con Densen Como ha pasado con Tasha Como ha pasado con Mordecainen Es el mismo puto conjuro Pero con el nombre propio O sin el nombre propio En función de los derechos De autor De lo que sea Vamos a nivel 3 Tenemos el animar los muertos El strike de Astarlon El poner maldición El blink Interesantísimo el blink En caso de que vayan a estar Un poquito más a melee Píllenselos Y van a utilizar La magia de guerra O el tal Catnav Claribi de Voyance Contraspell Y Dispel Magic Cualquiera de estos dos Normalmente cuando subes A nivel 5 Pillas contraspell Y pillas Dispel Magic O pillas uno de los dos Y pillas bola de fuego O pillas uno de los dos Y pillas el Thundering Strike Este que tiras Todo de línea Recta Es bastante común Tirar con esa build Y es por algo Porque funciona Enemies Abound Derupt in Earth Fast Friends De nuevo Fast Friends Acquisitos Incorporated En caso de que lo quede Utilizar Lo puede utilizar Pero Whatever Fear Fearing Dead Fireball Hombre Fireball No puede fallar Tío Es 8 de 6 Es de daño O la mitad En caso de que salven Por favor Quema todo lo que no esté Agarrado Me flipa Flame Arrows Flame Arrows De nuevo Es un conjuro que Pudimos ver en los Rangers No le valen para demasiado Así que otro conjuro de nivel 3 Que dura 24 horas Que tarda 10 minutos en castearlo Que es casi un ritual en sí mismo Y que pues te da muchísimos efectos ¿No? Esto básicamente puedes conjurar Two-story tower Una torre de mago Hecha de piedra De madera O de cualquier material similar Ladrillos O lo que sea Y básicamente pues te haces aquí Tu crib ¿No? Puede ser un observatorio Puede ser una lavandería Puede ser una sala de estar Puede ser una sala de comida Puede ser un estudio Puede ser un bedroom Así que pues a ver Está bastante bien Tú lo tiras Gastas el conjuro de nivel 3 Y allá donde vas Vas con tu puta torre Y tu puta torre Pues tiene todas tus cosas ¿No? Bastante interesante Forma gaseosa Otro conjuro que también aprende todo Cristo Pero que les recomiendo tener En caso de que vayan con una clase Que va a estar muy expuesta O que va a estar muy pendiente Y no va a tener que hacer cosas delante Gleevo Warding En caso de que tengan Un libro de conjuros maravillosísimo Que le puedan poner un Gleevo Warding O demás Pues está bastante bien ¿No? Una runa explosiva Un spell Esta clase de historias Está bastante 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 strong Bastante fuerte Haste Prisa Otro conjuro que puede ser interesante Si van con un Bladesinger Por ejemplo Puede ser tal Sí, si lo usas un año es permanente Si lo usas un año es permanente Con todo lo que sea construir Con todo lo que sea mansiones Con todo lo que sea los escudos Los 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 teleportes en el suelo También si los usas durante un año Son 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 permanentes Perdónenme que no me pare Entóxica Uno de los conjuros Pero es que El mago Tiene Tres putas Tres putas páginas Por cada zona en la que estemos Como tenga que leer Todos los conjuros del juego Estoy cinco horas leyendo conjuros Y Naughty Pattern Initial Grid Intellect Forest De nuevo Intellect Forest Bastante interesante También la tiene el Sorcerer También la tiene el Warlock También la tiene el Artificio También la tiene el Bardo Así que son como todos los carters típicos Pero muy 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 interesante Ventaja en inteligencia Wisdom Y carisma Y luego la inmunidad Al daño Digo resistencia Al daño psíquico Está muy 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 bien En caso de que vayan a entrar en un sitio En el que saben que hay algo Que es control mental O alguna cosa de estas Es muy útil La Intellect Forces Si van a jugar por ejemplo En el Underdark O van a jugar Ahora que llega Spelljammer Que hay muchísimos Putos Mind Flayer en el espacio Esa clase de historias No lo No lo ignoren Porque En su cabeza Es donde está su clase Así que es interesante El hecho de De Pues bueno Memorizarlo El mago aprende Sí con juros Aprende todo menos curas Ah Linces Si haces esto Ya está la Que sí Que sí Aprende todo menos curas Salvo que X Pero en principio Todo menos curas Tiny Hat Transferencia de vida Lightning Ball Major Circle Major Image Melve Meteoritos en miniatura de Melve Non Detection El Phantom Steed Lo aprende el Undead Y lo aprende el Wizard Bastante interesante este Durante una hora Un ritual de un minutito Conjuro de nivel 3 Aparece un Riding Horse De putísima madre Te montas Y te puedes poner A viajar Como un puto descosido Bastante Bastante fancy No va a ser tan divertido Como cuando lo hacíamos nosotros En Memerón Porque los palacas Pues es verdad Que ese celestial Que se sacan Mola un poquito más Pero tampoco está mal Protección Eh Protection From 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 Enemies From Energy Ya decía yo Digo From Energy No me suena From Energy Que básicamente Resistencia al daño De tu elección Quitar Maldición Sending Slitstorms Slow Spirit Rouse Thinking Cloud Salmon Faze Salmon Lesser Devil Demons Tenemos aquí Salmon Shadow Span Spirit Salmon Undead Pues bueno Todos estos Ya sabéis ustedes un poco Como va Ahora cuando hablemos De la magia negromántica Sería interesante el rollo Invocarnos muertos Esta clase de mierdas Thunderstep Tidal wave Tiny hut De nuevo Tiny hut Exactamente igual Que en el otro Pero con nombre propio O sin nombre propio Vas tirando Con ritual Durante un minuto Dura ocho horas Y básicamente Pues durante la duración Del este Tienes ese espacio De diez pies En el que nueve criaturas De espacio medio O más pequeño Pueden meterse Y ahí pues duermes De puta madre Cuando estás ahí Estás protegido De la magia Estás protegido De las Estás seco Es cómodo Da igual que esté lloviendo Fuera Pues bueno Lo dicho Utilidad Tiny servant Tongs Vampirit touch Ves una forma de curarte Con el toque vampírico Pero ya no es curar Y así Pum Y ya está Celestial Del palaca va a treinta pies Y el fantasma se mueve a cincuenta Ya bueno Pero en caso Es que el del palaca Es para luchar Tildom O sea El del palaca Es para cogerlo Montarte Y empezar a hacer ataques Pero a fuego El del mago Pues bueno Puedes viajar más rápido Pero si solamente tienes uno Es un poquito Es un poquito Un poquito Whatever Yo con un mago No viajaría solo La verdad A no ser que estuviese Bastante Bastante Mamadísimo Wall of Sand Esta solamente la prende El wizard A pesar de que tenemos El Recordarán que el de agua El tal Lo prendían todo El de la arena Solamente lo aprende El mago Que básicamente Conjuro Concentración Diez minutos Una acción Conjuras un torbellino De arena En un punto centrado Pues vas a un sitio Reproduces el vídeo De Alola es basura Y alrededor de eso Pues empieza a aparecer Un torbellino Que básicamente Deja cegado A todo el mundo Que esté ahí Y tiene que moverse Tres pies de movimiento Por cada uno Que se mueva Entonces Si es una clase Ese rollo Como un gnomo Como un enano Lo que sea Está jodido En caso de que sea Un humano O alguien que se mueva Treinta Pues se podría mover Diez Divide entre trece El movimiento que tiene Así que bastante interesante En caso de que cambiemos Tenemos L'ojo arcano Tenemos Vanishment Be gone Tenemos los tentáculos Negros Que ya los vimos Con el Great Old One Simplemente que sepan Que es un conjuro De wizard Aunque lo vimos Cuando estuvimos Con la clase de tal Que hace conjuro de tal En un área Empiezan a salir Tienen que hacer Sablaciones de destreza En caso de que no Los tentáculos Empieza a hacer un poquito Entai con su culo Se puede hacer Pero en caso de que lo hagan Que sepan que Si no es Great Old One Si no han invocado a Cazulu Para poder tenerlo Tienen que Haber hecho Ser magos Para atrapar Para hacer ese snare A todo lo que A todo lo que tengan Lo que tenga alrededor Blight Obviamente tiene que estar Por ahí Es el típico conjuro De druida Cuando tengan un druida Van a escuchar Blight 50 millones de veces Pero que sepan que También lo pueden utilizar De un mago Y menos mal Porque eso de pudrir Todas las plantas De alrededor Puede ser bastante interesante Encantar monstruo Confusión Invocar elementales menores Controlar el agua La puerta dimensional Que la vimos ya con la esta Pero puedes hacer La puerta mágica de Doraemon Necesita tomar por el culo Elemental vein Tenemos de nuevo Ever's black tentacles Que de nuevo Mismo conjuro Pero con el nombre propio Because Gary Gygax Le gustaba mucho El swag Fabricate De nuevo Faithful hound Este lo tenemos De nuevo solamente Para el wizard Conjuro nivel 4 Dura 8 horas Y es exactamente lo mismo Que con el caballo De antes Pero en este caso Pues invocamos A un hound Invocamos a un perrito El perrito es Un buen dogo Y básicamente Le puedes decir Al perrito Que se quede vigilando Lo que sea Es invisible A menos que Las criaturas Tengan La posibilidad De ver cosas invisibles El perrito Ve A las criaturas Con invisibilidad Y ve a la gente Que viene del plano Del plano feérico Ignora las ilusiones Y básicamente Funciona con el rollo De una Contraseña Que le tienes que dar Da lugar A situaciones Muy interesantes Lo de darle a Contraseña O quitarle a Contraseña Cuando esto En caso de que no la dé Se pone a ladrar Para avisarte Y además de esto Al comienzo Cada uno de los turnos Muerde a una criatura Que sea hostil a ti Haciendo en caso De que pegue Que pega con tu Spellcasting ability Y tu Proficiency bonus 4 de 8 De daño punzante Así que bastante interesante Si quieres tener un dogo Y tenerle ahí alrededor Y decirle Dogo Vigilame la puerta Dogo Vigilame el libro Dogo ¿Quién viene? Dogo ¿Quién no sé qué? Dogo Muérdele Pues tienes un dogo Para que vaya contigo Y te Y te Y te tal Estás con Estás con Con la esta Funciona un poco Como un familiar Tiene 100 Te puedes alejar 100 pies de él Antes de que la cosa Antes de que la cosa Vaya Vaya Haga Y desaparezca Así que pues Un poquito de cuidado Con este Con este familiar Mejorado Recomendillas Fire shield Galdar Speedy Courier De nuevo tenemos un hombre propio Así que le veremos ahora Le veremos después Greater invisibility Terreno alucinógeno Ice storm Lemons Secret chest Veremos el secret chest Ahora cuando avancemos Locate creature Aquí de nuevo Tenemos el secret chest Por aquí por debajo Raulun su puta madre Pues bueno Ya saben ustedes Cómo funciona Cómo funciona esto Secret chest Solamente lo pueden hacer Los wizard Y los arcana domain Es el mismo conjuro del otro Pero sin el nombre propio Básicamente Te haces un ender cube Gente Es que no No sé qué quieren que les diga Te haces un puto Te haces un puto under cube Tienes ahí un chest Puedes meter cosas en el chest Y pues sacas cosas del chest Es un poco lo que es Tengan cuidado con lo que dejan dentro Porque se puede perder Tengan cuidado De que no se desaparezca Y pues tienes que tener Un chest Para poder hacerlo Que son 5000 piezas de oro Y un chest Chiquitito Chiquitito Una réplica Chiquitito De los mismos materiales Que sea De 50 piezas de oro Así que 5050 piezas de oro Es muy caro Pero ¿Cuánto vale tu libro de conjuros? José Carlos ¿Cuánto vale tu libro de conjuros? Más dinero Así que Cuidito con eso Resilient Sphere Lo pueden hacer El Oath of Redemption Y lo puede hacer el wizard En principio esto Pues ya lo vimos en su momento Te hace ahí La esfera de resistencia Lo puedes reventar Con un disintegrar Pero en caso de que no Lo revienten Básicamente Pues una esfera Aparece Y mete a una criatura Dentro de algo En caso de que la criatura No quiera meterse Dentro de algo Tiene que hacer una salvación De destreza En caso de que falle Se mete dentro de La cáscara de huevo Se convierte en el niño Burbuja Hasta que Acaba el conjuro Perde la concentración O lo que sea Y en el momento En el que estás ahí metido Pues escudo para siempre Así que Bastante interesante Te lo puedes hacer a ti Y luego después Puedes ir rodando con esto A medida que te vayas moviendo Utilizando tu acción Para empujar Te puedes ir moviendo Dentro de la esfera En caso de que no Pues estás ahí En plan un poco invulnerable Pero cuidado No te vayas a tirar lava Y luego pierdes la concentración O alguna cosilla Alguna cosilla de esas Private Sactum Es exactamente La misma mierda Conjuro de 24 horas Casting time Durante 10 minutos Etc 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 120 pies 120 áreas O sea van a ver Que te puedes hacer Una torre chiquita Te puedes hacer Un santuario chiquito Te puedes hacer La mansión de Mordekainen Es el mismo conjuro Pero puedes ir Haciendo mejores cosas Con Mejores cosas con ello Luego aquí ya tiene Efectos chulos Como que El sonido no puede No puede pasar La barrera del área Que estás guardando La barrera Parece como si Estuviese rodeada de niebla Un poco como si fuese Barovia Las reglas son un poquito Son un poquito Esto La gente que está utilizando Divination Spells No puede entrar dentro Del perímetro Las criaturas No pueden ser tarjeteadas Con Divination Spells Incluso si te están Te conocen Y conocen tu nombre Y están buscando ahí dentro Nada se puede Te transportar Dentro del área En el que estás guardando Y el El viaje planar Está bloqueado Dentro del área En el que guarda Así que si te está Persiguiendo algo De otro plano Pues ya sabes Lo puedes utilizar Para tener ahí Una protección maravillosísima Como os decía Vamos a ver muchas cosas Que son para proteger La estabilidad mental Del mago Precisamente porque se supone Que tienen conocimientos Súper súper arcanos Es importante El hecho de protegerlos Mano arcana Madre mía La cantidad La cantidad De veces La cantidad De veces Que viene alguien A decir Quiero hacer este efecto Quiero hacer este efecto Quiero hacer este efecto Y lo que quieren hacer Con mano de mago Que es un puto cantrip Es algo que haría Una mano de Big B O es algo que haría Una mano arcana Es una cosa bárbara Mano arcana Aparece 20 clases de armadura 26 de 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 fuerza 10 de destreza Vida En función de tal En función de no se cuanto Se mueve a 60 pies Puedes moverla como la bonus En caso de que quieras pegar Puedes pegar un putiaso Cerrándolo Y hace 4 de 8 Daño de fuerza En caso de que quieras Coger algo Y levantarlo Y tirarlo donde sea El otro tiene que salvar destreza O si no se va a tomar por el culo En caso de que quieras Agarrar algo Y cuando le agarres A hacerle ahí un Harder Puedes hacerlo En caso de que quieras Agarrar algo En caso de que quieras Poner la mano Para interponerte O para proteger O para que no se mueva Puedes hacerlo En caso de que tal Para dar cover En caso de que no se que Terreno difícil Mientras te está empujando A la mano Porque no te puedes mover Si lo tiras a niveles más altos Anuncia el daño De nuevo Otro de esos conjuros En los que alguien dice Podría hacer esto Con la mano de mago Y yo si podrías hacerlo Pero no con la mano de mago Con la mano arcana Que es un conjuro Nivel 5 Así que pues bueno Mano de Big B La tenemos aquí Exactamente El mismo conjuro Pero no es la mano de Big B Es la mano arcana Porque no tenemos Los derechos de Big B Así que pues tiramos La mano arcana Es exactamente La misma mierda Cloth wheel Cono de frío Conjura elemental Contactar otro plano Controlar los vientos Creación Interesante creación Interesante creación Esto no es el típico No es el típico El típico conjuro Que te puedes pillar Rollo de usar y tirar Pero para villanos Y para cosillas de estas Está muy interesante Si quieres jugar Rollo con un alquimista Que está creando Mithral Que está creando cosas Súper interesante Si quieres tirar Con conjuros de nivel 5 Scandla Scandla Efectivamente También puede ser La de Scandla Danza macabra Don Dominar persona Soñar Enervación Four step Guías Guías también Súper interesante El guías este Guías es lo que utilicé En Barobia Con ya saben ustedes quién Y súper súper interesante Si quieren jugar A una campaña A largo plazo También lo recomiendo Porque es la típica Magia que solamente Tendría que tener un mago Pillar monstruo Inmolación Infernal calling Lo vimos con el warlock Pero bueno pues ya saben El hecho de pillar Los border evils Los border evils Y que aparezcan De las suyas También es interesante En caso de que vayan a jugar Con esa dote Con ese mago Con una clase un poquito Más nigromántica Y tal Puede ser interesante Para darle sabor Y el legend lord Ya lo vimos con el clérigo Lo volvemos a ver con el wizard Y lo vamos a volver a ver Con los bardos Que este conjuro Si de verdad que me parece Más interesante Con los bardos He escuchado una canción Que recuerda eso Mislead Modify memory Modify memory En principio es para los bardos Para los tal Y es para el trickery domain Así que en el trickery domain Deberíamos de haberlo visto Pero bueno pues básicamente Tienes que hacer una salvación De sabiduría Condentación de un minuto 30 pies Modificas una Modificas una memory Los efectos que puedas tener Esto pues bueno Dependen un poco De tu director de juego Depende un poco De lo que te deja hacer De lo que no te deja hacer Esta clase de historias Pero pues Pues eso que es Dice que una memoria Que hayas cambiado No necesariamente Tiene que afectar Como una criatura Se comporta Especialmente Si la memoria Se contradice Con las inclinaciones naturales El alignment O los belief Una memoria Que se haya modificado Y lógicamente Como implantar una memoria O esta clase de historias Puede hacer que el GM Intente ¿Sabes? Se tome una pequeña venganza ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor Tú matas a alguien Y cuando matas a alguien Le tiras a alguien Un cambiar memoria Y dices Este alguien Nunca estuvo aquí Y a lo mejor Tienes a alguien Que pone una ilusión menor Y con la ilusión menor Lo tapa Hasta que se acabe El conjuro La otra persona dice Es verdad Si nunca estuvo aquí Y se olvida De ese detalle Pero si le intentas Convencer por ejemplo Un dragón De que ya no le gusta el oro Es contradicción A lo que sea Su naturaleza Y no va a funcionar Entonces por eso digo Que tenemos un conjuro Que hay que ver Cómo lo utilizas Hay que ver Cómo lo hablas Con el director del juego Y hay que ver Un poco lo que tal Porque si no Pues bueno Vamos a cagar Tenemos el Rarish Telepatic Bond Que lo tienes El conjuro de la paz Y en el Wizard De nuevo Volveremos a verlo Como Telepatic Bond En el momento En el que lleguemos a esto Fuerza telepática Que te conectas con alguien Necesitas El componente verbal Somático y material Una hora De duración Una acción De casting time Que puede ser ritualístico Cosa que esté interesante Y pues Te linkas telepáticamente Esto es un poco Parecido A lo que hacen Los Call of Stars Simplemente por existir Pero pues es un conjuro Nivel 5 Así que bastante Bastante tal Lo bueno de esto Es que la comunicación Es posible Sobre cualquier Distancia Siempre que no salgas Del plano de existencia Así que eso De poder comunicarte Telepáticamente Con cualquiera Puede ser Puede ser chulo La duración Es una hora Y como ven ustedes No tiene concentración Entonces esto Para rolear Está increíble El hecho de que puedan Ustedes por ejemplo Con un patrón Hacer una comunicación Tirarle una comunicación Telepática A uno de los jugadores Puede ser Increíble Pero increíble Entonces pues eso No lo piensen como Boa Pero si puedo Utilizar mensaje Y mensajes igual Y es un country No porque esto Excede las estas Y va un poquito Va un poquito para allá Scrine Sim Skill Empowerment Steelwind Sprite Summon Draconic Summon Draconic Ya saben ustedes Que el Draconic Spirit Es relativamente nuevo De Fisban Lo vimos cuando tal Porque también los tienen Los Sorcerer También los tienen Los Druidas Y creo que con el Druida No lo vimos Porque todavía no estaban Pero con el Sorcerer Lo vimos Invocar un espíritu De dragón Y empezar a hacer ahí Sus cosillas Interesante Estática sináptica Telequinesis Telepatic bond Exactamente la misma mierda Pero sin el nombre propio Círculo de transportación Si lo utilizas todos los días Durante un año Tienes un círculo de transportación Si van a empezar una campaña alta Le pueden decir A su máster Que llevan utilizando eso Todo el día Y para bien o para mal Tiene un círculo de transportación Delante de su casa Que está interesante Vuelo de fuerza De luz De piedra Transmutar la roca De nuevo transmutar la roca Otro de esos conjuros Que la gente intenta utilizar Como si fuese un country Siempre muy divertido Cuando ocurre Puerta arcana Chainlining Interesante chainlining Bastante destructiva esta mierda Me gusta mucho Si está a nivel 6 Píllense este Círculo de la muerte También bastante interesante Pero cuidado Porque es bastante cara Con sus 500 putas piezas de oro Es más un conjuro de warlock Que de sorcero de wizard Pero en caso de que quieras jugar Con el wizard Y quieras jugar con un nigromante Puede ser súper interesante También Contingencia Este solamente es para el wizard Dura 10 días Casting time 10 minutos De nuevo tenemos Otro de estos conjuros En los que tal Una estatuilla De De ti mismo Que hayas sacado Con ivory ¿Ivory es evano? No es marfil De marfil Decorado con gemas Que valga al menos 1500 de oro No es un conjuro fácil de hacer Pero bueno Está bastante Está bastante bien Coges un conjuro de nivel 5 O más bajo Que puedas castear Y que tenga Una acción de casting Que te tarjetea a ti mismo Y básicamente Pues You can cast The spell Called The contingent spell Como parte de La contingency Castando conjuros Para los dos Contingency Por ejemplo Podría ser Water breathing Que podría simular Un water breathing Que aparezca En tu cabeza O similares Los contingent Spell effects Se hacen inmediatamente Después de la circunstancia Que ocurra Cuando tenga que ocurrir Y el contingent Spell effect Solamente te afecta A ti A pesar de que el conjuro Pueda tirar a otros ¿Qué significa el contingency? El contingency Significa que yo puedo tener Esta estatua Puedo tener esta gema Puedo tener lo que quiera Y la puedo dejar En mi mansión de mago Y cojo mi mansión de mago Y le pego una contingency De caída de pluma Si le pego una contingency De caída de pluma Solamente para mí Porque aunque caída de pluma Se puede utilizar para más personas La contingency Solamente funciona conmigo Significa Que en caso de que yo le diga Que me esté cayendo A tomar por el culo Me tire caída de pluma O que si me estoy cayendo A tomar por el culo Me tire vuelo O que si me caigo En el fondo del mar Me tire respirar bajo el agua Esto básicamente Es como si te pusieses Una runa de alarma Enganchada a un conjuro De nivel 5 o más bajo Que puedas castear Que tenga una acción Y que tenga Que tenga a ti Como objetivo Para poder Casteártelo En caso de salvaguarda Para que pase lo que sea Así que en caso de contingencia Puedes durante 10 días Tener algo de esto Y luego después Irlo rematando Obviamente no se come La estatuilla de ti mismo Así que mientras tengas La estatuilla Y la tengas en tu casa Puedes ir cambiando La contingencia ¿El wizard entonces Se puede castear Revivify Solo si tiene el spell Por el background rancio ese? A ver Se supone que no tiene Revivify Y se supone que la magia Tiene que No lo sé A ver No lo sé Supongo que sí El problema de ese Es que tiene componente material Entonces el componente El componente familiar No sabría decirte Componente familiar No sabría decirte Si No sabría decirte Si funciona o no funciona Supongo que sí Porque consumes el este Para tirárselo Y luego la contingencia Te lo tira a ti Este Habría que irse Al cuarto manual Que es el twitter De Jeremy Crawford Y decirle Que pasa si un mago Que tenga capaz De tirar Revivify Utiliza Revivify Para lanzar una contingencia Y ver que Que pasa Te pone heist Y la condición es Gritar por Frodo Por ejemplo También podría servir Hay que tener un poquito De cuidado con eso Yo diría que no Porque si te mueres Tienes que gastar El uso de conjuro Y si tienes que gastar El uso de conjuro Y cuando activas la contingencia Gastas el uso de conjuro Técnicamente no puedes gastar Un uso de conjuro Si estás tumbado Si estás inconsciente Así que yo diría que con un Revivify No podrías tirar la contingencia Igual si que podrías tirarlo Para un No porque Tiene que ser casting para ti Creo que no puedes Creo que no puedes Estoy pensando Y no Y no No creo que No creo que tal No No lo sé Y si lo gastas a lo mejor Oye Si lo gastas cuando haces la contingencia Igual consumes Y en caso de que no lo uses Lo pierdes para siempre No Ya Gastas la ranura Pero no estoy hablando de la ranura Silvia Estoy hablando del componente material Gastas el componente material Y la ranura Para poner la contingencia Y en caso de que no lo hagas La contingencia se pierde Funciona exactamente igual Que castear un conjuro Mantenerlo Y como reacción utilizarlo Y si no aplica Ya lo has gastado Y lo pierdes En caso de ser así Joder Ya puedes tener dinero Porque si necesitas los 1500 Necesitas tener un sitio donde tal Y necesitas gastar Putos 300 de oro Cada vez que Cada 10 días Sale cara tú Sale cara tu vida Además de esto Tendrías que tener la forma De poder pillar el review Que bueno Es un conjuro nivel 3 Si es lo que es Pero bueno Lo que sea Y ahora homúnculo Solamente lo pueden hacer los wizards Es un poco la Tenemos las estadísticas de homúnculo En el libro de tal Molan mucho Porque son chiquitos Si ustedes han visto Candlekeep Saben que en Candlekeep Hay dos homúnculos Los homúnculos se llaman Cilantro y comino Pues es un poco la forma De coger estos dos Y poder meterles Y que se queden ahí En la esta Solamente puedes tener Un homúnculo Al mismo tiempo Y puedes tirar Este Si tienes este conjuro Mientras tu homúnculo vive El conjuro falla Para hacer el homúnculo Necesitas tener Gastar Pues eso Tener Tener el consume Las estas Y luego después Tener una daga Con joyas Que valga Mil piezas de oro Así que pues bueno Bueno homúnculo Crear no muertos Este vendrá interesante Cuando veamos Lo de la magia Y cromancia Tenemos el Drownwins Instant Summon Que lo veremos Con Instant Summon Ahora lo que lleguemos A la I De Instant Summons Que tenemos ahí abajo Tenemos el Freezing Sphere Solamente de nuevo Otro conjuro Que solamente pueden pillar Los Withers Básicamente salvación De constitución A 30 pies En caso de que no fallen 10 de 6 Es de daño de fuego Este es un conjuro Que funciona Muy similar A los conjuros Que luego después Tienen un uso Durante ese terreno De entre 100 pies De alcance 60 pies Le dejas a la gente Enganchada Se quedan congelados Duró un minuto Las criaturas que tal Tienen que seguir Control de fuerza Para ver si son capaces De liberarse O no liberarse Esta clase de historias Pues bueno Es un You can refrain For fighting the globe After completing the spend If you wish Así que pues puedes asegurarte A pesar de que la escuela De vocación Sería lo suyo Para tirar este conjuro Podrías no tirarlo A alguna zona Tal Es Un poco mucho texto 60 pies Es básicamente Una arena entera No es el típico conjuro Que veo utilizando A no ser que estés En una campaña Con una planicia Muy grande O algo así Porque si no Va a ocurrir El meme de No pregunté Cuánto espacio había Dije Casteo bola de fuego Y ya pues Caguemos bastante fuerte Guards and words De nuevo Muchísimo Muchísimo texto Dura 24 horas Otro casting De 10 minutos Otro componente material Que pues En este caso Son cosas Que valgan dinero Pero que no consumen Y básicamente Lo que haces con esto Es crear el área De 2500 square feet En el que tienes Un área guardada Contra los estos Que tiene la forma Que tú desees Y mientras lo casteas Los individuos No se ven afectados Por lo que tú digas De no sé qué Tienes efectos Para los corredores Tienes efectos Para las puertas Que todos están protegidos Por estas mágicas Las stairs Tienen la Están Como protegidas Del web Spell En caso de que Se pierdan Vuelven otra vez A castellarse Cada 10 minutos Puedes tirar Dancing Lights En 4 corredores Para que cualquier persona Que salga Tenga una luz en la cabeza Y tal Puedes tirar Magic Mouth Para tener como un altavoz Para poder hablar con la gente Y decir Hola Habéis entrado en tal Puedes tirar Stinking Cloud En caso de que quieras Que la gente no entre De determinadas tal Puedes tirar Gasto Win Este conjuro Estos conjuros Yo los llamo Los Hogwarts Porque es como si Te hicieses un Hogwarts Chiquitito Que estuviese protegido De todo Y tuviese efectos mágicos Y esta clase de historias Son más conjuros para villanos O conjuros para NPCs Que conjuros para la party Porque Tener esta clase de historias Es un poco lo que es Pero como si las tiras Durante un año Se crean permanentemente En un sitio Pues si te quieres hacer Los efectos de guarida Que se hacen a ronda 20 iniciativa O lo que sea Que tendría un mago Por estar en tal Pues está bastante interesante Invocaciones instantáneas Dura un minuto Como ritual Y luego la duración dura Hasta que lo dejes de Lo dejes de castear Con un dispel mágico Similar Necesitas mil Piezas de oro En la forma De un Zafiro Y básicamente Pues lo que Lo que Lo que haces Es Dejar una marca Invisible En la superficie De De Objetos Que pesen 10 libras O menos Y tengan dimensiones De 6 pies O menos Y pues básicamente Es como un accio Puedes Mientras Esta marca Invisible Este Enganchada En el Este Que tienes que grabar Utilizando el Zafiro ese De mil piezas de oro Que afortunadamente No se No se consume Pero cada vez Que tienes el conjuro Tienes que utilizar Un zafiro diferente Pues Básicamente Tienes el You can And crash Zafiro Mierda No me había No me había tal Como estaba mirando La parte de abajo Que no se consumía Pensaba que no tal Vale no Luego después Cada vez que tal Puedes usar una acción Para tal Y aplastar el zafiro Que básicamente El ítem que sea Aparece Aparece en tu mano Da igual donde estés Da igual Las distancias planares Y da igual tal Hasta que acabe el conjuro Si una criatura Está Cogiendo tu zafiro Y lo revienta No Te le transporta El ítem A ti Pero La La criatura Que tiene Que tiene El objeto Sabe donde está El objeto Que estás buscando Así que pues bueno Si tienes el anillo único Le puedes escribir ahí La esta con la esta Y dejarlo en casa Te vas a Mordor Y cuando terminas Revientas el zafiro Aparece en tu mano Lo tiras Y te evitas la esta Pero si te pillas Sauron antes de tiempo Te quita el zafiro Y lo revientas Sauron va a saber Donde está El anillo Joder Pues no me había fijado En crashing the sapphire No me había fijado Que lo tenías que reventar Era más útil en mi cabeza Hasta que lo he leído A ver está bien Pero de nuevo Es algo más como para Meter una campaña Para un NPC Y otra cosa El magic jar Básicamente pues Tu cuerpo se reforma En un estado catatónico Vamos a ver Que el magic jar Vamos a ver Que el clon Que creo que es de nivel 7 Y viene rollo ya World of five Bueno World of five Y tal El tensen Transformation Tal Mismo Conjuro Program Illusion Otto Sociluke Más suggestions Donde está Donde está clonar Era nivel 7 Clonar ¿Verdad? Magnificent Mansion Era de nivel 8 Clonar Era de nivel 8 Hostias Vale bueno Vamos a ver Que con clonar Vamos a ver Que con el escudo De la mente Su puta madre Que con las estructuras Que hacemos Que con el magic jar Vamos a ver Que a partir de estos niveles A partir de nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Simulacrum También en nivel 7 Vamos a ver Que lo que nos vamos A encontrar Es muchísimos Muchísimos efectos Para la salvaguarda Del mago Para asegurarse De estar a gusto Estar calmado Estar chill Estar de pana Y seguir con estas mierdas Porque en caso de que no Va a ser tirando Tirando a completa A complicado Esto básicamente Hasta que lo quites Tu cuerpo cae En un estado catatónico Que deja a tu A tu alma Entrar en un Pues en este caso En el jarro mágico Que yo diría Que puede ser un jarro Puede ser lo que quieras Yo una vez En una campaña Utilicé Magic Jar Y lo metí dentro Del corazón viviente De otra Del corazón viviente De otra criatura ¿Por qué el índice? ¿Por qué hiciste esto? Porque es una referencia De Kingdom Hearts Entonces Utilicé el rollo De coger el alma del mago Meterla dentro De otro sitio Y que mientras estuviese Dentro de ese otro sitio Estaba ahí como subyaciente Pero de tanto en tanto Podía tal Todo el mundo se pensaba Que era una simar Porque claro Una vez posees El cuerpo de una criatura Lo controlas Tus estadísticas En juego Se cambian Por las características De la criatura Que metes Su alignment Su inteligencia Su wisdom Su carisma ¿Sabes? O sea Era un poquito el rollo De jugar Como si fuese una simar Pero era una simar Realmente este era el conjuro No quiero hacer spoilers No quiero hacer spoilers De Waterdeep Pero en caso de que sean Ustedes hayan visto Waterdeep O lo que sea Este era el conjuro Que estaba utilizando Cierto personaje Cuando estaba haciendo Ciertas cosas Así que conocen el efecto Si han visto la tal Pero lo utilicé también En otra campaña En el que pues Un personaje al morir Ocurría el efecto Digimon En el que salía Y en el que hacía cosas Y esta clase de mierdas Y pues bueno Luego después hablaron Con esa otra criatura Y esa otra criatura Había cambiado Era como un poco extraña No terminaban de saber Qué pasaba Estaba como Cambiada La otra persona decía Que al haber estado A las puertas de la muerte Como que le había Dado una perspectiva Diferente en la vida Y esta clase de historias Pero realmente pues estaba Jugando un poquito Con un Ansen Y con un Xehanort Porque éramos muy Weeps Y estábamos intentando Meter la referencia A Kingdom Hearts Pero bueno Si quieren jugar Con el concepto Asimar Concepto Jami Yugi Concepto tal El Magic Jar Es el conjuro Que están buscando A partir de nivel 6 Tenemos la Mags Suggestion Esta la vimos con el Sorcerer La vimos con el Warlock Pero es un conjuro Que también es muy interesante Para tener con los magos De alto nivel Esto ya probablemente Estaríamos hablando De Peña un poquito más Un poquito más Strong Prison Sphere Pero aquí ya tenemos La de Otith Luque Tenemos el Irreversible Su puta madre Que este en este caso Es el de Otto La criatura no puede ser Encantada Es inmune a esta Una criatura que ves en el tal Tiene que hacer Una danza Cómica Rollo con la esta La criatura que está Moviéndose Usa este movimiento Para Without leaving the space Es decir Como un chotis Bailando directamente En la esta Desventaja A las salvaciones de destreza Y a las tiradas De ataque Puede seguir tirando Hasta que salve el conjuro Tal cual No que sea El Otto y resiste O el dance Yo lo llamo El Otto y resiste El Chotis Pero eso ya es Porque soy de Madrid Y pues barrimos Barrimos para casa Ilusión programada Lo pueden utilizar los bardos Lo pueden utilizar los wizards Como podemos ver Es un conjuro Muchísimo más de bardo Que muchísimo más de wizard Pero también lo pueden aprender Los wizards 30 pies de alto 120 pies Puedes crear una ilusión Que programes Y que vaya haciendo Una serie de cosas Que hace Como pues Muévete Hazla esta Haz no sé qué De nuevo En el momento En el momento En el que digas Voy a utilizar Ilusión menor Para hacer la cabeza De un dragón Y si alguien se acerca Sale así el dragón Y le acojona Es algo que se puede hacer El nombre del conjuro Se llama ilusión programada Y la ilusión programada Es un conjuro de nivel 6 Que solamente pueden aprender Los bardos Y los wizards Así que Pues bueno Quieren hacer Durante X tiempo Que en caso De que alguien Les aparezca Aparezca así La cabeza de un dragón Y asuste a lo que sea Pueden hacerlo Conjuro de nivel 6 No solamente mago Solamente wizard Y de 30 pies De square Con la esta Shatter Soulgate Summon Finn Sunbeam Tasha Otherworldly Su puta madre Sin el Tasha Ya lo hemos visto Tenshin Transforming tal Su puta madre Lo veremos sin el Bueno de hecho Transforming No espera Otherworldly Vale esto lo vimos con el sorcerer Claro es el Otherworldly tal Pero este Transform No lo hemos visto sin el No está sin el transforming No está Tienes tu scene Y el Wall of Ice No está sin el transforming Que mal Tenshin Tenshin No hagas cockblock Cabrón Bueno Ganas 50 puntos de vida temporales Mientras Pues bueno Es el Tenshin transformation ¿Cómo era? Ah Transformation Sin más transformation Pues bueno Básicamente esto Te invocas un stand Para ti mismo Te pegas una raya de coca 50 puntos de vida temporales Ventaja en tiradas de ataque Con armas simples Y armas marciales Cuando pegas con un arma de ataque Dos de diez Es daño de fuerza Si tienes proficiency Con armaduras Escudos Tal cual Si no la tienes La tienes Si la tienes Pues redunda Tienes proficiency Con salvaciones de fuerza Y de constitución Puedes atacar dos veces En lugar de una Cuando atacas en tu turno Y no es este beneficio Si ya tienes extra attack Por ejemplo Pues siendo Blade Tinger Después de que el conjuro acabe Tienes que salvar Constitución 15 O te comes un nivel De exhaust Así que pues bueno En caso de que te quieras poner Un rollo mamadísimo Te puedes multiclasear De forma chiquita A un bárbaro A un fighter A un ranger A un monk Durante la duración De la transformación De Ensen World of Ice Básicamente de lo mismo Que se puede estar Ustedes imaginando Teniendo en cuenta Que es un conjuro de hielo Salvación de destreza 120 pies Puedes formarle Una cosa esférica Que tal que cual 10 de 6 es de daño De fuego Cuando la gente No salve la mitad En caso de que salve El este Corta Por la zona Donde aparece Cuando lo invocas Si han visto ustedes Castlevania Y han visto ustedes Cómo funciona Mifa ¿Cómo es Mifa? Maifa? Taifa? Taifa es no No me acuerdo Pero bueno Si ven cómo hace esa Que hace los muros Estos de hielo Parte las cosas en dos Esta clase de historias Es un poco exactamente La misma mierda Solo que Pues bueno Además de esto Tiene su buena 12 clase de armadura 30 hit points 10 pies por cada sección Vulnerable al daño de fuego Y esto un poco funciona Exactamente igual Que los de los druidas Que puedes Cortar Parte de uno Parte de otro Esta clase de historias A high rebels En caso de que lo hagas Haces más daño Y luego después La La criatura que se mueve A través de esto Tocando Lo que sea La primera vez Tiene que hacer una salvación de constitución En caso de que no 5 de 6 es de año de fuego La mitad En caso de que pille Uno de tal Bueno Files bastante útil Teniendo en cuenta Que es otro elemento Que puedes poner Entre el enemigo Y tú Cypher Eso era Cypher Coronel de estrellas The light blast Fireball Dragony transformation Dream of the blue veil The thoroughness Finger of the dead The four cage Magnificent Mansion De nuevo 24 horas De nuevo Un minuto De nuevo 300 pies De nuevo Componente material De nuevo Puta mansión Este es Mordekainen Magnificent mansion Que de hecho está aquí abajo Exactamente el mismo conjuro Si han visto ustedes Candlekeep Literalmente Lo que tiene la peña de Candlekeep Es una Mordekainen Magnificent mansion Así que Pues bueno Tenemos por ahí Por ahí tal Otra vez Tenemos el Mordekainen Pero creo que si bajamos Creo que si bajamos No vamos a tener Curioso Que algunos nombres Algunos conjuros Con nombre propio Estén Y otros conjuros Con nombre propio No estén Pero bueno La espada de Mordekainen Creas una espada Que se queda Levitando Como si fuese Un arma espiritual Concerración durante un minuto Casting action 1 Y componente material Cuando aparece la esta Puedes hacer un Melee spell attack Contra una criatura Que veas a 5 pies Y cuando Se lo comes Come 3 de 10 De daño de fuerza Hasta que Acaba el este Como acción bonus Puedes mover la espada Y volver otra vez A atacar Funciona exactamente igual Que la esta Pero a nivel 7 Pues puedes de nuevo Multiclasear un poquito Dentro de uno Dentro de uno De estos Aquí en la parte de arriba Teníamos el Create magen Tenemos aquí Demos magen Galman magen Y hypnos magen Que básicamente Pues son 3 magos diferentes De nuevo si hemos visto Candlekeep Este calviño Nos suena Estaba cogiendo cosas Para no Meta rotelorear Luego después Cuando apareciese La cabeza de algún enemigo O algo así Que supiesen instantáneamente Quien eran Pero bueno Puedes Popear Puedes Popear directamente Esta especie de Horrocruxes Que viven Y tienen Statblocks Pero cuando aparecen Pierdes puntos de vida Igual al challenge rating De estos cabrones Y solamente un conjuro De deseo Puede deshacer Esta mierda Que conjuro de deseo Pues bueno Es de nivel 9 Ya sabemos como funciona El conjuro de marras Así que tengan un poquito De cuidado con el Create magen O vamos a tener Vamos a tener problemas El simulacrium Este que estábamos mirando Antes Para wizard Básicamente Duración hasta que Desaparezca Casting time 12 hours Así que volvemos Otra vez a tener Esta clase de Estas Volvemos otra vez A tener que Meter 1500 piezas de oro En rubis Que vayamos metiendo Y que te vayamos poniendo Con tal Volvemos otra vez A tener Mierdas de estas Hasta que aparezca Pero bueno Simulacrum Pues que creen Ustedes que hace Hace un duplicado Ilusorio De una bestia O un humanoide Que puedas ver Hasta que acabe el conjuro El duplicado Es una criatura Medianamente Real Formado por los componentes Que has utilizado Y aparece Que parece Que es completamente Normal La criatura Tiene hit points Y O sea Aparece con la mitad De los hit points Sin ningún tipo De equipamiento Pero pues La ilusión No sale Estadísticas De la criatura Que hayas Que hayas Que hayas Utilizado A no ser que sea Un constructo El simulacrum Es amigo A las criaturas Que tú designes Obedece Cuando le Cuando le dices Y se mueve Acorde a los deseos Cuando dices El tal Simulacrum No tiene ningún tipo De habilidad Para volverse más poderoso Así que Va incrementando Su nivel U otras U otras habilidades No puede Recuperar O sea No puede Ni subir de nivel Ni recuperar Usos de habilidades Ni puede Resconderla Así que si Si haces Por ejemplo Un monk Y el monk Tiene habilidades Específicas El simulacrum No va a poder Recargarlas Cuando el simulacrum Lo dañan Puede repararlo Un laboratorio Al químico Utilizando más dinero Como no puede ser De otra forma Y cuando Acabas el conjuro El duplicado Explota Se destruye Hacer uno de estos Y meterle Una tremenda crisis Existencial Sería algo Que haría yo En una de mis partidas Y la verdad es que Me gustaría hacer Pero bueno De transporte Y tornado Esto ya lo sabemos A nivel 8 Tenemos clon Que es un poquito La misma mierda Pero literalmente Son clones En caso de que hayan jugado Digo candle Y water En caso de que hayan jugado El invierno Saben perfectamente De que va esto Duración instantánea Es una hora Hasta que lo terminas De hacer Muchísimo dinero Mil de oro Por cada pie Que tal Consume dos mil O sea En función De si eres Más tamaño Menos tamaño Tal cual Nos vamos bastante fuerte A tomar por el culo En caso de Controlar el tiempo Controlar el tiempo De mi plano Dominar monso Fible mind Dragón ilusorio Voy a hacer Lo de que aparece Un dragón Y sea una ilusión No sé qué No sé cuánto Conjuro nivel 8 Ahí lo tienes Bueno Aparece un dragón En un espacio inocupado Que puedas ver La ilusión dura Lo que dure la esta Mientras aparece la ilusión Todo el mundo tiene que hacer Una wish save O está acojonado Durante un minuto Y como acción bonus Puedes mover la ilusión A 60 pies Y en cualquier momento Puedes hacer un cono De 60 pies Originado desde su espacio Del tipo de daño Del tipo de dragón Que hayas escogido Cuando hayas invocado La esta Cada criatura Tiene que sacar Una salvación de inteligencia Se come 7 de 6 Es del daño escogido En caso de que lo salve Me gusta que tengan que hacer Una salvación de inteligencia No de destreza Porque significa Que es todo Psicosomático Y eso está bien La ilusión Es tangible Debido a El rollito chungo De sombra Que has utilizado Para crearlo Pero los ataques Fallan automáticamente La cuestión es Si eres un master cabrón Y atacan Y dicen Crítico Y yo Vale Le das Pero fallas Durido eso ¿Lo haría yo? No, les daría una pista Les daría una pista Luego de decir Hazme una tirada de Hazme una tirada de Hazme una tirada de Para que vean que no es de verdad Porque si no Me cago en todo Pero bueno Lo típico Como todas las estas Con una tirada de investigación Lo suficientemente alta Contra la de Issy del mago Sabes si está o no está Maze Conjuración Una acción 10 minutos Te llevas a la gente A un demiplano De un laberinto Esto es lo típico Que hemos podido ver En la dama Que usa The Lady of Pain La dama del dolor Lo típico Que hemos podido ver En settings rollo Como Magic En los que la gente Se va a una A una especie De tal En Castlevania También Tenemos el corridor ¿No? De Light corridor Como se llame esto Que también tenemos La misma mierda Es lo típico Que hemos visto En 50.000 sitios De La gente se va a tomar Por el culo Tenemos la Mighty Fortress De nuevo Duración instantánea Durante un minuto Componente material 500 piezas de oro Que luego el consumo El este se consume Otra fortaleza Que puede aparecer Y que puede hacer mierdas Que está llena De un Sinservant Que la gente tal Y que obedece No sé qué Que tiene Que si torres Que si no sé qué 15 puntos de AC 30 puntos En función de no sé qué Inmune a veneno Inmune a psíquico En caso de que sea cero Se conecta Y luego después Vamos viendo Como se derriba En función de la esta Dura 7 días Si lo sigues Casteando Durante un año La fortaleza Se convierte en permanente Otra mierda De otro mago Más grande Más fuerte Y más tal Que puedes hacer Si quieres hacerlo tal Telepatía 24 horas Una acción Creas un link Con una criatura Un familiar Lo que sea Y puedes hablar con ella Mientras esté En el mismo plano De existencia Hasta que el conjuro Termine Puedes compartir Palabras Imágenes Sonidos Y cualquier otro tipo De sentimiento A través del enlace Y el target Te reconoce Como la criatura Que lo está comunicando Dato Curioso Dato curioso Una vez Tuve un bardo No yo eh Jugué Con un bardo Y su sueño Era Una vez jugué con un bardo Ustedes saben Lo que dicen Ustedes saben Lo que dice De que Perdónenme De que el orgasmo masculino Dura menos Y es menos intenso Que el femenino Y tal Una vez tuve un bardo Que quería llegar A nivel 20 Utilizar sus últimos Magical secrets Para poder aprender El conjuro de telepatía Para poder unirse Por completo A en este caso Su mujer Que estaban casados Porque su sueño Era experimentar El éxtasis Que él Le producía a su mujer Había llegado Un punto De vanidad De jórnines Y de amor Y estar pagado De sí mismo Que su objetivo Era ser capaz De entender Empáticamente Con su mujer Lo bien Que le hacía A él tal Y yo A ver Me lo dijo un bardo Que era un bardo Del colegio de las espadas En el 4 Pero Pero Ese era su objetivo Estaba hablando con él Y decía ¿Cuáles son tus objetivos? Y me dice ¿Qué objetivos? Digo Sí, no Pues los trades Los bonds Me tienes que decir Un poco lo que tal Bueno, ya se me irá ocurriendo Y cuando se leyó La lista de conjuros Dice Oye, esto lo podría hacer Dice un sentimiento Si es un sentimiento Podría ser un orgasmo Y yo Joder, qué bardo eres Sí, podría ser un orgasmo Ah, pues entonces Ya sé lo que quiero hacer Y bueno Pues ahí estaba Y lo consiguió Y lo consiguió No sé si lo consiguió La partida no llegó a nada La partida fue lo típico De que jugamos tres sesiones Y no volvimos a vernos Pero yo quiero pensar que sí Yo quiero pensar Que dentro de ese universo Él lo consiguió Quiero pensar que sí Invulnerabilidad Eres inmune A todo tipo de daño Hasta que el conjuro acaba Bastante interesante No se No se No se No se peguen contra un conjuro Contra un mago Que sea capaz de hacer conjuros De nivel 9 O lo mismo Nos reímos Tanquear a un mago 10 minutos Es duro Es duro Si tiene palabras de muerte Y esta clase de historias Flipas Si tiene lluvia de meteoritos Polimorfia masiva Flipas Así que pues bueno Bastante bien Invulnerabilidad Uno de los conjuros Que les diría que tienen que pillar En caso de que sean magos Solamente lo pueden utilizar los magos Y por tanto los bardos Pero bueno Ahí estamos Prismatic wall Duración 10 minutos Casting time Un action De nuevo Un puto conjuro De muchísimo Muchísimo texto Ahora lo vemos con calma Y weird Que sería el último Que tenemos que mirar Porque los demás Están de otras clases Concentración de un minuto Una acción 30 pies 120 pies Coges a un grupo de criaturas Y empiezas a crear Cosas ilusorias Que solamente ven ellos Buscando un poco Sus deep spheres Es como tirar Una flock De bogards Luego cada criatura De 30 pies Centrada en un punto De tu elección Tiene que hacer La salvación de sabiduría En caso de que fallen Están acojonadas Y la ilusión tal Hace 4 de 6 de año Psíquico En caso de que no pasen Están tal Todo lo que sea Historia masiva Súper interesante Weird para poder utilizarlo Y de nuevo Solamente lo pueden utilizar Los magos Así que Un conjuro que me gusta mucho Cuando aparece el big body Y hace que todo el mundo Está acojonado Y luego cuando se marcha Deja ahí la marca De lo que ocurrió Un plano de luz Multicolor Vertical Aparece en un punto Centrado Que puede aparecer De una forma Puede aparecer de otra Si empiezas de aquí Si empiezas de allá De ancho De alto Se ve a 20 pies No sé qué XD Luego después En el momento en el que tal Tienes que escoger colores Y cuando escoges colores Cada uno tiene un efecto El rojo hace 10 de 6 de año De fuego Y mientras está Todos los ataques De ranges no mágicos No pueden pasar No pueden pasar tal The layer can be destroyed Con 25 puntos de año De año de frío Porque van como al contrario Año de ácido O la mitad Esto va a ser 10 de 6 En caso de que Los magic Rangieck attacks No pueden atravesar Pero se destruye Con un viento fuerte Yellow La criatura Se hace daño De rayo O la mitad En caso de que no Es destruida Con daño de fuerza Green Hace daño de veneno O la mitad de dental Un passwall Es capaz de Que puedas pasar por esto Blue Hace daño de fuego O la mitad Lo puede destruir Con 25 puntos de fuego Índigo Cuidado con el índigo Cuidadito con el índigo El color de mis ojos Es índigo Que sí Tienes que ser especial Ya me ha quedado claro Tenemos ahí La criatura Está agarrada Tiene que hacer una tirada De constitución Cada uno de sus turnos Para ver qué tal Tiene que salvarla Tres veces Si la salva tres veces El conjuro Termina En caso de que no Se petrifica Y cuidado Porque la petrificación Es bastante bastante gordo Esto El índigo Es literalmente Como meterle En una tirada De salvación De vida o muerte Porque literalmente Puede ser Vida o muerte Pero le puedes sacar En caso de que utilices Conjuro daylight O irse a algún conjuro similar De nivel igual O más alto Y violeta La criatura Está cegada Tiene que hacer Salvaciones Al principio de su turno Una salvación Le acaba La ceguera Si la salva La criatura Es transportada A otro plano Que escoja El gem Donde ya no Está cegado Más veces Y bueno Pues Para destruir esto Tienes que tirar Dispel magic De nivel 8 O nivel 9 Para poder Para poder hacerlo Así que estamos Pregunto yo Pregunto yo Estamos Ante el bigonzo Definitivo Yo digo sí Yo Digo sí Gracias por esa suscripción Gracias por ese prime Por esos dos meses Tengo muchas ganas De jugar contigo Pana A ver si nos juntamos Y lo vemos Muchas gracias Muchas gracias A Cildo Muchas gracias A Tuku Sench Muchas gracias A Lothar Muchas gracias A Fabi Vamos Vamos a ver La esta Creo que he visto Por allá Pablares Voy a estar Media horilla más Si ves que no aguantas No pasa nada Vete a la camita Si ves que no aguantas Quédate Y ya está Es que al principio Había muchas dudas Muchas multiclases Muchas builds Muchas no sé cuántos He hablado de eso Y no contaba con hablar de eso Y en fin Estábamos como estamos Bueno gente Eso ha sido un poco Un resumen De todos los conjuros nuevos Que no habíamos visto Nos faltan 3 o 4 conjuros Que solamente pueden hacer Los bardos Pero en principio Los bardos podrán hacer Esos 4 o 5 conjuros Que nos faltan Y todos los demás A través de Magical Secrets Así que en principio Tenemos un graspa Bastante fuerte De lo que vendría siendo La magia en este juego Y ahora lo que vamos a ver Va a ser Las tradiciones arcanas Tenemos una a nivel 6 Tenemos una a nivel 10 Tenemos tal Vamos a ver un poco Qué es lo que hacen Que vais a ver Que son efectos Muy tontos Porque los efectos Son muy tontos Tenemos el Blade Shingin Tenemos el War Magic Tenemos la orden de los escribas Y luego tenemos Los de las escuelas Que son los importantes Vamos a empezar Con el Blade Shingin Que sé que le gusta A todo el mundo Blade Shingin Magui por favor Ahora no Ahora no Estoy cansado Tengo hambre Tengo prisa Mañana para hablar Es Madruga Quítate por favor Blade Shingin A partir de nivel 2 Tenemos la posibilidad De utilizar La habilidad performance En caso de que no lo tenemos Y podemos utilizar Armadura ligera Y profisisi Con un tipo De arma A una mano De tu elección Normalmente Solían ser dagas Solían ser cimitarras Solían ser cosas Que solamente llevaban Los elfos Y en principio Esto Cuando estábamos En la costa de la espada Estaba por completo Reducido a los elfos Ahora en principio Ya lo puede utilizar cualquiera Antes se supone que también Pero los elfos Tenían que haberte criado Tenían que haberte confiado El secreto de la Coca-Cola Y era como muy difícil Pero ahora ya Pues bueno Lo hace un poco todo el mundo Blackstone Es la furia de los magos Básicamente Cuando la tiras Como bonus action La va a durar un minuto O en caso de que acabes incapacitado O en caso de que lleves Una armadura pesada O enganches un escudo O uses Dos manos O sea Utilices las dos manos Para hacer un ataque Que con un arma Puedes quitar el Bladezone En cualquier momento No necesitas ningún tipo de acción Y mientras está activo Ganas un bono A tu clase de armadura Igual a tu Bonificador de inteligencia 10 pies extra De poder moverte Ventaja en acrobáticas Ventaja en acrobáticas Y ganas Un bono A la constitución Para salvar La concentración Cuando vas a perder Concentración De un conjuro Igual a tu bonificador De inteligencia Con un mínimo de uno Puedes utilizar este feature Un número de veces Igual a tu profisis y bonus Y lo recuperas todo Cuando acabas un descanso Un descanso largo Esto va a ir buffándose A medida que subimos de nivel A nivel 6 Lo que vamos a conseguir Es el multiataque Básicamente atacas dos En lugar de una Cuando tomas la acción de tal Llegas tarde a los multiataques Pero llegas a los multiataques Y además puedes Tirar un cantrip En lugar de uno De esos dos ataques Súper interesante Lo de que puedas tirar Un cantrip En lugar de uno De esos dos ataques Porque te permite Hacer la green flame blade Te permite hacer el lightning lure Te permite hacer la booming blade Te permite hacer Este tipo de cantrips Que ya con la regla opcional De Tasha De que te lo puedes cambiar Te puedes cambiar En función de lo que sea interesante Si estás con gente Que te pega y huye Te interesa el booming Si estás con gente Que es vulnerable a fuego O se juntan mucho Te interesa el green flame En caso de que estés con gente Que lo ideal sea Que los acerques a ti Y pillas un poco de agro Que no sé por qué debería Pero tal te pilla celeste Así que bastante bien Canción de defensa A partir de nivel 10 Puedes absorber daño Mientras tu bladesong Está activado Cuando te comes daño Puedes utilizar tu reacción Y gastar un conjuro Para reducir El daño que te comes Cinco veces El conjuro que has gastado Un conjuro nivel 1 Cinco puntos Un conjuro nivel 2 Diez puntos Y así sucesivamente Y a partir de nivel 14 Tienes la canción de la victoria Que puedes añadir Tu daño de inteligencia A tu melee weapon Mientras tu bladesong Está activado Esto es algo que pillan Los artífices Mucho, mucho, mucho Muchísimo antes Entonces mucha gente Que va a jugar Bladesong Y saben que no van a llegar A nivel 14 Casi prefieren Multiclasear Y pillarlo Yo pues bueno Puede funcionar la build Pero sí que es verdad Que un mago Tres niveles por debajo De lo que tiene que estar Va a ser bastante Bastante peor que tal Pero bueno Lince ¿Dónde vas a ponerla esta? ¿Dónde tal cual? Bueno si ven aquí arriba Van a ver que no he abierto La tierlis Y no voy a poner No voy a Tierlistearlos Es que los magos No puedes tierlistearlos Gente O sea no Es que no puedes Un mago sin su libro de conjuros Es un puto mierdas Un mago Con la escuela de la conjuración Que solamente tenga Un libro de conjuración Es una puta mierda Un mago Que haya preparado Los conjuros equivocados Es una puta mierda El mago Cuando nos vamos A la lista De clases que tiene No tiene nada No tiene habilidades No tiene bonos No tiene Lo único que tiene Es su magia Un mago es tan bueno Como la magia que tenga Entonces si digo Que el Bladesinger es una S Que es una S No nos engañemos Es una puta S Siempre ha sido una puta S En caso de que diga Que el Bladesinger es una S La gente va a decir Que bien Es una S Pero en caso de que diga Buah el de la conjuración Es una mierda Alguien me va a decir Lince pues yo tengo Una de la conjuración Que hace esto 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 Es muchísimo mejor Que esto Que esto Y que esto Es como a ver Pues es verdad Voy a decir Que voy a decir Cuáles son mis favoritas Ok Voy a decir Cuáles son mis favoritas Pero no tiene mucho sentido Rankearlas Porque ya les digo Que es que Es que no Es que Es que es tu libro O sea La mitad de tu clase Es tu libro de conjuros Sin saber cuál es tu libro de conjuros No te puedo rankear uno de estos Es un poco Es un poco tal Casi como el brujo Es peor que el brujo Es peor que el brujo Porque el brujo Tiene muchísimas cosas Que conectan muchísimo mejor Con tal Pero el mago no El mago no tiene nada No tiene nada Haz la tier list Asumiendo que la perspectiva De su clase Tiene la build óptima Podemos hacer eso Pero asumiendo Que tiene la build óptima Ok Ok Pongo un asterisco Súper grande Gente Pongo un asterisco Súper grande Pero súper grande Esto solamente sería En caso de que tuvieses Una build óptima Ok Solamente con build óptima Si no es build óptima Esta lista Se puede limpiar El culo con ella Ok Orden de los escribas Bueno Orden de los escribas Vamos a ponerle la S también A quien queremos engañar Orden de los escribas Es muy fácil Saben ustedes Cuando hay un niño En la esquina Que le dicen Estás todo el día leyendo ¿Por qué no tienes amigos? Y dice Mis libros son mis amigos Ese es el orden de los escribas Literalmente Ese es el orden de los escribas A nivel 2 Tienes una pluma mágica Con esta pluma mágica Puede aparecer en tu mano Cuando tú quieras Porque la pluma Is mighty than the sword No nos engañemos Aparece y tiene las siguientes propiedades No requiere tinta Y cuando escribes con ella Produce la tinta del color que quieres Rosita Obvio Cada vez que utilizas O sea Cuando quieres copiar Hacer una copia de un conjuro De tu spellbook Tardas 2 minutos por nivel Cuando usas esta tal Así que para hacer backups O lo que sea O copiar conjuros Es muchísimo más rápido Y puedes borrar Lo que quieras Que hayas escrito con la tinta Utilizando una acción bonus En caso de que quieras Que la De la esta Así que si le escribes a alguien una nota Le das la nota Y alguien la lea Mientras estás a 5 pies Con una acción bonus Se borran esas palabras Y ya está En caso de que desaparezca la esta Puedes crear otra Cuando quieras Si te mueres obviamente Pues ya Se va a tomar por el culo Awakened spellbook Básicamente Convierte a tu spellbook En un puñetero familiar Es un puñetero familiar El spellbook Se convierte como en parte de tu alma Y básicamente Puedes utilizar el libro Como un spell focus Cuando haces conjuros de mago Así que ya tienes El libro abierto Y lo utilizas como canalizador Para hacer tus mierdas Cuando tiras un conjuro de wizard Que gaste spellos Temporalmente Puedes cambiar El daño Que vaya a hacer Con cualquier otro daño De otro conjuro Que esté dentro Del libro de conjuros En el que estés Que sea del mismo nivel Que tiras Lo que significa Que puedes hacer Bolas de fuego De rayo Puedes hacer Rayos terribles De fuego Cosa que está interesante Cuando casteas Un conjuro Como un ritual Puedes utilizar El conjuro De forma normal En lugar de los 10 minutos Para hacerlo Lo que significa Que esta clase Los conjuros rituales Son gratis Para ellos Mientras tengan el libro Lo abran y lo lean Son gratis para ellos No tienen que gastar Los 10 minutos Una vez usaste de beneficio No puedes volver a utilizarlo Hasta que acabe Un descanso largo En caso de que tengas Que volver otra vez A hacer otra vez El libro Gastando un descanso corto Y utilizando tu Pluma mágica Puedes escribir Los sigils Los sellos Dentro de un libro En blanco O dentro de un libro De lo que tal Y cuando acabas El descanso Que insisto Es un descanso corto La conciencia Del libro familiar Es invocada Dentro del nuevo libro Lo que hace que El libro viejo Se quede completamente En blanco Y el libro nuevo Vuelva otra vez A tener los mismos conjuros Así que te puedes hacer No un duplicado Pero puedes pasar Tu libro de conjuros De uno a otro Sin ningún tipo de problemas Insisto Estos son cosas Que aprendes a nivel 2 Estos son cosas Que aprendes a nivel 2 Si eso no es una S Para ustedes Estamos jugando a juegos Completamente diferentes O sea No lo entiendo La mente manifiesta No está mal Esto básicamente Tu libro se despierta Y tu libro ahora Es un objeto consciente Como acción bonus Literalmente el libro Se pone a volar Y puede levitar A 60 pies De tu espacio Tiene visión en la oscuridad Se puede comunicar Telepáticamente contigo Y cuando Casteas un libro Un hechizo De Wither En tu turno Puedes utilizar Los sentidos Del libro En lugar de De los tuyos Puedes hacer esto Un número de veces Igual a tu profeces y bonus Y lo recuperas Al descanso largo Como pueden ver El descanso corto De nuevo Otra clase de Tasha Lo están matando Como acción bonus Puedes hacer que Se mueva a 30 pies A un espacio No ocupado Que puedas ver Puede pasar A través de criaturas Pero no a través De objetos Y el Spell track Mines Se desaparece En caso de que De que se aleje 300 pies De donde estás tú O si alguien le tira Dispel magic Al este En caso de que El libro familiar Vamos a decir Se destruya Que mueres O que lo quites Con la acción bonus Desaparece también Una vez Conjuras Has conjurado la mente No puedes volver a hacerlo Hasta un descanso largo A no ser que gastes Un conjuro Para volver a hacerlo Pero cuando lo haces Vuelve otra vez A enganchar El mismo conjuro O sea El mismo libro Con tus mismos conjuros Con tu mismo todo A nivel 10 Tienes el Maestro esquivano Que pues básicamente Cuando acabas Un descanso largo Puedes crear Pergaminos Pergaminos Utilizando tu Wizardier Quill En cualquier cosa En blanco que tal El conjuro O sea Tienes que tener Tu libro a 5 pies de ti Tienes que escoger En la lista de conjuros Que puede ser Uno o dos niveles Y tienes que tener Una action time De una acción Y una vez Estés en Estés en el pergamino El poder se mejora Contando como Un nivel más grande O sea que los de nivel 1 Contarían como nivel 2 Y los de nivel 2 Contarían como nivel 3 Puedes castear Esto Este spell del pergamino Como una acción Este pergamino No lo puede leer Cualquier persona Que no seas tú Y desaparece En el momento En el que lo tiras O cuando acabas Un descanso largo Así que tú te puedes poner Unas manos ardientes De nivel 1 Y se castean como 2 Unas manos ardientes De nivel 2 Y se castean como nivel 3 Tienen una casting action De una acción Los tienes en el libro Conjuros Así que los copias Y básicamente son Dos conjuros gratis Que puedes tener Y que puedes escribir Para cuando toque Bastante bastante interesante Y luego después Tenemos el rollo de One with the world Uno con el este Que básicamente tu conexión Con el libro Despertado Se ha convertido Tan profunda Que tu alma Se ha enganchado con ella Mientras este libro Este en tu persona Tienes ventaja Todas las tiradas De inteligencia De arcana Ya que el libro Te ayuda a recordar Lore mágico Y además de esto Cada vez que te tanqueas daño El libro Lo puedes utilizar Como escudo Entonces en caso De que lo hagas Previenes todo el daño Que te hayas comido Da igual De donde If you take damage Da igual el daño que sea Previenes todo el daño Que te hayas comido En caso de que te dices Tu reacción Para protegerse Con la mente espectral En caso de que lo haces Tiras 3 de 6 El conjuro Pierde un número Una combinación Que tu quieras De esos conjuros En función de lo que Hayan salido los dados Por ejemplo Si el total es un 9 Podrías tirar conjuros Que tengan un nivel combinado De 9 O podrías tirar 3 de nivel 1 1 de nivel 9 O lo que quieras En caso de que no tengas Suficientes espacios En el libro de conjuro Te caes a 0 hit points Te caes literal A 0 hit points Una vez Acabas un de 6 Descansos largos Puedes volver otra vez A tirar esos conjuros Incluso O sea Hasta que no termines Un de 6 Descansos largos No puedes volver A tirar esos conjuros Incluso si Los tienes En un pergamino O en otro libro De conjuros Cuando terminas Ese número De descansos cortos Vuelven otra vez Vuelven otra vez A aparecer en tu spellbook Y solamente Una vez usas Esta reacción No puedes volver A utilizarla Hasta un descanso Largo Esto de aquí Te puede literalmente Salvar la vida Es un coste Super alto Es como tirar Un judgment De Yu-Gi-Oh Que va a Saben ustedes Va a A matar Va a reducir Todo el daño A costa de la mitad De tus puntos de vida En este caso Es la mitad De tu potencial mágico Pero es interesante Para salvarte De algo que te puede matar El Master Scriber No está mal Te aumenta El número de usos De los conjuros Más bajos Cosa que puede estar interesante Manifest Mind Es lo más interesante Lo más increíble Que te vas a poder llevar A la boca Precisamente por eso Por convertir Tu libro de conjuros Ya no en algo Que sea fácilmente Trasladable Sino también De estar en un familiar Tenemos el Awakened Spellbook Que obviamente Es algo para tener Nivel 2 Impresionante Que vendría bien Incluso para hacer Un dip En la clase Y subirte Dos niveles de magos Si estás jugando Con otro fullcaster Y el Wizarding Quill Pues igual Bastante bastante interesante El hecho de quitarte Parte de los componentes Y como acción bonus Pues poder hacer cosillas De estas Para mandar mensajes Y borrarlos Muy muy chulo El Order of Scribes Tengo ideas maravillosas Rollo narrativas Tengo ideas maravillosas Rollo De lo que podríamos De lo que podríamos hacer Cómo se podría rolear Alguien que tenga esta relación Tengo ideas de Darle una personalidad Al libro Que tenga que ver con el otro Bastante bastante chulo Así que me gusta mogollón Y el War Magic War Magic Pues tiene el Arc and Deflection Que esto básicamente Esta clase Sé que hay gente Que tiene la War Magic Pero la War Magic Es muy mala O sea Es muy mala Básicamente esto lo que hace Es que cuando te pegan Con un ataque Tienes como una deflexión Mágica Que puedes gastar tu reacción Para sumarte un 2 A tu clase de armadura O un 4 A un Saving Throne Esto está bien El más 4 A un Saving Throne Está interesante Porque te puede servir Para salvar concentración Y el más 2 Para tu clase de armadura En caso de que no te queden escudos O no tengas escudos Lo puedes poner El problema del escudo Es que te dura la ronda entera El problema del Arc and Deflection Es que solamente te dura Para ese ataque When you are hit by an attack Or you fail a Saving Throw You can use your reaction To gain plus To bonus To your AC against that attack Contra ese ataque Así que como es Contra ese ataque Pues bueno Es un poco Es un poco lo que es No es tan bueno Como puede ser cualquiera de los dos Pero el más 4 Para Saving Throw Está bastante bien A pesar de que la reacción Para un mago Es un coste bastante caro Tiene el Tactical Width Que básicamente te da Un bonus en la iniciativa Igual a tu salvación de inteligencia Un poquito igual que Un poquito igual que El Swast Backlorn En caso de que seas un Rogue En lugar de con el Carisma En este caso Con la inteligencia Pero bueno Está bien A nivel 6 Tienes la Power Search Que básicamente es Un número de puntos Un número de polls Que puedes ir acumulando Una vez tienes estos Estos Search Que empiezas siempre con uno Puedes consumirlos Cuando haces un ataque Contra una criatura O un objeto Con un Wizard Spelled Puedes gastar uno de estos Para hacer daño de fuerza extra Igual a la mitad de tu nivel Lo que significa Que a nivel 6 Podrías gastar uno de estos puntos Para hacer 3 puntos de daño extra 3 puntos de daño extra Es una puñetera mierda Gente Tampoco es mogollón La historia es Ya lince Pero si voy acumulando Power Search Puede estar como súper bien Ya pero la forma De acumular Power Search Es que tienes que Hacer un Dispel Magic O tienes que hacer un Contraspell Se supone Que en caso de que Coja ese Contraspell Lo que hace el Mago de la Guerra Es quedarse esa energía Más psíquica Y luego después Poder utilizarla Haciendo esto Pero esto yo no lo veo Como algo para su clase Esto se lo daría A los Magos en general O sea No entiendo demasiado bien Lo que es el Bread and Butter De esta mierda Durable Magic A partir de nivel 10 Mientras Mientras mantienes la concentración En un Conjuro Tienes más 2 Alcance de Armadura Y todos los Saving Thrones Está bien Porque ya no solamente Puedes ponerte Como reacción Un más 2 Y un más 4 Sino que tienes Un más 2 Más 2 Simplemente cada vez Que tienes algo de tal O sea que está interesante Y Deflecting Shroud La Arcan Deflection Que básicamente es La primera esta De más 2 Más 4 Se mejora Y básicamente ahora Cuando usas tu Arcan Deflection Para utilizar esa reacción Tres criaturas que veas A 60 pies Se comen daño de fuerza Igual A la mitad de tu salvación De Wizard Es un poco una mierda El daño que hace No es demasiado bueno Pero sí que es verdad Que eso de poder sumarte Más 2 A la clase de Armadura Y a todas tus salvaciones Y como reacción Sumarte más 2 A tu clase de Armadura Y al Saving Throw En caso de que tengas Una build óptima De personaje O sea este no está en una F Porque si tienes Una build óptima De personaje Sí que es verdad Que son conjuros Que puedes utilizar Todas las putas rondas O sea son efectos Que puedes tirar Todas las putas rondas Pero se nota Que le falta mucho Se nota que está muy Que está muy baja Y se nota que tal Y bueno Nos falta juración Conjuración Divinación Encantamiento Evocación Ilusión Necromancia Transmutación Transmutación Cambia mierda a mierda Necromancia Resucia mierda Ilusión Hace que algo Parezca mierda Evocación Llama mierda Encantamiento Encanta Haces que mierda Creas que la gente Que la mierda Parezca otra mierda Divinación Ves a través de la mierda O adivinas a través de la mierda Conjuración Sacas mierda Y abjuración Que más mierda Sabemos un poquito El meme ese De cómo funciona Y vamos a ver Que son literalmente Cuatro líneas Porque lo que hace Es mejorar Tu uso De esos conjuros En caso de que sea De la abjuración A partir de Nivel 2 Puedes Protegerte Un poquito Con el rollo De la magia Puedes tirar Un conjuro de abjuración De nivel 1 Más alto En este caso Probablemente sea Si estás con abjuración Probablemente sea escudo Básicamente Para crearte Una guarda mágica Que te protege Hasta el final Que acaba Un descanso largo El guard Tiene un número De hit points Igual a Dos veces Tu nivel De mago Más tu Interlinas Modifier Que si empiezas Con un 3 Ya a nivel 2 Sería 2 por 2 4 más 3 Serían 7 Tampoco es la panacea Pero está bastante bien Cuando te comes daño El guard Se come el daño Si le reduces A 0 puntos Te comes el daño Remanente Mientras el guard Tiene 0 puntos No puede absorber El daño Mágicamente Pero la magia Permanece Y cuando casta Tiras un conjuro De abjuración De nivel 1 Más alto El guard Recupera Un número De veces Igual a Dos veces El nivel Del conjuro Que le hayas hecho Una vez Creas este guard No puedes Crearlo De nuevo Hasta que acabas Un descanso largo Esto la gente Me va a decir Linze Esto parece Un escudo temporal Pero con más pasos A ver Es un conjuro temporal Pero con más pasos Pero realmente es la hostia Porque esto te deja Tener tus puntos de vida Esto te deja Tener tu escudo Y esto te deja Tener tu guarda Mágica Que funciona Como puntos de vida Temporales Entonces Te permite Si vas a estar ahí En el meollo Estar bastante protegido A nivel 6 Porque no tiene más efectos Pasaríamos ya A una criatura Que puedas ver A 30 pies Se come daño Puedes lidiar tu reacción Para que el guard Absorbe parte de ese daño Si el daño Se reduce a 0 puntos La guard de criatura Se come el daño remanente Es un poco una mierda Pero el efecto De nivel 2 Está bastante bien Improved duration Cuando tiras Un conjuro de abjuración Que requiere hacer Un check de habilidad Como parte del tal Como contest Pero el display magic Sumas tu proficiency Bonus A esa actividad Así que en caso De que quieras hacer Conters o dispel magic Normalmente tú Vas a poder matar El efecto de los otros Porque se te va mejor Hacer las cartas trampa Y tiene resistencia A nivel 14 Resistencia Saving Thrones Contra conjuros Y tiene resistencia Al daño De los conjuros Que tal Abjuración Pues a ver Los hay mejores Pero está bastante bien O sea En caso de que En caso de que Estemos con Es que es lo que digo O sea Las subclases Es que son de mentira Gente Es que son tres Es que menos La de las escribas Menos el Baiting Y menos el Mewar Magic Los demás son tres líneas Son tres líneas Es que siempre que tiras Un conjuro De esta casa ¡Wow! Se viene Pero es rollo Siempre que tiras Algo de esa casa Entonces Pues bueno Depende un poco De los conjuros Depende un poco De tu nexo Entonces esto es En caso de Que estén jugando Ustedes bien En caso de que Si tienen el de abjuración Tengan muchos conjuros De abjuración Sepan cuál es el deber De la cosa de abjuración Hayan equilibrado Su libro de conjuros Para asegurarse Que la relación Está en un point No la gastan en gilipolleces Esta clase de historias En caso de que no Los efectos van a ser Peores de lo que parecen Así que pues bueno Tengan un poquito de tal Y también tengan en cuenta Que todos estos efectos Son del libro básico Entonces claro Pues van a estar más bajos Por obvios motivos La conjuración La conjuración En este caso Pues conjurar mierda Invocar ahí cosillas Básicamente al comienzo Cuando empiezas A estudiar esta escuela El tiempo Y el oro Que tienes que gastar Para copiar conjuros De conjuración Se reduce la mitad Eso va a pasar con todos Todo lo que sea Copiar conjuros El tiempo y tal Va a revidirse la mitad En la conjuración Conjuración Divinación Encantamiento En todos Eso va para Su respectiva clase Conjuración menor A partir de nivel 2 Cuando seleccionas esto Puedes conjurar Un objeto inanimado En tu mano O en el espacio Un espacio inocupado Que veas a 10 pies Este objeto No puede ser más grande De 3 pies No puede ser más de 10 pounds Son Y la forma Tiene que ser La de un objeto No mágico Que hayas visto antes Una pipa Un mono de peluche Lo que sea El objeto Es visiblemente mágico Y tira un poquito De luz A 5 pies El objeto desaparece Después de una hora Donde puedes volver A utilizar este feature Again Bien o en caso De que se coma Se coma cualquier tipo De daño Bien Transposition A partir de nivel 6 Puedes utilizar tu acción Para transportar A 30 pies En A un espacio A un espacio A un espacio que no veas Además de esto Puedes escoger el espacio Que esté ocupado Por una criatura Pequeña o mediana Y la criatura Y tú Os te transportáis Cambiando los sitios Una vez utilizas esto La criatura No puede utilizarlo Hasta un descanso largo O hasta que Castees un conjuro De conjuración De nivel 1 O más alto Esta habilidad Es muy buena O muy mala A ver A ver Es muy buena Si la sabes con bar Si no la sabes con bar Es una puta mierda Pero si la sabes con bar Es muy buena El hecho de tener Una vez por descanso largo Un teleporte Un Misty Step Gratis O un Misty Step En el que te puedas cambiar Con una criatura Está muy bien Pero la gracia de esto No es poder utilizarla una vez La gracia de esto Es poder utilizarla Cada vez Until you finish A long rest O Castees Un conjuro De conjuración De al menos un nivel O más alto En caso de que tú La adivinación Va a ser una puta juerga Ya os aviso Pues la adivinación Y la de conjuración Son un poco iguales Esa es la historia La gracia es usarlo Constantemente con un para Esa es la cosa La historia está En que si tú te haces Tu lista de conjuros Si te haces tu will Para atinar Conjuración 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 Esto es algo Que siempre vas a tener Como una tarjeta De salir libre de la cárcel Va a ayudarte a moverte Donde quieres moverte Alejarte del peligro Alejarte del daño Mover a una criatura Donde quieras moverte Moverte a donde quieras Que esté tu amigo Delante del big body Y cuando llegas Utilizarlo Para cambiarte Con tu amigo Y que tu amigo Esté delante de tal Y tú te pongas a salvo O sea esto Como tengas sinergia Con tu equipo Y tengas buenos conjuros De conjuración Va a ser impresionante Porque no vas a parar De hacerlo Pero la adivinación Tiene una cosa Que se llama la escalera Si haces una escalera entera Es una habilidad De puta madre Si no haces una escalera entera Es una puta mierda de habilidad Pues en este caso Nos pasa lo mismo Con la conjuración Está muy bien Es un efecto súper chulo Pero tienes que saber utilizarlo Concentración en conjuración Mientras estás concentrando En un conjuro de conjuración La concentración No puede ser rota Como daño de tal Impresionante Increíble Genial habilidad Y Durable Summons Esto vamos O sea tú te pones a invocar mierda Y a partir de nivel 10 No te pueden desaparecer Las mierdas A partir de esto Es un invocador nato Eso está muy bien Y Durable Summons Puedes crear Cualquier criatura Que invoques Tiene 30 puntos de vida temporales La conjuración está muy bien Es un poco mucho texto A mí no me gusta Porque es un poco mucho texto Pero es muy bueno En lo suyo Hace dos cosas Invocar mierda Invocarlas mejor Invocarlas más tiempo Y además de esto Cambiarte Suapearte con los panas Eso está muy bien En caso de que tú Cuando invoques Muevas tus criaturas Y te cambies Con las criaturas También está interesante Con un floco familiar O con cosas de estas Retrasa mucho Lo que vendría siendo El orden en batalla Metes mucha mierda Tienes que lidiar un poco Como los druidas Cuando se ponen a invocar Pero es muy bueno En lo suyo Invocar con más vidas Una tocada de cojones Lo que puedes invocar Que si demonios Que si tal Está muy bien Pero insisto Si no utilizas Mucha conjuración El mejor efecto que tiene Que es el de nivel 6 No va a servir para nada Entonces Asegúrate de que tal La adivinación ¿Qué es la escalera? Pues mira La escalera es muy sencillo La adivinación Aparte de copiar Más barato la adivinación Tenemos el rollo del porcento A partir de nivel 2 Ves pequeños glimpses Del futuro Del momento en el que es tal Cuando acabas Un descanso largo Tiras 2 de 20 Y escribes Los números que hayas salido Puedes cambiar Cualquier tirada de ataque Tirada de salvación O ability check Con una criatura Por las tiradas Que has visto que tal Tienes que hacerlo Antes de la tirar And you replace the roll In this way Only once per turn ¿Qué significa esto? Está muy bien Tío Está muy bien Tú tiras dos veces Los dados Y si te sale Un 20 y un 18 En el momento en el que Alguien Vaya a tirar algo Dices Ese es el 20 Que he predicho Ese es el 18 Que he predicho Y antes de que la criatura tire Porque si no sería como tirar con ventaja Cambias el resultado con esto Es una habilidad que me flipa Pero Depende mucho de la suerte Esto Si sacas tiradas de mierda No te vale absolutamente para nada Pero está bien Está bien Me gusta Porque dice que puedes cambiar Cualquier ataque Cualquier saving throw O cualquier ability check De tú O una criatura Que puedas ver Así que si te salen dos unos O te sale un 1 y un 3 Se lo puedes colar a un monstruo ¿Sabes? Dices Bueno He visto el futuro Y ese beholder Que te acaba de tirar Ese ataque tal Realmente sacó un 3 ¿No? Y tienes el 3 Así que pues bueno Si esta es una campaña muy social O algo Los tiradas son secretas Así que es verdad Que es un poquito Es un poquito más tal Pero me gusta el portento Es un poquito You know Tiene Esta escuela Depende muchísimo de tu master Pero Tiene un poquito Tiene un poquito de tal En la campaña D20 Le dieron Mucho uso a los portentos Y vamos Que se le dieron uso a los portentos Pero es porque Mulligan es un tío Que sabe dirigir muy bien Con el rollito de la adivinación Sabe dirigir muy bien Sabe jugar muy bien Con la esta Pero A ver Un momentín Spell divination Casting divination spells Es sencillo para ti Y solamente Te cuesta La mitad de tus De sus spell casting efforts Si tiras un conjuro de adivinación De nivel 2 O más alto Usando un spell slot Vuelves otra vez a pillar Un conjuro Que hayas gastado Que tiene que ser de nivel más alto Y no puede ser más alto De nivel 5 Esto es la escalera ¿Qué significa la escalera? Que yo gasto Un conjuro de adivinación De nivel 5 Y me da una adivinación De nivel 4 Gasto uno de nivel 4 Y me da una adivinación De nivel 3 Gasto uno de nivel 3 Y me da una adivinación De nivel 2 O sea Esto literalmente es Que yo puedo empezar Tirando un ¿Dónde está este personaje? ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Y cuando lo hago Recupero Un conjuro Que vaya a utilizar Para otro Y si vuelve a ser de adivinación Recupero otro Y si vuelve a ser de adivinación Recupero otro Y si vuelve a ser de adivinación Recupero otro Esto es una cantidad De conjuros gratis Absurda Pero tienen que ser conjuros De adivinación O si no Te corta La escalera ¿Cuál es el problema? Que si tu máster No juega con la adivinación O solamente juega Con la adivinación Para dar información Que habría dado De todas formas Rollo Si no se la doy Con un conjuro de adivinación Te habría dejado Un pergamino O algo de esto Esto es una habilidad Que no vale para nada Que no vale para nada Si tú Utilizas la adivinación Lo utilizas como parte De tu personaje Y te aseguras De que estás jugando Con alguien Que va a saber jugar Con esto Te va a dar información Va a saber mantenerlo genérico Pero vas a poder sacar Algo de ahí y tal La escalera es la hostia Porque te va a motivar A hacer una escalera entera De 5 a 4 De 4 a 3 De 3 a 2 De 2 Pero en caso de que no lo hagas En caso de que El rollito adivinación Lo tenga escapado Esta habilidad No te va a elevar a nada ¿Sabes? Por eso digo que depende muchísimo Del rollito del máster Porque como no tengas un máster Que sepa jugar con esto Que hagaste El tercer ojo Básicamente pues No he visto Doctor Strange Pero he visto los chopeos Pues bueno Aumentas tus poderes De percepción Me pregunto cómo Tienes Dark Vision De 60 pies Tienes visión etérea Ves el plano etéreo 60 pies de ti En caso de que venga alguien Y se vaya al plano etéreo Abres el tercer ojo Y ya sabes dónde está Greater Comprehension Puedes leer cualquier lenguaje Solamente leer Cuidado Y ver en la invisibilidad Puedes ver A criaturas invisibles A 10 pies de ti De nuevo Bastante interesante Tercer ojo Divinación Con muchísima utility Vamos No es tener True Sides Pero es casi casi Como tener True Sides Y luego Portento Portento mayor Vamos a decir Las visiones de tus sueños Se intensifican Y tiras 3 de 20 Cuando usas el Portento En lugar de 2 A mí me gusta mucho La de la adivinación A mí me gusta muchísimo La de la adivinación Me gusta muchísimo La adivinación Me gusta muchísimo Lo meten tremendamente competente Primero porque Te puede hacer una campaña Un personaje todo entero Segundo porque El Portento A partir de nivel 2 Te sirve para los enemigos Te sirve para los villanos Te sirve para todo Y porque la cantidad De conjuros gratis Que tienes con la escalera De liberación Es impresionante O sea De un conjuro en el 5 Que saques uno de 4 De 3 De 2 Y de 1 Es 5 conjuros Por el precio de 1 Tío La cantidad de utility Que tiene El rollo Pero utilizar La rollo del Portento Y el que te dé Prácticamente True Sides En el momento en el que Llegas a nivel 10 Me puto flipa ¿Cuál es el problema? Que tienes que hacerte Un mago de la adivinación ¿Cuál es el problema De hacerte un mago de la adivinación? Que no tienes muchos conjuros Si te haces un mago de la adivinación Y tiene conjuros de adivinación Mínimo uno de nivel 1 De nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Mínimo esos Ya está gastando muchos conjuros Que si el máster No juega contigo Estás perdiendo recursos Estás perdiendo habilidades Estás perdiendo formas Si no vas a poder De hacer la adivinación Y solamente te va a servir Patear 2 de 20 Y cambiarlos de aquí al futuro No te va a servir para demasiado Entonces Entonces Yo la pongo en la A Pero en función de su máster Puede estar en una F ¿Ok? Puede estar Bueno en una F no En una C Porque el efecto de los 2 de 20 Es muy bueno Si su máster no juega Está en una C ¿Ok? No me la No me la No me No me No me toco las narices Que en fin Escuela del encantamiento Esto les va a sonar Porque era la escuela Del señor Thomas Pepe Tenemos la Hypnotic Gaze Bueno No estoy diciendo Lo de que te cuesta la mitad Porque todos los efectos Son iguales Hypnotic Gaze Básicamente puedes encantar A una criatura Como acción Que veas a 5 pies La criatura te tiene que ver Oír Tiene que salvar Wisdom Igual a tu dificultad O está encantado por ti Hasta el final de tu turno La criatura La velocidad de la criatura Se cae a 0 Y la criatura Está 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 como Está obnubilada En los siguientes turnos Cuando usas tu acción Para mantener este efecto Puedes utilizarlo Hasta tu siguiente turno Y siguiente turno Y siguiente turno Y siguiente turno Pero si te vas 5 pies Fuera de la criatura La criatura no te puede ver O no te puede oír O la criatura se come daño Se acaba el efecto Una vez acaba La criatura Sale una de sus salvaciones De tal No puedes volver a utilizarlo Hasta el final de tal Funciona como todos los charms Una vez te lo salvan una vez No puedes volver a utilizarlo Hasta que acabes un descanso largo Está muy bien El Hypnotic Gaze Lo llegamos a ver en Memerron Y la verdad es que Bastante bonito Pulgar arriba Instinctive Charm Encanto natural A partir de nivel 6 Una criatura que veas A 30 pies Cada vez que te vaya a pegar Un ataque Puedes utilizar tu reacción Para que ataque A otra criatura Que tenga dentro del rango La criatura tiene que hacer Una salvación Contra tu dificultad En caso de que falle Ataca a otra Ataca a otra criatura Que no sea Que esté cerca Sin incluirte a ti O a él mismo En caso Si hay muchas criaturas Cerca de ti El atacante Elige A qué criatura Quiere atacar En caso de que salve No lo vas a volver a utilizar Hasta que haga un descanso largo Una vez Usas este tipo de O sea Cuando usa este tipo de feature Tienes que hacerlo Antes de saber Si el ataque te va a dar O no te va a dar Y la criatura Que no puede ser encantada Son inmunes a este efecto Dos o cinco partidas Y murió Ya bueno Pero es un poco lo que es ¿No? En caso de que esté rodeado Pues siempre estará bien Tener un familiar Con este tal Y en caso de que te vaya a atacar a ti Poder redirigirlo al familiar O poder dirigirlo a un Floco familiar Es un algo que has invocado Y con eso asegurarte De tanquear un poquito de daño Así que está bien Es como muy situacional Pero Si juegas con algo que pueda estar Puede funcionar bastante bien Split enchantment A nivel 10 Cuando te das un conjuro de encantamiento De nivel 1 o superior Puedes Coger A Dos criaturas En lugar de una Cosa bastante bien Porque hay algunos Algunos Guías por ejemplo Cosillas de estas Literalmente puedes anular A dos NPCs Cosa que está bien Pero bueno Toman su tiempo Esta clase de historias Y alterar memorias A partir de nivel 14 Cuando casteas un encantamiento Contra una criatura Y la otra criatura Puedes alterar El entendimiento de la criatura Para que no se entere De que le está siendo encantado Adicionalmente Cuando el conjuro acaba Puedes usar tu acción Para intentar hacer Que la criatura Olvide Lo que ha ocurrido Mientras estaba encantado La criatura Tiene que hacer una salvación Contra tu DC O pierde un número De horas De las memorias Que acabe de tal De 1 Más tu carisma Modifier Es una mierda Que sea carisma No entiendo Por qué es carisma En lugar de inteligencia Pero es carisma Y luego después You can make the creature Forget less time El tiempo justo Que tal Para lo típico De ir a una criatura Decir Esto no son los Teroides que estás buscando E irte a la esta Es muy mala Si lo quieres jugar Rollo Super charmer ¿Dónde está? En charmer Aquí está Si lo quieres jugar Rollo Super Lo quieres jugar Rollo Super Solamente a charmer Solamente hablar Subirle el carisma Jugarlo tal Medio con el bardo Medio no sé qué Puede estar chulo Puede estar bastante chachi Pero No es No es No es lo mejor Y justo la de evocación La tiene debajo Y sinceramente No le hace ningún favor La de evocación A partir de nivel 2 Puedes crear agujeros De salvedad De safety En los efectos De asolación de evocación Cuando casteas Un conjuro de evocación Que puedes ver Puedes escoger Un número de criaturas Igual a 1 Más El nivel del conjuro Y esas criaturas Automáticamente Pasan los saving throws Contra el conjuro Y no se comen daño Si normalmente Se hubiesen cogido La mitad del daño En caso de que hubiesen salvado Solamente por esto Solamente por esto Solamente por poder tirar Bolas de fuego Sudándotela Absolutamente todo Sudándotela Absolutamente todo Tiro bola de fuego Pero Pero el bárbaro está ahí No te preocupes No te preocupes Y ya a correr ¿Sabes? O sea Solamente por esto ya Te abre una cantidad De pegada De meteoritos De todo lo que quieras Impresionante Sculpt spells Básicamente Es la cosa esta Potent country Para partir de nivel 6 El efecto de daño De los Cuando una criatura Tiene que salvar Contra una De tus cantrips La criatura se come La mitad del daño En caso de que De que salve Cosa que los cantrips No ocurre En cantrips Si te comes la mitad O sea si salvas No te comes la mitad Con los cantrips potentes Te comes la mitad Cosa que está bastante bien En power evocation A partir de nivel 10 Puedes añadir Tu modificador de inteligencia Al daño De cualquier Conjuro De evocación De wizard Que castees Así que tenemos Un poquito Como la movida De los Como la movida De los La movida De los Joder Lo diré Como el eldritch blast Que le puedes sumar Tu característica Pues en este caso Le puedes sumar El bonificador de inteligencia A partir de nivel 10 Así que ya Pues un cantrips Estaría nivel 11 Haciendo 3 de tal Más tu modificador de inteligencia Cosa que está bastante bien Y luego Además de esto Además dice A cualquier Wizard evocation spell Así que Tiene que haber Algún wizard evocation spell Que vaya Con salvaciones En ese caso Las salvaciones Se comen la mitad Y tu inteligencia O full y tu inteligencia O sea que bastante Bastante bien Overtunnel A partir de nivel 14 Puedes sumar Los wizard spells De nivel 1 A nivel 5 Que hagan daño Puede hacer El daño máximo De ese Conjuro Si lo haces La primera vez que lo haces No hay efectos adversos Si lo usas Una segunda vez Antes de que acabes Un descanso largo Te comes 2 de 12 De año necrótico Por cada nivel Del conjuro Inmediatamente Después de que lo gastes Y cada vez Que lo uses Después Te vas a comer Daño necrótico De un de 12 más Un de 12 más Un de 12 más Un de 12 más Y este daño Ignora resistencia E inmunidad Pero tío Pero tío Pero tío A nivel 14 Decir Tiro bola de fuego De nivel 6 A estas criaturas No les afecta Y la tiro máxima O sea Quiero decir Que eres un clérigo De la tormenta No lo entiendo O sea Increíble Bastante Bastante bonito Una clase De hierro Si lo que quieren Es ver a cosas arder El gnomo me dijo Que quemara cosas Esa es su subclase La de la ilusión Es mi favorita ¿Ok? Es mi favorita No me escondo Bueno el blade zinging Me gusta Pero el blade zinging No lo considero un mago Es su propia El blade zinger Es su clase O sea Una clase de este juego Es el blade zinging Es como El artícipe Es su propia mierda Entonces no lo cuento Como mago La escuela de la ilusión Es mi favorita Puedes Pillar La mitad De las La mitad de las Estas Tienes Improved man Illusion Cuando casteas Mino Illusion O sea A nivel 2 Aprendes Mino Illusion En caso de que Lo hayas aprendido Puedes escoger Otro de tu elección No cuenta como El número de canres Que conoces Y cuando casteas Mino Illusion Puedes crear El sonido Y la imagen Con el mismo casteo Así que ya Tus ilusiones Desde el nivel 2 Son la hostia A nivel 6 Tienes ilusiones maleables Cuando tiras una ilusión Que dura un minuto O más Puedes usar tu acción Para cambiar La naturaleza De la ilusión Viendo que Lo estés viendo Entonces ya No es solamente Que crees una ilusión Que dure un minuto tal Sino que la puedes ir Cambiando A medida que tal Si sigues utilizando Las acciones Así que te puedes Montar una película Puedes reproducir Lo que ocurrió A través de tus recuerdos Y lo vas poniendo Puedes Hacer lo que te salga De los conjuros Con una ilusión mayor Literalmente Lo que te salga De los conjuros De los cojones Con un conjuro De ilusión mayor A partir de nivel 10 Tienes tu self ilusorio Puedes crear una ilusión Que es un duplicado Instantáneo de ti Cualquier Como reacción Ante peligro Cuando una criatura Hace un ataque Con rol contra ti Pues eso da tu reacción Para ponerte Un doble equipo Y la criatura Si el ataque No te da La ilusión También desaparece Una vez lo usas No puedes volver a utilizarla Hasta un descanso Corto o largo Pero está bastante bien Y a partir de nivel 4 Illusory Reality Si agárrense las nachas Has aprendido El secreto De coger La urdimbre De lo que sería La magia de la oscuridad Y convertir tus ilusiones En semirrealidad Cuando haces un conjuro De ilusión De nivel 1 O más alto Puedes escoger Un objeto inanimado O no mágico Como parte de la ilusión Y hacer ese objeto Real Si haces esto Como acción Tienes que ir gastando Tu acción bonus Para que el conjuro siga El objeto aparece Durante un minuto Por ejemplo Puedes hacer La ilusión De un puente Y seguirá siendo tal Mientras vayas Manteniendo tu acción bonus Puedes hacer un yunque Y dejarlo caer Y seguirá siendo real Mientras mantengas Tu acción bonus Puedes hacer Una fuente Que tira agua Y tira agua Y tira agua Y tira agua Y seguirá siendo tal Mientras tengas Una acción bonus Puedes hacer Un bujero Y seguirá siendo real Ahí ya estamos Ahí ya estamos Forzando un poco el límite Porque el agujero Es una ilusión De un agujero Es algo físico O no es algo físico Un pincho Un pincho por ejemplo Y seguirá siendo físico Mientras mantengas Tu acción bonus El objeto no puede hacer daño O no puede Dañar directamente a nadie Pero la criatura No tiene por qué saberlo Si yo literalmente Me pongo a castear Yunques Y los yunques Van cayendo Y van cayendo Y van cayendo Si la criatura No sabe Que son ilusiones La criatura Debería de acojonarse Porque tal Si yo hago Una Iron Maiden De esta Y en la Iron Maiden La utilizo para tal Hago el ¿Sabes? O sea Puede ser Tiene la funcionalidad De la creatividad Que tenga el jugador Literalmente Me encanta esta clase Porque tiene La potencia De que el jugador Haga lo que quiera Con la creatividad Que tiene Y eso me flipa Pero me puto Me puto Me puto flipa Entonces Es buena en lo suyo No voy a decir Que es una barbaridad De clase Es buena en lo suyo Se le dan bien Las ilusiones Ya está Fuera de las ilusiones No tiene algún objeto Como lo tiene que tirar Dos de veinte Es buena en lo suyo Hace ilusiones Muy bien Pero es que a mi me flipa A mi me flipan Las ilusiones Así que es de mis favoritas La necromántica La voy a dejar para el final Porque son ustedes Unos putos edgis Y anda que nos gusta Jugar con putos necromantes Escuela de la transmutación Aprendes mejor Las cosas de transmutación Alquimista Alquimia menor Básicamente A partir de nivel dos Cuando escoges esto Puedes alterar Las propiedades físicas De objetos no mágicos Esto básicamente Pues Coges madera Coges piedra No pueden ser piedras preciosas Coges hierro Coges bronce Coges plata Y puedes transformar Los objetos De uno a otro Durante diez minutos Tienes que estar ahí Haciendo las mierdas Y puedes transformar Un pie cúbico De material En otro Después de una hora Cuesta que pierdas La concentración El material vuelve A la hora de esta original ¿Se puede hacer esto Para tal? Y luego le das a alguien Y no sé qué Dices ¿Me cambias estas monedas De plata Por monedas de oro? Sí se puede Realmente no es una ilusión Así que en principio Durante diez minutos Eso es plata Así que pues Puedes hacer monedas De madera Puedes convertir En monedas de plata Y puedes engañar a la gente Si quieres hacerlo Sí Así es No me escondo Efectivamente Ahí estamos Transmuter stone Bastante bien Durante ocho horas Tienes que estar haciendo Una piedra de transmutación Y la piedra de transmutación Va pillando Va pillando efectos Puede ser Darvision Sesenta pies Incrementa la velocidad En diez pies Mientras la criatura No tiene No tiene sobrecarga Proficiency En los salvaciones De constitución Que es algo que le viene Muy bien al mago Y que debería de tener Pero no tiene Resistencia Daño ácido Daño frío Daño de fuego Daño tal Daño no sé cuántos Escoges el beneficio Que quieres Cuando estás haciendo Tu tal El más útil Yo diría que es el Proficiency Con las Constitución Saving throws Pero también puede ser Resistencia Daño ácido Si sabéis que va a ser Por un dragón También puede ser Velocidad de diez pies En caso de que Sepáis que estéis Uyendo de alguien Darvision Si te vas a la Underdark Pues un poco esto Cada vez que tiras Un conjuro De transmutación De nivel uno Más grande Puedes cambiar El efecto De esta piedra A otra If the stone Is on your person Si lo tienes encima Puedes cambiar El efecto De Darvision Ahora resistencia Ahora tal Cuando haces conjuro De transmutación Que está bastante bien Y si creas una nueva La anterior Deja de funcionar Shift changer A partir de nivel diez Aprendes polimorfia Lo tienes Si no lo has aprendido Aparece Lo puedes gastar Sin gastar Un uso de conjuro Y cuando lo haces Solamente te puedes Tirártelo a ti mismo Y puedes Coger criaturas Que tengan challenge rating De uno o más bajo Una vez tiras polimorfia De esta forma No puedes volver a hacerlo Hasta que acabas Un descanso corto o largo Pero puedes volver a tirarlo Como un conjuro Completamente normal No está mal No soy el No soy el mayor fan Del conjuro de polimorfia Eso de ser una rata Que te reduzcan La inteligencia de una rata Que seas un perro Que te reduce La inteligencia de un perro O algo así No termina de gustarme Pero pues bueno Lo puedes tirar gratis En caso de que pillas Cosas de CR bajo Y luego después Lo aprendes En caso de que no lo sepas Así que pues bueno No está mal Aporta utility Vamos a decir Transmutación máximo Básicamente esto Lo que te permite Es reventar la piedra Mágica que tienes Y una vez revientas La piedra Pues tienes Major Transformation Para ser Restore Life O Restore Youth Restore Youth Te recupera un mínimo De 13 años 3 de 10 en años No te extiende la vida Pero como que te rejuvenece Restore Life Puedes tirar Raise Dead En una criatura Con la piedra De transmutación Sin gastar Un uso de conjuro Y sin necesidad No needing to have The spell In your In your spellbook Así que no tienes que tener Levantada a los muertos Directamente lo casteas Y ya está Panacea Quita todas las enfermedades Todas las maldiciones Todos los venenos Que están Piñándole a esta Un poco como las cosas Estas que Las piedras de cabra Estas extrañas Y además recuperas Todos tus puntos de vida Todos tus puntos de vida Y transformación mayor Puedes transmutar Un objeto Que lo se llama De 5 pies cúbicos En otro objeto No mágico De tamaño similar De valor Igual o más bajo Tienes que estar 10 minutos Con el conjuro Para poder transformarlo Solamente por Panacea Y solamente por Mayor Transformation Este objeto es la repolla Restore Life Es situacional Pero está bastante bien Y Restore Youth Pues puedes llevar Un personaje Que sea rollo de nivel Sabes Que tenga Mogollón de años Que realmente Pues no tenga Tantos años Como parece Me gusta mucho El maestro transmutador Pero llega muy tarde Shapechanger Tampoco es algo Que me vaya la vida en ello Y el transmuter stone Está muy bien El hecho de poder Cambiar los estos Cuando tiras Un conjuro de transformación Pero realmente Esta clase Es buena Lo suyo Y ya está O sea Si te gusta El rollito De la transmutación El rollito De engañar a la gente Con los objetos El rollito De coger Un objeto Y convertirlo En una estatua Mientras tal Mientras no sé qué Mientras no sé cuántos Vas a poder hacerlo Pero en caso de que no Cagaste un poco Sinceramente Si te va el rollo De la alquimia Quieres llevar a un alquimista Y quieres jugar con tal Esta clase está bien En caso de que quieras Llevar cualquier otra cosa Sinceramente Busca otra cosa Porque solamente Es buena de lo suyo En la escuela De la necromancia La necromancia Lo copias más barato Green Harvest A partir de nivel 2 Puedes pillar vida De las criaturas De las criaturas Que matas Con tus conjuros Una vez por turno Cuando matas Una o más criaturas Con un conjuro De nivel o más alto Ganas un número De hit points Igual a dos veces El conjuro O tres veces Si el conjuro Pertenece a la escuela De la necromancia No ganas Este beneficio En caso de que mates Constructos O no muertos Así que ya Empezamos guay Por el hecho de que Pues puedes pillar ahí Un conjuro de nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Pues puedes ir multiplicando Y pillándola Y pillándola Los puntos de vida Un death rolls A partir de nivel 6 Puedes tirar Animar a los muertos Desde tu spellbook En caso de que no lo tengas Conocido Lo tienes conocido Y básicamente Con animal tal Puedes crear Un cadáver adicional O una piedra Una pila de esto Creando un zombie O un esqueleto En función de lo que tengas Para trabajar Si es algo que acaba De estar muerto Un zombie Si es algo de hace Mogollón tiempo Un esqueleto Cuando creas una criatura Un death Usando un conjuro Nigromántico Tiene beneficios adicionales Los números Máximos de la criatura Suben Igual a tu nivel De mago Y además de esto La criatura Tiene Proficiency En Tiene Proficiency Bonus Cuando pega Con los damage rolls Así que Van a pegar Bastante fuerte Injured to death A principio de nivel 10 Tiene resistencia Al daño necrótico Y tus puntos De vida máximos No pueden ser reducidos En caso de que te hagan Los típicos conjuros Que te reducen Los puntos de vida máximos Has pasado tantísimo tiempo Lidiando con las fuerzas Del mal Y los muertos Que ya has aprendido A pasar sus peores efectos Y comando un death A partir de nivel 14 Puedes utilizar tu magia Para traer a los no muertos A tu control Cada una de estas criaturas Creadas por otros magos Como acción Puedes coger cualquier no muerto Que vea 60 pies de ti La criatura tiene que hacer Una salvación de carisma Contra tu DC Y en caso de que pase No pasa nada Pero si falla Te obedece a ti Hasta que vuelvas A utilizar este feature Un death inteligente Es más difícil de controlar Si la criatura Tiene una inteligencia De 8 o más Tiene ventaja En la tirada de salvación En caso de que Falle automáticamente En caso de que tenga Una inteligencia de 12 O más alto Así que no No pueden No pueden comandar Strat Aunque ya sé que les gustaría Si tiene falla Si tiene tal Y puede repetir El saving throw Al final de Cada hora En caso de que De que salga Es libre Así que no pueden Cogerle y someterle Directamente Sé que a ustedes Les gusta mucho El rollito de la necromancia Pero sinceramente Yo le diría que son los villanos El hecho de tener ahí El rollito De coger a los muertos De levantarlos De que peguen más Obedecer Tirar Pegarte con el rey orbante Coger su blight Quedártelo para ti Coger no sé qué Intentar someter un vampiro Tal cosa Está muy bien Gente Denle caña Si lo saben justificar Justifíquenlo Hagan lo que quieran Pero sinceramente Yo lo veo claro Es una clase En principio Para villanos Porque Porque no Porque no No tal School of necromancy Y el clérigo Y el clérigo Y el clérigo El clérigo este De ¿Qué clérigo? Había un clérigo Oh no Había un clérigo Pero supongo que el clérigo Lo pusimos ahí Pero bueno Las dos clases de villanos Vamos a decir Que venían dentro Las dos clases de villanos Que venían dentro Del Este del master Es un poco Es un poco lo que es Es lo que tal Pues bueno gente Eso ha sido Eso han sido los magos La verdad es que He tirado más texto Del que pensaba Hablando del rollito De las builds Hablando de tal Advirtiendo de las cosas En principio iba a venir Leer las cosas del mago Leer los conjuros que faltaban Y hacer las estas Que ya han visto Que han sido 30 minutos Todas las subclases A pesar de que eran 50.000 Han sido media hora todas El monje Cualquier otra que fuese más Habríamos estado una hora Un hora y pico justo Y estas pues eran una gilipollez Porque escoges estos conjuros Y los haces un poquito mejor Los haces con un efecto extra Así que tampoco Tampoco tal Las únicas subclases Entre comillas reales Es el war magic Es la orden de los escribas Es el blade singing Así que el resto Pues da un poquito Da un poquito igual Veremos la cronoturgia Veremos la graviturgia Cuando veamos las clases De Mateo Mercerías Y eso es un poco El rollito del mago Que no dejen que este directo Les desalente En caso de que quieran Llevar un mago Ya les digo que son clases Muy divertidas de llevar Pero tengan en cuenta Que van a vivir Por y para su libro de conjuros Y que la ficha De su personaje Y sus efectos Son los conjuros Que van a poder tirar Y si quieren simplemente Una subclase Una clase Que vaya pillando cosas Vaya tirando efectos Y lo que sea Es magia más chiquita Pero que sean capaces De toquetearla Lleven un brujo Lleven un sorcerer Que también funcionan Muy muy bien Y tienen acceso A muchos de los De los mismos conjuros Este mes que entra De agosto Vamos a acabar Con los bardos Que tienen mucha subclase Todavía nos quedan Nos quedan por aquí A los putitos Creación, elocuencia Glamour, lore Espadas, valor Y whispers De nuevo nos encontramos Algunos como por ejemplo El de las espadas Que es casi Una clase específica Para él En plan híbrida Entre otras clases Casi como dos clases Multiclaseando Para tal Que nos llevarán Un poquito más de tiempo Y en principio Vamos a tardar Muy poco En el departamento mágico Porque es muy fácil Los magos Tienen muy pocos conjuros Que solamente pueden hacer ellos Y todos los demás Los pueden aprender todos O sea A través de nivel Cuando llegan a nivel 10 Cuando llegan a determinados niveles Tienen una cosa llamada Magical Secrets Que permiten Aprender conjuros De cualquier clase De conjuros De cualquier lista Y que se cuenten Como conjuros De bardo Para ellos Así que Pues bueno Va a ser Va a ser interesante hacerlo Son sin duda La clase más maleable Son sin duda De las clases más poderosas Por lo que son capaces De aprender Y de hacer Y son otra clase Que requiere un poquito De preparación Un poquito de build Pero no tanto Como los magos Que son los que Entiendo que son Los verdaderos Dolores en el culo A la hora de hacerte La ficha De esta clase de historias Y Y poco más Para los llorones Que decían que iba a estar En 6 horas Ya sí A ver Podía haberlo hecho en 2 Podía haberlo hecho en 2 2.30 2.35 Lo que sea Podía haberlo hecho Pero me he puesto a hablar La rant De la multiclase Y tal Pues bueno Es un poco Es un poco lo que es No debería haber ranteado un poco Pero me gusta Porque así la gente Que lo pone Ya sabe un poco Ya sabe un poco De qué va Así que pues nada Gente Voy a cortar para YouTube Y muchísimas gracias por venir Un besito Y nos vemos en la próxima Chao